24. El bosque de Balón. Ante la desesperación de Lisbeth, me armé de valor y fui a ver a mi padre, aún a riesgo de descubrirle mi desobediencia. Si yo no hubiera vuelto al salón, como él me advirtió que debía hacer, poco sabría de mi amiga ni, probablemente, del nuevo asesinato. Pero Lisbeth estaba aterrada y yo tenía la seguridad de que él, siendo quien era, podría saber más sobre los crímenes que cualquier otra persona a nuestro alcance. Incluso, estaba convencida de que él sabía mucho más de lo que me había querido contar sobre el libro de Voltaire que de algún modo tenía que ver con los macabros asesinatos. La piel se me erizaba al pensar en ellos. O tal vez era el queso gruyere de los amigos del señor Albert y de Helen que olía desde la otra orilla del Sena y se fabricaba en esa nueva fábrica que daba al río. ¿Quién mejor que mi padre para conocer los secretos más turbios de nuestra sociedad, él, que infundía temor y respeto entre los hombres más bajos? Todos los malhechores lo conocían y a muchos les aterraba tan solo pensar que pudiera acecharlos. También los verdugos se trataban, muchas veces seguían unidos para siempre a través de esa profesión horrenda que a algunos llevaba hasta el alcohol o el suicidio. Y en los calabozos se oían murmuraciones de todo tipo, no hay nada que avive más la lengua que una confesión ante un prefecto de la guardia, un juez, un magistrado, o, lo más, el verdugo. Por eso les era fácil enterarse de los crímenes propios y ajenos, incluso de los que habían pasado sin ser reconocidos, también los de los grandes señores, que disfrutaban de la mayoría de las prebendas, pero no de la de huir de la propia culpa. No todos los rumores respondían a la verdad, pero la red de verdugos, a veces más confesores que ejecutores, de malhechores y de sus carceleros era tan extensa que abarcaba toda la fauna criminal de la bella ciudad de París, y ese era el mejor lugar donde indagar si tenías que mantenerte al margen de las fuentes oficiales. Mi padre era incluso conocido en la corte de los milagros, entre la rue Montorgueil, el convento de las hijas de Dios y la rue Neuve Saint-Saubour, donde se hacinaban los más pobres de los pobres, prostitutas, mendigos y delincuentes, que, según decían, por la mañana se disfrazaban acorde a los quehaceres delictivos que les daban de comer, y se les veía tullidos, ciegos o sordos, y por las noches, sanaban de milagro de todos sus males y defectos, y se dedicaban a la holgazanería. Yo, la verdad, no sabría decir si eso era así o no, aunque veía difícil que alguien pudiera ponerse y quitarse un brazo o una pierna adrede para mendigar. Además, me sentía culpable, mucho más por haberle ocultado a mi padre que durante tanto tiempo Helen y yo habíamos estado enfrascadas en una tarea que a él le habría apasionado. Y quizás había llegado ya el momento de solucionar eso, pues hacía mucho que habíamos dejado de trabajar en las traducciones y a pesar de sus promesas, yo no quería molestarla preguntándole lo que aquel libro significaba. Bajé la cuesta que, empinada, conducía hasta la iglesia de Saint-Laurent, allá en el arrabal de Saint-Martin. Esa mañana había nevado con profusión y no oía ni mis propios pasos, tampoco había nadie por allí, era algo tarde, y las pocas personas que transitaban por ese barrio de París se veían difuminadas a lo lejos, trémulas entre las luces decoloradas de los faroles. No quise que me llevara el cochero. Mejor que no conociera mis andanzas. Atravesé con rapidez la calle de los muertos por donde me había desviado para llegar a la pastelería y entré en ella. Quería comprarle a mi padre algunos pasteles, era tan goloso como yo. Me senté en la silla ante el mostrador para esperar al repostero. El fuego del horno chisporroteaba y el olor dulzón me abrió el apetito. Al otro lado de los vidrios, la nieve comenzó otra vez a caer. Saludé al tendero cuando salió de la trastienda, él enseguida me sirvió mis pasteles calientes envueltos en un apagado papel, le pagué y volví a la calle. Anduve entonces decidida, a pesar del frío que sentía en aumento en mi piel y que ni siquiera la gruesa capa lograba mitigar, hasta la parte alta del arrabal. Tras una media hora, llegué a la casa donde mi padre atendía a los enfermos, en la calle principal, la que lleva a la barrera de Panty. Allí casi nunca se ve un alma, quienes viven en ese lugar lo hacen en cabañas desperdigadas y agrupadas como agujeros de picaviruelas, y muchas de ellas están deshabitadas, y un viento desagradable suele terminar de helarte la piel, enfriado en los cerros de Saint-Caumont, y Belleville. Hasta las ratas, estoy convencida, huyen de aquí. Al ir a entrar en el edificio, oí un ruido a mi espalda y me giré, pero tan solo encontré un perro que, entre la niebla, masticaba el cadáver de un gato, quizás muerto por el hambre. Parecía un milagro de la Virgen que la construcción se mantuviera en pie, levantada con cascotes y recubierta a row de hills por yeso que amarilleaba, se caía por unos lugares y otros no, atemorizaba tan solo el pensar en entrar en ella. El tejado, negruzco y cubierto de musgo, se veía desigual y se hundía bajo la nieve en algunos tramos, los cercos de las ventanas se habían podrido por la intensa humedad y a través de las rendijas el aire frío helaba la piel. Pero había una tenue luz en su interior. Llamé a la puerta. Tardaron en abrirme. Un chiquillo sucio y desaliñado salió corriendo otra vez hacia la oscuridad de la casa en cuanto entré en la estancia. Sobre unas esteras de paja, varios pacientes agonizaban. Otros esperaban en silencio su turno para ser atendidos. La lumbre, casi apagada, apenas se iluminaba al fondo, algunos troncos minúsculos aguardaban su momento. Del techo caían en algunos sitios finos hilos de agua, que se recogían en cuencos de cobre para beber. Dos sillas, una cómoda destartalada y apenas visible bajo el tapete de moire rojo que en otro tiempo quizás habría pretendido darle al mueble cierta elegancia y un cofre con la tapa abierta era todo el mobiliario que allí vi. Al distinguirme, mi padre se levantó y se acercó. Te dije que no vinieras nunca aquí, cada día eres más desobediente. ¿Cómo debe ser? Y ni siquiera te ha traído el cochero. No le he oído llegar. No podía esperar, le dije, y su sonrisa me recibió tan cálida como siempre. Torres más altas han caído por la enfermedad, hija mía, mucho más altas y fuertes que tú y que yo. Se lavó las manos en una palancana con agua limpia y jabón, y me abrazó. Él lo hacía siempre, a pesar de que algunos le llamaban loco. Si no te importa, seguiré con él mientras me cuentas a qué se deben tus prisas, me dijo, señalando a otro hombre más cercano a nosotros. Yo sabía que mi padre atendía a enfermos algunos días cada mes. Los conocimientos que había atesorado gracias, o por culpa, de su execrable oficio, sobre botánica, cirugía y medicina, los usaba a menudo con esa gente que no podía acudir a ningún otro lugar a intentar aliviar sus dolencias, pues muchos de ellos ni siquiera tenían esperanza de vivir más allá de una semana. Gracias a mi abuelo, mi padre se interesó por la anatomía, quien la había aprendido como luego lo hizo él, en un cobertizo, con los cadáveres líbidos, quiso saber cuáles eran los secretos que sus cuerpos ocultaban. El escalpelo y su curiosidad fueron sus libros. De sus observaciones sobre los músculos y las articulaciones dejaron otros como él valiosos testimonios. Cuando tenía pacientes de los que le pagaban, nos sirvió para vivir mejor, también su formulario de recetas, propiedad de nuestra familia, le proporcionaba sus dineros. Aunque todo eso fue antes de que los enfermos disminuyeran, cuando las escuelas y facultades de medicina se organizaron y se empezó a exigir que los practicantes de estos doctos conocimientos tuvieran el diploma expedido allí. Mi padre eso ya no lo vivió. Él sabía que no siempre era posible sanar o calmar a algunos pacientes, en realidad casi nunca lo era, pero creo que de algún modo reconfortaba así en parte sus propias fatigas y dolores del alma. Constituían, en cierto modo, su redención. Por mucho que Aristóteles ya reconociera hace siglos la necesidad de castigar al culpable, mi padre no dejaba de sentirse un criminal, peor incluso que aquellos a los que ajusticiaba. Y al verlo por primera vez allí, rodeado de enfermos moribundos, tuve la prueba de ello. Pero, ahora, él me mira muy pensativo antes de responder a mi ruego de que me revele de una vez cuál era el contenido del diccionario filosófico de Voltaire que había copiado hacía ya tanto tiempo ante las súplicas del malogrado caballero de la barre. No, Amelia. Lo siento, me dice, mojando una gasa en agua jabonosa y pasándosela por la cara al hombre tumbado a nuestro lado. No hay ninguna razón que me haya hecho cambiar de idea. Al contrario, me apena que no siguieras mi consejo y hayas seguido visitando ese salón. Te has puesto en peligro. Y solo tenemos una vida, créeme. La celestial es una estupidez para mantenernos entretenidos y callados. Pero es muy importante, padre. Tienes que ayudarme. Mi amiga cree que también pueden matarla a ella. Me deshice del texto para evitar enseñártelo, así que no voy a decirte cuál era su contenido. No debes seguir dándole vueltas a esto, Amelia. Sé mucho de la maldad humana y detrás de esos asesinatos hay algo increíblemente más perverso incluso de lo que su horrenda naturaleza demuestra. Mi consejo sigue siendo el mismo, no vuelvas allí y, a tu amiga, dile que desaparezca. Yo soy un mísero verdugo, si no me obedeces, no podré protegerte, aléjate de esas damas, no te mezcles con ellas durante un tiempo, cuanto más prolongado mejor. Es el salón más subversivo de París, los enemigos de Madame Geoffrey son peligrosos. En torno a ella hay demasiado misterio y eso debe de ser por algo. María Teresa es una buena persona, padre, y lo que hace es encomiable. Su salón es un lugar donde la verdad resplandece. Le gustaría, sin duda. Ya no son buenos tiempos para los salones como el suyo, donde las mujeres pretenden sobresalir, continúa mi padre, mientras intenta limpiar ahora algunas heridas de la espalda del hombre que se ha girado despacio sobre su sábana mugrienta. Tiene un ojo tapado y el otro cerrado y su nariz espele un ronquido gutural al respirar. Ahora, a pesar de lo que puede parecer, comienza la era de los varones. Será un tiempo muy convulso. Lo dijo el gran Leibniz, vendrán aires de revolución, si no cambiamos nuestra manera de amar. Pero solo ellos disfrutarán los cambios, filósofos, políticos que estén en el lado correcto, personas con poder, agitadores y marrulleros muchos de ellos, pero casi siempre ricos. Los pobres seguiremos como siempre o peor aún. Acéptalo y quédate en tu casa con tu marido. Con tus pinturas. Hasta ahora, lo que hacían en ese salón no parecía trascender demasiado, pero esta nueva muerte tanto tiempo después significa que esas mujeres han puesto en peligro de algún modo lo que los hombres poderosos buscan. Y eso no es buena empresa para vosotras. Pero quiero ayudar a Lisbeth. Está muy asustada. ¿Por qué no me lo cuentas todo? Dudo. Pero es mi padre. En él confío más que en mi propio espíritu. Ella guarda ese libro. La creadora de la secta de las anandrinas tiene el diccionario filosófico de Voltaire en su versión, especial. Asiento. Él se lleva las manos a la cabeza. Parece mentira. Se supone que vuestra naturaleza es endeble, que sois imprudentes, aunque también dulces, pudorosas, modestas, tímidas y reservadas, ah, y que tenéis afición a divertiros. No debería interesaros ese maldito libro. Menudas estupideces se empeñan algunos en defender. Aunque imprudentes sí es verdad que sois. Esto lo demuestra sin duda. Es curioso. Muy curioso. Leibniz es un genio, hija mía. Solo el amor tierno, el amor considerado, nos salvará. Pero te lo dije ya y lo repito, Amelia, Voltaire no es tan inteligente ni tan admirable. Y ese libro no puede ser tan importante para nadie. Ya sé que muchos no entienden lo que Leibniz quiso revelarnos, no es de extrañar con los discípulos que tiene, como ese oportunista de Wolf, y así ha pasado. Pero Voltaire es el más necio de todos los que lo atacan. Pone en duda incluso que descubriese el cálculo a la vez que Newton. Con ese libro de Voltaire podría ocurrir fácilmente que se confunda con la realidad, y entonces estaremos perdidos. Sé que duda. Él sabe más. Ahora, quien no confía en mí sois vos, le digo, agarrándole con seguridad del brazo. Y necesito saber. Nadie va a proteger a mis amigas. No van a investigar esos asesinatos. Solo son mujeres de mala vida puesto que se aman entre sí. Muchos incluso piensan que se lo merecen. Desde los dos primeros crímenes ya han pasado varios años, tiempo más que suficiente para haber encontrado al asesino. Pero sigue impune y además tiene la audacia de volver a actuar del mismo modo. En la ciudad, los cuchicheos se hacen cada vez en voz más alta, también las precauciones aumentan, las madres prohíben salir a sus hijas a la calle si no son acompañadas de alguien de confianza, los niños, por si las moscas, ya no juegan hasta tarde en las callejuelas. Pero nadie ha movido un dedo por descubrirlo. Alguien tiene que ayudarlas. Entonces el hombre que reposa en la camilla abre el ojo sin tapar y me agarra de la mano con fuerza. Es un demonio. Señora, no debéis hablar de él. Vosotros sois piadosos. No deberíais poner en vuestra boca palabras que mienten al diablo. Mi padre mira alrededor, pero los demás enfermos parecen demasiado ocupados con sus propias dolencias y nadie más se inmuta. Deberíamos haber sido más precavidos, Amelia. Estas personas oyen, me dice en voz baja. No se preocupe por mí, dice el hombre y tose. Cuando remite la tos, continúa. ¿De qué podría tener miedo ya? Estoy a salvo de las iras de los hombres, todas las he sufrido en mi vida. Y pocas personas me han ayudado como hace usted, señor Josep. Alguien a quien conozco o yo a ese diablo, un amigo, mientras cometía su gran indignidad. Antoine siempre duerme al raso, alejado de la ciudad, en el bosque de Valoun. Allí fue donde la asesinaron. Si hace buen tiempo, él suele acabar bajo el cobijo de algún matorral. El lugar está apartado de los malolientes rincones donde los demás nos hacinamos por la ciudad y hay caza que lo alimenta. Él es algo diferente, no se acostumbra a su nueva vida. Le despertaron los gritos y, como hace siempre si ocurre algo que no le incumbe, se escondió tras unas matas. Pudo distinguir a un hombre que forzaba a andar a una mujer. Y lo que vio y oyó después fue estremecedor. Aún se esconde por las noches. Esa bestia es el oía las ramas crujir en la calle y la nieve resbalar sobre el tejado y todo lo que ocurría me parecía fruto de ese maldito ser demoníaco del que hablaba el enfermo, que nos acechaba de todas las formas posibles. No creo que Antoine pudiera describirlo ni señalarlo, aunque lo tuviera delante de sus narices. Es un pobre mendigo, como casi todos nosotros, se escondió muy bien para no ser descubierto. Solo distinguiría sombras. Más que verlo, oyó y adivinó lo que ocurría. Aunque acaso importa, bella señora. Mírenos, alguien nos prestaría oídos. Yo si te creo, Lionel, le dijo mi padre, mientras limpiaba una de sus pústulas con un algodón empapado en un líquido que olía fuerte. Gracias, pero, no se ofenda, tampoco muchos le creerían a usted. Mi amigo Antoine contó, aunque nadie de los que estaban allí le hizo mucho caso, que el monstruo, antes de que la mujer gritara y dejara de oírsele a él, le preguntó a ella por un libro. El libro de ese señor que acaban de mencionar ustedes, Voltaire, del que tanto se oye hablar en todas partes, incluso en las calles, como si a nosotros nos fuera a cambiar la vida algo con sus palabras retorcidas y preciosas, para encantar serpientes valdría. Sí. Pero no para darnos pan y cama caliente. Me estremecí. No podía ser que fuera una casualidad. Ese hombre no conocía nada de nosotros, nada de las anandrinas. Y el libro lo tenía Lisbeth. No pude decir ni una palabra. Me eché a llorar y mi padre me abrazó. Con su calor, me consoló. Siempre lo hacía. Para mí él siempre constituyó el mejor reconfortante. Te agradecemos mucho que nos hayas contado esto, Lionel. Eres valiente. Yo ya no temo más que a Dios, señor Josep. Solo a él. Y cualquiera que hiciera lo que Antoine relató se merece pasar por sus manos, mi señor. No solo yo lo sé, casi todos los que dormimos en la calle tenemos noticias de ese monstruo. Incluso en la corte de los milagros se le teme. El asesino no procede de allí, no es un asesino cualquiera, no vive en las calles. No mata para robar y comer. Las prostitutas, al principio, se ocultaban de él. Pero ahora sabemos que las rameras de tres al cuarto no le interesan. Si alguien hubiera investigado de verdad, muchos sabrían cómo ocurrieron los asesinatos y dónde. Y, seguramente, quien los cometió. El hombre cerró el ojo destapado y empezó a toser. Mi padre le acercó una bacinilla llena de agua, que sorbió poco a poco. Cuando se la bebió, me cogió de las dos manos. Me asusté, pero mi padre me miró con tranquilidad. Fuera el que fuera el mal que el desgraciado sufría, no era contagioso. Se acercó al oído y me susurró. «Huele muy bien, señorita. Su cuerpo emana la delicia de la juventud y la belleza». Antoine también me contó que el monstruo no trabajaba solo, que dijo algo sobre sus compañeros, sobre que por fin tendrían lo que estaban buscando. Y mencionó a alguien. «No pidas peras al Olmo, Amelia, que maduran bien en el peral», me dijo mi padre, al tiempo que ponía un dedo sobre sus labios que el otro no vio. «Sí, si dijo algo, sobre un grupo al que todos ellos pertenecían, una sociedad, así la llamó él, la Sociedad de los Hombres Justos. Pero nada sé más de eso, señores, y estoy cansado. Si me lo permiten, aprovecharé el calor y el acomodo para echar un sueñecito». Mi padre lo tapó con una manta roída y me acompañó enseguida hasta una puerta que había permanecido cerrada. Entonces la abrió, entró en la habitación y se despidió de alguien que ocupó su lugar junto a los enfermos. «¿Crees que sabe algo más de lo que nos ha contado?» Le pregunté, esperanzada por el hallazgo. «Indagaré. Pero ahora no es el momento de seguir hablando. Cogió su capa y me indicó que me abrigara yo también. Vamos, te acompañaré, Amelia. Eres una imprudente habiendo venido hasta aquí. 25. El secreto de Helen. Por el camino, dentro de la carroza, mi padre y yo devoramos los pasteles. No dejamos ni uno. Él no quiso que regresáramos a pie, aunque nadie allí atacaría al verdugo de París. Bien, ahora que ya estamos a solas vas a decirme qué más querías saber. La casa de tu marido está a más de una hora de aquí, vienes caminando y sin compañía. Y seguro que sabías que no iba a desvelarte nada de ese libro. No creo que fuera eso lo único que te interesara. No me sorprendió su sagacidad. Me conocía mejor que nadie. Pensé un momento lo que el mendigo había dicho sobre el extraño grupo. Helen también había mencionado algo de los hombres justos, aunque ni Lisbeth ni yo habíamos hecho caso a sus palabras. Pero, si aquella asociación existía en realidad, quizás todo lo demás también fuera real y no una invención de su cabeza enferma. Padre, ¿ha oído hablar alguna vez sobre esa sociedad que ha mencionado el mendigo? La de los hombres justos. Olvídate de ella, nada conseguirás si los persigues. Aquí, están protegidos. Y no tienen que ver con lo que te interesa. Y los dilettanti. ¿Dónde has escuchado ese nombre, hija mía? ¿Crees que tienen algo que ver con las muertes? Son gente muy importante, rica y poderosa. Extranjeros, ingleses, en concreto. ¿Crees que pueden tener algo que ver con los asesinatos? No lo sé. Pero me sería muy útil saber algo más sobre quiénes eran. ¿Útil? ¿Para qué? Últimamente me llegan muchas noticias acerca de esos caballeros. Y son desconcertantes. He leído sobre ellos, si te interesan las exploraciones que ellos costean, puedo pedirle prestado al abate Gomart algunos libros que sus socios o sus amigos escribieron sobre sus viajes, en ellos los descubrirás. No los tengo en mi biblioteca, son demasiado caros, hay que traerlos casi siempre de Inglaterra, o en traducciones muy costosas. Con ese nombre se conoce a los miembros de una sociedad inglesa, la Dilettanti Society. Se creó en 1732. ¿Y qué podrían tener que ver con Helen? Mi padre se relamió los labios. Le quedaban restos de miel. Con Helen. Todo. Tienen que ver todo. ¿Qué es lo que te ha contado ella? Los ingleses descubrieron Grecia hace ya más de un siglo y llevan desde entonces robando sus reliquias, sus estatuas, sus mármoles. Los usan en los palacios y en las residencias de sus aristócratas. En Inglaterra el arte griego antiguo hace furor, se ha convertido en una moda, a la que han contribuido, precisamente, los libros que hablan sobre los griegos, muchos de ellos escritos con el apoyo económico de los Dilettanti, como te decía. Esto te encaja con lo que has escuchado de ellos. Podría ser, sí. Y Helen. Antes, los jóvenes aristócratas solían viajar a Italia en su gran tour, el viaje de estudios con el que terminan su formación, la nueva moda que ahora, aquí, algunos ricos también siguen. Al principio, se quedaban en Roma, pero enseguida empezaron a llegar más lejos. Hace un tiempo, más o menos en 1750, la sociedad financió el viaje de dos de sus miembros, que permanecieron varios años en Atenas para estudiar los monumentos antiguos que aún resistían. Cuando consiguieron llegar tras meses esperando en Venecia que un barco los transportara, midieron y dibujaron las esculturas y los mármoles que encontraron. Allí estuvieron otros dos años, sin poder regresar, pues también les sorprendió una epidemia muy virulenta y se produjeron problemas políticos en la zona que impedían la salida de los barcos. En 1762, publicaron su libro, que en su país sigue siendo muy leído por los de alta cuna. ¿Y cómo se llaman estos hombres? No recuerdo bien sus nombres, pero sus apellidos sí, son Stuart y Rebeth. Rebeth es el padre de Helen. Pero, creí que ella te habría contado todo esto. Es una enamorada de lo clásico, aún no te lo ha mostrado. Es una mujer extraordinaria. Inquietantemente culta. Creí que no tardaríais en encontrar eso en común que ambas tenéis. Me sorprende mucho que no lo supieras. Me sentí estúpida por muchas razones, para empezar, mi suegra no era francesa, sino inglesa. A pesar de su acento extraño, yo siempre había pensado que su apellido era francés. Y nos parecíamos más de lo que creía, su padre también fue quien le inculcó el amor por la cultura griega. Me sentí aún mucho más cerca de ella. Pero también me di cuenta de que mi padre no me había contado todo lo que sabía sobre mi nueva familia, a pesar de que era yo quien pensaba que le ocultaba algo a él. Hasta la publicación de esa obra, continuó sin darle ninguna importancia a su revelación, yo diría que entusiasmado porque ya hacía mucho que no teníamos ese tipo de conversaciones, y sentí una punzada de tristeza que intenté disimular, la civilización romana había sido la que había captado el interés de los eruditos. Su historia, su política, su filosofía, pero también su arte o su literatura han subyugado incluso a muchos de nuestros filósofos y reyes. Sin ir muy lejos, Rousseau lee a Plutarco y Alicurgo. Y los antiguos griegos han dejado de considerarse unos bárbaros, ahora Grecia interesa. Algunos están muy intrigados con el sistema de gobierno que ellos inventaron, la curiosa democracia. Tan alejada de lo que es nuestro rey y sus acólitos. Aunque este interés no es nuevo, ya Montaigne eligió a tres griegos como los personajes más importantes de la historia, Epaminondas, Homero y Alejandro. Algunos incluso piensan que Sócrates es el filósofo más importante. Diderot, Voltero, Rousseau lo veneran. Y la moda no ha hecho más que empezar. Tienes razón, muchos bautizan ahora a sus hijos con nombres griegos. Incluso los que nada saben de Grecia. Pues los dilettantis son en gran parte responsables de que lo griego esté en boga. Han pagado muchas otras expediciones, por ejemplo, la de otro inglés, Robert Wood, que conoció en Atenas a Stuart y Rebeth, y acaba de publicar otro libro con láminas ilustradas cuyos paisajes han maravillado a todos. En su ensayo sobre el genio original de Homero intenta ubicar la Ilíada y la Odisea en la tierra donde sus protagonistas, Ulises y Aquiles, lucharon y donde vivió Homero. También se la debemos a los dilettanti. Pero ¿y qué puede tener que ver ahora Helen con los dilettanti? ¿Crees que trabaja para ellos? ¿Estará participando en alguna de sus investigaciones? Es difícil de saber. Los franceses y los ingleses tenemos formas diferentes de considerar las ruinas, para nosotros, son un sueño que presenta el paso del tiempo y la desaparición de la civilización. Los ingleses, sin embargo, saquearon Grecia, desmontaron lo que quedó del Partenón y lo trasladaron al Museo Británico, junto con sus esculturas y los maravillosos mármoles Elgin, por iniciativa de uno de sus lores, que pertenecía a la sociedad. Incluso querían desmontar alguno de sus museos para reconstruirlo piedra a piedra allí. Los ingleses tenían miedo de que los turcos, que gobiernan en Grecia, destruyan el patrimonio de lo que se empieza a considerar la cuna de nuestra civilización. No sé si Helen, desde París, puede colaborar con ellos en algún proyecto. Las formas son distintas. Y no podría trabajar ella sola, supongo. Pero ¿por qué no se lo preguntas? Mi padre sufrió entonces un ataque de tos. El cochero se detuvo al mismo tiempo. Ya habíamos llegado a casa de mi marido. Padre, ¿se encuentra bien? Está pálido y parece muy cansado. Él me tomó la mano y me la besó. Venme a ver más a menudo, de acuerdo. Me contestó. Y si quieres descubrir quién es el asesino, piensa en quién puede querer evitar que unas mujeres se amen y, sobre todo, porque le interesan, cuando para nadie más son importantes. A pesar de lo que diga el pobre mendigo Lionel, el texto de Volter no es lo que buscan. El asesino que mata por un ideal no viola, impedir que se conozca el contenido de un escrito filosófico, por muy revolucionario que sea, es idealismo. Las mutilaciones, la peluca y la pintura en la cara sí son una demostración de poder, quiere poner en su lugar a las mujeres muertas, y podría obedecer a un ideal, a un valor íntimo. Pero las tremendas violaciones. Eso solo puede hacerlo alguien trastornado, Amelia. Ten cuidado. Y mucho más, tus amigas, no trates con ellas hasta que las aguas se calmen, el asesino volverá a matar. Yo indagaré entre mis conocidos, hay que saber escuchar. Aunque no puedes creer a pies juntillas todo lo que te cuenten, menos de un moribundo. Muchos hablan, pero pocos saben en realidad. Él regresó a su casa en el coche de caballos. Al entrar yo en la mía, Christophe me aguardaba impaciente. Sus padres todavía no habían regresado de la misa y él estaba muy inquieto. No esperó ni a cenar para desnudarme. Ha llegado el momento de irnos de esta casa, me dijo un rato después cuando los escuchó entrar, mientras me tocaba el pelo. Su voz era dulce y su rostro, sereno. Los de una persona normal que acaba de acariciar a la mujer que ama. 26. El Dios de los desamparados. Lisbeth se ocultó como le aconsejé, en espera de las noticias de mi padre. Las asambleas de la sanandrinas se suspendieron durante un tiempo, no solo por miedo, el asesinato de su compañera pesaba demasiado en su ánimo y hubo muchas madres que dejaron la sociedad y también, aunque menos, algunas trívades. Cuando comenzaron otra vez a reunirse, se formó una cadena entre ellas para avisarse unas a otras con solo horas de antelación sobre dónde y cuándo se celebrarían sus encuentros. La secta incrementó sus esfuerzos para permanecer invisible y se dio instrucciones que debían seguir a rajatabla para que nadie volviera a cometer la estupidez de reclamar la posesión del maldito libro, y, sobre todo, que mantuvieran en el máximo secreto sus relaciones y sus encuentros, y ni siquiera las revelaran a amigos íntimos ni a familiares, como habían hecho hasta entonces muy alegremente algunas de ellas, por pura falta de cabeza, sobre todo entre las más jóvenes que buscaban diversión. Y vivir de un modo distinto. En cuanto a mí, el recuerdo que tristemente me viene a la mente ahora de aquellos días convulsos, bien sabe el lector lo que ocurrió pocos años después y lo que supuso para todos aquella revolución, aunque la agitación en las calles ya era patente desde mucho antes, es el de mi pobre padre postrado en su lecho, de repente, le aparecieron algunos bultos en las articulaciones, que crecieron con rapidez. El dolor le encogió el alma desde entonces y de nada sirvieron ni su libro de recetas ni cuántos remedios le prescribieron los doctores con diploma. Incluso el de su majestad vino a visitarlo. Tan solo transcurridas unas semanas, se vio obligado a permanecer en cama, si se levantaba, se mareaba y se desplomaba en el suelo. Así que me olvidé de los dilettanti y de todo lo que aquel hombre nos había desvelado aquella noche nevada. Hasta de alimentarme me olvidé. Solo me preocupaba él. En poco tiempo, adelgazó hasta convertirse en un saco de huesos. Recordaba a los galgos que usaban los nobles para cazar liebres en invierno. Una tarde, llovía con saña y los geimous, en busca de comida o por curiosidad, se atrevían a entrar desde el bosque de Bologne hasta más allá del río ante lo vacía que estaba la urbe, dos hombres vinieron a visitarlo. Se notaba, por su vestimenta y por su manera tímida de inclinar la cabeza ante mi madre y de acercarse al lecho donde mi padre reposaba, que eran de baja estofa, quizás mariscadores, pues también tenían las manos agrietadas de la faena de meterlas en el agua fría buscando las monedas, las joyas y otras riquezas que el río a veces arrastra de quienes las pierden más arriba. Quisieron hablar con él a solas y mi padre nos rogó que así lo hiciéramos. Cuando se fueron, él le pidió a mi madre que saliera a buscarle agua azucarada con limón, que decía aliviarle la sequía de su lengua y de su paladar, y me hizo una seña para que me aproximase. Enseguida le dio un ataque de tos, que no lo abandonaba desde hacía ya meses, brusca y desagradable, y pretendía arrancarle los pulmones. Cuando se calmó, tomó aire y me invitó a acercarme más. Hablaba con dificultad, pero sereno. — ¿Hay algo que debo decirte, hija mía? No me queda tiempo. Creí que ya no era importante, que nada tenía la más mínima relevancia. Pero acabo de comprobar que nunca más que ahora vas a necesitar saber. El asesino, Amelia, lo que nos contó el mendigo de él. No me encajaba, no me encajaba con el tipo de asesinatos ni con el tipo de hombre que los comete. Así que tiré de la lengua a algunos que me debían favores, de esos pobres que se esconden debajo de los puentes y, lo que han conseguido averiguar preguntando a unos y a otros. Ahora tengo las pruebas, aunque por desgracia no les ha dado tiempo aún a confirmar la identidad de los sospechosos. Si sé con seguridad que apoyando al asesino hay personas educadas, ricas y poderosas, a quienes la justicia jamás hará pasar por las manos de ningún verdugo por sus crímenes. Y eso significa, Amelia, que debes dejar de preguntar. ¿Me has entendido? Júrame que lo harás. Lo hice, claro que lo hice, conteniendo las lágrimas le juré por su respetado Leibniz, la única autoridad que él reconocía en el reino de los hombres, que dejaría de indagar y que le rogaría a Lisbeth que se ausentara, y se fuera a conocer otros sitios lo más lejanos posible de la efervescente París. Entonces, al oído, me susurró. Y yo no me equivocaba. No es ese libro lo que estos hombres buscan. A pesar de lo que el mendigo oyera decir al asesino. El libro no es el motivo de sus crímenes. Alguien interesado en ocultar lo que en ese libro se defiende sobre la igualdad de las mujeres podría matar por él, pero nadie que tuviera esos ideales sería capaz de asesinar de esa manera. Sabía entonces el asesino que alguien lo escuchaba y por eso habló de ese libro. Solo quería desviar la atención de su verdadero móvil. Le pregunté. ¿Quién puede saberlo, hija mía? Puede que sí y puede que no. No resulta muy creíble que alguien que mata a Silo haga a la luz de la luna y en un lugar que todos saben que frecuentan los enamorados y los perdidos. Y, entonces, ¿cómo ha llegado usted a esta conclusión? Seguí, desconcertada. Piensa, Amelia, solo piensa. La razón es la más poderosa de nuestras virtudes. No la más valiosa, pero sí la más potente. Aunque poco utilizada, por desgracia. No se te ocurriría ninguna otra forma de asegurarte de que esa versión del libro no saliera a la luz o de que, si lo hiciera, jamás se convirtiera en bandera de causa alguna. Claro que la hay. Pero Voltaire sigue vivo. Y cada vez tiene más renombre. Si fuera su diccionario lo que ellos persiguieran, para neutralizar lo que podría significar, bastaría con amenazarlo a él y asegurarse de que hace correr la voz de que el libro publicado es el verdadero y que cualquier otra copia no es obra suya. Ese libro está prohibido por la policía de libros, pero se puede comprar en cuatro cuartos en cualquier librería clandestina de las muchas que abundan en París. ¿Por qué matar a tantas mujeres de esa peligrosa manera si se puede solo amedrantar a alguien que es un cobarde? Mi padre volvió a toser. Yo apenas le oía, me hablaba a trompicones. Le serví agua, se bebió solo un sorbo y continuó, parándose en cada frase para coger aire y proseguir. Voltaire tiene mucha cabeza, pero pocos arrestos. Y nunca fue valiente, pero ahora es un anciano. Además, conozco bien la naturaleza humana. En esos crímenes hay pasión. También remordimiento. Nadie emplearía tanto tiempo y tanto esfuerzo y tanta pericia en asesinar, si detrás de ese crimen no hubiese o bien un mensaje concreto para alguien, que entiende que la forma de matar significa algo, o bien una satisfacción personal. Pienso que lo mueve la segunda motivación. Si solo tuviera una razón cabal, bastaría con rebanarles a las chicas el pescuezo. Los asesinatos, muchas veces, se resuelven a través de la psicología, todo hombre deja su impronta tras el mal que ejerce. Habla de sí mismo, se descubre en sus crímenes. Y detrás de estos, hay un hombre especial. ¿Qué hombre podría hacer algo así? Tiene que ser un animal. Los animales, Amelia, no se recrean en el mal. Eso solo lo hacemos los hombres. Somos muy humanos en eso, sí. Nos gusta el mal banal. Nos recreamos en su banalidad. Y, en cierto modo, él las quiere y desearía ser normal, pero no lo es, Amelia, eso es lo que le hace tan peligroso. Quiere amar, pero no puede. Por eso las viola así y luego se arrepiente y les corta aquello que les hace mujeres, y las maquilla como si fueran otras, para arreglarlas. Es después, ya muertas, cuando las disfraza de reinas, con pelucas con olor a flores y polvos de arroz. Los disfraces están impolutos. Se los pone al final. El asesino siente placer matando de ese modo y, cuando se arrepiente, intenta mitigar el daño causado. Las palabras de mi padre hicieron que me ruborizara, no estaba acostumbrada a hablar de esos asuntos con él ni, en realidad, ni con nadie. Pertenecían a lo privado y allí debían quedar. También puede ser tan solo un psicópata, sin más, que usa el libro como excusa para matar, dijo tras descansar unos segundos y dar otro sorbo del vaso. La verdad es que es un caso extraño. He nacido y he crecido en medio de la muerte y estas muertes son distintas. El producto de un loco, un desviado, un monstruo. He conocido muchos asesinos así, tuve que ajusticiarlos. Muchos eran seres humanos atormentados por sus pecados. Otros se jactaban de ellos. Pero repite el mismo patrón, así que obliga a tu amiga a que se vaya lejos de París, porque volverá a suceder, es como tantos otros que han pasado por mis manos, reinciden siempre, hasta que los descubren y pierden su cabeza. Y tú, no vuelvas jamás al salón. Tienes razón, a nuestro rey no le preocupa capturar al asesino de unas mujeres desviadas. Por muy nobles que sean, no son más que mujeres. Mi padre empeoró tan solo días después de aquella conversación que me confundió y me entristeció tanto, yo habría deseado que él no hubiera sentido esa preocupación por mí en los últimos instantes de su vida. Me pasaba todo el día a su lado, a los pies de su cama o sentada en un butacón cerca. Ayudaba a mi madre a asearlo y a cambiarlo de postura, ya que apenas podía moverse y empezaron a salirle pequeñas pústulas en la espalda, en los muslos y en los glúteos. Le seguí hablando de Platón, de Aristóteles, de la Ilíada y la Odisea, e incluso llegué a confesarle que había tenido en mis manos aquellos ejemplares maravillosos de Helen y que los había traducido. Le brillaron los ojos. Él me apretaba la mano a modo de respuesta y me sonreía siempre, incluso cuando el dolor le hacía estremecer y el laudano que le administrábamos le dormía entonces durante horas, lo hacía con una sonrisa. Jamás se quejó, por el contrario, cuando le volvía la razón y el habla, incluso nos animaba a permanecer alegres y a salir de aquella triste habitación al menos un rato para ver la luz del día. Todo mejorará, os lo prometo. Algún día volveréis a sonreír al acordaros de mí. Siempre ha sido mi rosa, Amelia. Una flor de Leibniz para mí. Todavía, años después, se me llenan los ojos de lágrimas al recordarlo así, tan enjuto, tan pálido, tan indefenso. Aunque, poco a poco, ese recuerdo empieza a palidecer y se llenan de luz otros más alegres. Esos, ahora sí, son los que ya prevalecen cuando pienso en él. Sin embargo, en aquel momento, ni mi madre ni yo queríamos estar en ningún otro lado más que junto a su cama. Cada mañana, le abría todas las ventanas para que entrase la luz del sol y el aire fresco, le besaba muchas veces, le acariciaba las manos y me sentaba a su lado, hasta que él se despertaba. Podía tardar horas, pues las drogas cada vez eran más fuertes y más alta la dosis necesaria para mitigarle el dolor. Me gustaba entonces mojarle los labios con un paño empapado en agua fresca y perfumarle el cuerpo con aceite de lavanda y agua de jazmín. Llegó un momento en que solo lo alimentábamos con purés líquidos. Todo lo demás lo vomitaba. Un día dejó de poder tragar. Nos temíamos lo peor y yo no abandoné su lecho más que para asearme o ir a hacer mis necesidades. Por el día, mi madre iba y venía, pero por la noche ella sola lo acompañaba, ya que no permitió que yo me ausentara entonces de mi casa y dejara de atender a mi esposo, como era mi obligación, incluso por encima que la de atender a mi padre moribundo. Al amanecer, las dos estábamos juntas, a su lado, cuando el abate Gomart, el amigo de mi padre y mi preceptor, le llevó el santo viático. Enseguida le dio la extrema unción. Él, a quien la vida le había obligado a no ser creyente a base de forzarlo a pecar, se encontró de repente claudicando ante el símbolo que tanto había vilipendiado. Su amigo había vencido. Con voz tranquila, mi padre se limitó a rezar, no quería molestar a quien había demostrado la amabilidad de acudir al lecho de muerte de un asesino, pues eso se sentía él, sí, un asesino de la peor calaña. Y la campanilla de los niños del coro sonó en su pieza y el abate rezó por su alma perdida. Muchas personas, más de las que él habría imaginado jamás, vinieron a despedirse. El señor Albert, Helen y Christoph también. Los tres rezaban. Aunque mi padre tuvo la última palabra, como debía ser. Amigo Gomart, no espere que dé a Dios cuenta de mis acciones, dice mi padre tras otro acceso de tos de los que le dejan exhausto y colorado como un amor a salvaje, y al tiempo se desabrocha la camisa. Ya me he confesado con él a solas y él y yo sabemos en qué obré mal. Pero estoy seguro de que nuestro señor Altísimo no podrá acusarme de lo que tuve que hacer por mandato de los hombres buenos. ¿Cuánto sufrí por ello? No me juzgará cómo lo hicieron muchos de mis compañeros de viaje aquí en la tierra. Y me quedo tranquilo, sí, porque también he podido cumplir mi deseo. Mi padre me mira, yo sé bien cuál es ese deseo satisfecho, sus nietos no van a verse obligados a seguir su senda en esta vida, esa que ha odiado durante toda su existencia. Intento no llorar. Aprovecho para desahogarme cuando él, a menudo en las horas siguientes, se queda dormido. Y Dios misericordioso se ha apiadado de su espíritu en verdad. Por eso, el hombre que yace junto a mí es la mitad del padre que yo amo. Podría cerrar los ojos para siempre en cualquier momento. Miro a mi madre, solloza también entre varias señoras a las que no he visto nunca, todas de luto, que mueven sin cesar el rosario contando lo que tienen que contar en sus oraciones por él. Entonces Christophe se separa de los suyos y se coloca junto a nosotros. Su mirada me parece extraña, sus ojos están alegres, aunque no sonríe. Toma la mano de mi padre y se la besa. Mi madre se acerca también y se coloca junto a ellos. Señor, dice Christophe, permítame decirle que en verdad puede irse muy tranquilo. Yo cuidaré bien de su hija, no le faltará de nada. Ella, aunque no haya tenido aún tiempo para demostrárselo lo suficiente, me ha llegado ya muy adentro y espero poder pasar toda la vida a su lado. Mi padre cierra los ojos. Me asusto, pero percibo su respiración pausada. Christophe continúa. Sin embargo, no puedo dejar pasar esta oportunidad más tiempo, por razones fáciles de entender. Estoy seguro de que mi decisión le hará feliz. He consultado a las autoridades pertinentes y estoy en disposición de solicitar su puesto. Nada en este mundo me agradaría más que llevar sobre mis espaldas la noble profesión que vos habéis practicado con tanta dignidad. Mi padre abre los ojos como movido por un resorte. Quiere levantarse, pero no lo consigue. Mi madre le toma de las manos. ¿Cómo dices? Grita, crispado, deseas continuar con mi trabajo. He oído bien. Eso es lo que vienes a anunciarme. Mi madre permanece impasible. No se mueve, ni parpadea siquiera. El rostro de mi padre se torna amarillento, aunque ya antes me ha parecido demacrado demasiadas veces. Sí, eso mismo. Es habitual que los hijos hagan lo que hacen sus padres, y, entre mis dos padres, yo siento predilección por lo que hace usted. Helen se desmaya y Albert se arrodilla para intentar reanimarla. Yo no puedo dejar de prestar atención a las palabras de mi marido. Y este es el momento más oportuno para ello, aún no han designado a un sustituto. Lo que Christoph afirma es cierto, lo normal es que ya hubieran nombrado a alguien que sustituyera a mi padre, pero desde que cayó enfermo no se ha producido ninguna condena a muerte ni se ha decretado practicar ningún tormento a ningún acusado ni ha sido requerido ningún otro de sus servicios. Así que la elección del sucesor se pospuso, aunque todos, incluido mi padre, piensan que sería elegido alguno de sus parientes que viven alejados, ser el ejecutor de París es un honor para los que sufren por su sangre el estigma de la profesión maldita. Pero eso no puede ser, dice mi padre. ¿Cómo es que deseas algo tan espantoso? No sabes, infeliz, lo que tendrás que hacer si ocupas mi lugar en la administración de París. Dime que eres tan estúpido que desconoces la crudeza de mi profesión. Joseph. ¿Cómo te atreves a hablar así a tu yerno? Le riñe mi madre, intentando mantener el debido respeto en el tono de su voz. Está llorando, o eso parece, pues enseguida se pasa la manga por los ojos. ¿Qué yerno ni qué niño envuelto? Grita él y una mueca de dolor le recorre el rostro. Cuando se le relaja el ictus, continúa, aunque intenta hablar más bajo. Marí, por Dios bendito, no me pongas en esta situación. Durante mucho tiempo creí que la sociedad nos necesitaba y por servirla fui abnegado y me sacrifiqué, pero ¿por qué demonios había de sacrificarse también mi hija? Que la sociedad se arregle con otro, que nosotros ya dimos demasiado por ella. Mucho más de lo que ella dio por nosotros. Joseph, debes cumplir tu palabra, dice mi madre. Y yo siento un puñal en mis entrañas. Hacía mucho que alejé de mí la daga de esta maldición. No puedo creer lo que estoy oyendo. ¿Qué palabra? ¿De qué me hablas, mujer? Yo ya no tengo que cumplir nada, solo a Dios le guardaré cuentas, si es que me las pide, que lo dudo, pero ¿por qué alguien como este mentecato y en su sano juicio querría ocupar mi lugar? Es que puedes explicármelo. Él no tiene ningún motivo para encadenarse a esta horrible vida, ninguno. Si es un hombre pudiente y poderoso, si vive de las rentas y de sabe Dios que negocios. Christophe calla, aunque no quita oídos de la conversación. Yo tampoco. Como mi padre, no consigo entender por qué mi marido está pidiéndole que le dé el visto bueno para sustituirlo. Solo así podrá continuar siendo el verdugo de París, y no es algo descabellado, a menudo los esposos de las hijas de los anteriores ejecutores son los elegidos para continuar con la profesión. Si mi padre consiente, a partir de ahora, será aquello que él tanto odió. Además de su muerte, yo tendré que lidiar con la vergüenza de convertirme en la triste señora del nuevo verdugo de París. Joseph, me juraste que dejaríamos su futuro en manos de Dios. Mi madre le besa en la mejilla y le habla con tono firme, en ese mismo momento sé que todo está perdido. Y él ha decidido. Siempre ha sido un hombre de honor, no es momento ahora de cambiar. Quédate tranquilo. Ella sabrá llevarlo como lo llevé yo. Confía en mí como siempre has hecho. Será feliz como yo lo he sido a tu lado. Mi padre me mira. Sus ojos están llenos de lágrimas, me llama con la mano. Consigue incorporarse con mi ayuda, enganchado él a mi brazo. Mi madre sigue junto a él. No se mueve ni un ápice. Yo quiero morirme si él se va de mi lado. Por favor, que no me deje todavía. Lo siento, mi dulce Amelia, farfulla en mi oído, yo apenas consigo oírlo. Eres lo que más he querido en este mundo miserable, la estrella que me hacía creer que todo a mi alrededor era más luminoso y menos rastrero. La prueba de que mi admirado Leibniz tiene razón, el amor sin condiciones, el amor con ternura, es lo único a lo que podemos asirnos para escapar de las tinieblas. Pero tienes que perdonarme, te lo ruego. Ahora lo entiendo todo. Se casó contigo para conseguir este puesto. Es eso lo que anhelaba. Y siento tanto haberte fallado que no podría llevarme otro dolor mayor a la tumba. Pero ya nada depende de mí. Respira con dificultad, el pecho le sube y le baja en un intento por retener el aire. Se agarra a mi cuello y continúa hablándome con un hilo de voz. No quise creer lo que me contaron y cometí el error de no indagar más. Ahora es tarde. Guárdate de ellos y de los hombres como ellos. En todos mis años de vida he visto muchas maldades, pero no imaginaba que en mi lecho de muerte vería la peor. Ah. Me equivoqué tanto. Pero lo solucionaré. Solo elige bien a quien te confías. Sobre todo, no acudas a ella. Mi padre mira a Helen, que nos ve, pero no nos oye, e intenta respirar. Nadie aquí es lo que parece ser. Y cuídate de tu marido. Con uñas y dientes, si es preciso, mi amada Amelia. Te quiero, hija mía, te quiero mucho, a eso y solo a eso tendrás que aferrarte. En ese momento, las fuerzas le abandonan, el abate Gomart le agarra por el hombro y mi padre le susurra al oído. En el último momento parece que hace las paces con el Dios en el que nunca creyó. Me suelta entonces y cae de lado sobre el catre, exhala un suspiro largo y su pecho deja de moverse. Me abrazó a él con fuerza y le beso mil veces, mientras mi madre le cierra los ojos, le pone el crucifijo sobre el pecho el crucifijo y la rama de boi que había en la pared para alejar los malos espíritus. Horas después, las dos seguíamos llorando por el como nunca más lloramos por nadie. Mi padre, el verdugo de París, fue la mejor persona que llegaré a conocer en toda mi existencia mezquina. 27. Camille. A pesar de su indisposición contra Dios, mi padre había pedido ser enterrado en un lugar santo, en la iglesia de Saint Laurent, en el mismo nicho de mi abuelo. Era esa una parroquia pequeña, cercana a la antigua prisión, la que había sido una leprosería, al este de la rue de Faubourouk Saint-Denis, al sur de la de Paradis, y al final del boulevard de la chapel. Hacía tiempo que las familias recluían allí a quienes se habían descarriado y no volvían al redil, mujeres casi siempre, enloquecidas o que incumplían inquietantemente los códigos y las leyes que debemos seguir para bien de la mayoría, por lo general, para bien de quienes se quedaban fuera de aquellos muros. No pudo ser así del todo y mi padre no fue enterrado junto al suyo, pues el párroco no consintió en abrir su tumba y meterlo en ella con él, pero le asignaron un enterramiento lo más cerca que encontraron y allí reposan todavía sus restos. Muchos fueron a la nave a despedirlo, más de los que él jamás habría creído, verdugos de otros distritos, policías, sacerdotes, ejecutores ayudantes que lo trataban a menudo, pero también, además de nuestros familiares que viajaron incluso desde provincias para la ocasión, algunos vecinos, el panadero, el tabernero y su mujer, los libreros a quienes les compró libros toda su vida, y algunos otros a quienes ni siquiera conocíamos mi madre o yo. Creo que lo que más le habría gustado a él es que también acudieron muchos de los indigentes a los que socorrió y de los enfermos que cuidó y aún quedaban con vida, hombres y mujeres agradecidos. Para nuestra sorpresa, se llenó así la iglesia para decir adiós a un hombre bueno de verdad. Los hortelanos de la zona habían regalado a la parroquia las cuatro campanas, que doblaron por primera vez en el funeral de un ejecutor. La losa que los separó para siempre del mundo de los vivos quedó sin inscripción por propia voluntad, no quiso que su nombre quedara grabado a fuego en un lugar sagrado para muchos. No sabía él que, años más tarde, eso le salvaría de que sus cenizas fueran pisoteadas junto con las de tantos otros, pues quienes quebraron las sepulturas de los reyes y de sus secuaces con tal fin los encontraron a casi todos, pero no supieron dónde hallar a quienes, como mi padre, no quisieron darse publicidad después de muertos. En su lápida, sin embargo, al volver semanas después a ponerle flores con mi madre, una marca me llamó la atención. Ella lloraba a mi lado. No podía evitarlo, desde la muerte de mi padre, lo hacía a menudo, sin parar, durante horas y horas. Y debo reconocer que me impresionó. No creía que ella fuera a dejarse llevar por su corazón. Jamás la había visto sufrir así. Cuando dejó las flores sobre la tumba, le cogí de la mano y ella no me la retiró. Madre, ¿por qué tiene la lápida esa marca? La mandó grabar usted. Se sorbió los mocos haciendo un ruido estrepitoso y se llevó el pañuelo a la nariz. El frío quebraba los huesos, allí el alma se congela incluso en pleno verano al sol. Algunos pájaros se echaron a volar. Grullas. Siempre grullas. Sus graznidos como trompetones se elevaron con ellas. Me acordé de las mil de mi padre y mi abuelo, pero no pude sonreír. ¿Qué marca? Me responde. No la ve. Esa es, la señalo con el dedo. El resto de lápidas no lo tienen. Solo la suya. Es un tenue trazo de una rosa dentro de un círculo y, sobre él, una letra alfa invertida. No puede estar ahí por casualidad. Será algo del cementerio. No es la de los ejecutores de París, tampoco el escudo de nuestra familia ni ningún otro que yo conozca. Pero vámonos, Amelia. No quiero seguir aquí. Se me parte el alma y los sabañones me pican. Mi madre se agarra a mi brazo y echamos a andar. Los olmos blancos del camino han perdido todas sus hojas hace mucho y el suelo resbala como el aceite si no pones cuidado de dónde colocas tus pies. Bien, ya está hecho, dice ella. Ahora ya puedo irme. Sigue andando más a prisa. Intento callar. Pero no lo logro. Es propio de mí insistir y lo hago ahora también. Pero, madre, de verdad lo ha pensado bien. Cristof le ofrece su casa. Puede venir con nosotros. ¿Dónde caben cuatro caben cinco? No, Amelia, ellos no son para mí ni yo soy para ellos. Son tu familia ahora, pero no son la mía. Somos muy diferentes y tú lo sabes. Así es, pero ¿acaso importa? Se encontrará bien allí, estará conmigo, podrá ayudar en la casa. Siempre hay mucho que hacer, quizá, podría cocinar, eso le gusta. Madre, por favor, yo no quiero que se vaya. Es muy pronto. El nudo en el estómago es duro y tirante. Pero no me permito llorar. No delante de ella. En realidad, no ha variado sus razones para no mudarse a la casa de mi marido. Ya me las ha repetido antes varias veces, siempre que surgió la conversación. No, hija mía. Mi sitio es otro. Mi sitio siempre estuvo con tu padre. A su lado, apoyándole en sus locuras, consolándole de sus penas, haciendo de abogado del diablo si era necesario. Dándole ánimos. Ahora que ya no está, no tengo nada que hacer aquí. No puedo evitarlo. Incumpló el pacto que había hecho conmigo misma y me echó a llorar. Pero y yo, madre. Y yo. ¿Acaso yo no le importo? Amelia, no seas trágica. Siempre fuiste fuerte. Lo superarás. Ella sigue andando. Noto cómo su mano aprieta con fuerza mi antebrazo y tira de mí. Como ha hecho siempre. Las hojas crujen bajo nuestros pies. Están secas y se lamentan a punto de ser pulverizadas antes de desaparecer. Venga. No te retrases, que no quiero que se nos haga tarde. Tu tío viene hoy a buscarme. No quiero que esté esperándome cuando lleguemos. Ella ya lo tiene todo preparado, apenas se lleva un par de bultos de toda una vida pasada con mi padre y conmigo, ropa, algún libro de los favoritos de él, un retrato de ambos que yo les pinté. Él sonríe y ella no. Siempre fue así. Al pensar en ellos, el corazón se me encoge. Pero no permitiré que se dé cuenta. De verdad no prefiere quedarse conmigo. Me suelta y me mira a los ojos. ¿Cuándo vas a dejar de insistir? Claro, qué tontería. Te estoy pidiendo algo que no eres capaz de hacer. Cabezota siempre fuiste, igual que él. Y yo, tonta por pensar que de algún modo cambiarías. Si es que. Por favor, madre. Piénselo al menos. Amelia, solo voy a decirte esto una vez y espero que lo entiendas de una vez. No voy a quedarme en París, ¿me oyes? No me quedaré en tu casa con tu marido y sus padres. Ni siquiera aunque os mudéis solos a otro lugar me quedaré. Tengo que irme de aquí. ¿Pero por qué? Entonces ella me suelta. Se coloca el pelo y se pellizca en las mejillas. El frío le ha enrojecido el rostro. Las campanas suenan a muerto y vemos avanzar cerca otra larga comitiva. Ella ni los mira. Presta atención, hija mía, porque jamás lo repetiré. Nunca. Nunca volverás a oír de mi boca esto que te voy a decir. ¿Acaso no eres capaz de entender que, sin tu padre a mi lado, yo ya no quiero seguir aquí? Él era mi soporte, pero, si no lo tengo a él, no puedo seguir sobrellevando la carga de su profesión. ¿Y tu marido, Amelia, será el ejecutor de su majestad el rey? Si me hubiera dicho que el hielo ardía, me habría sorprendido menos. Pero él fue lo que usted quiso, madre, ¿cómo puede decir eso? Siempre pensé que usted quería que yo fuera la esposa del verdugo. No así, hija mía. Así no. Como decía tu padre, mi Dios ha decidido que tú sigas siendo la señora de París. Pero, para serlo, hay que estar casada con el verdugo. Tú llevarás con orgullo, resignación y elegancia, si aprendiste algo de mí, esa dura carga. Porque los demás lo necesitan, porque nada es casi nunca lo mejor que podría ser. Que eso es una patraña, y lo decía tu padre y tenía toda la razón, pero acaso quedaba otro remedio más que apoyarlo, que servirle de sostén. Podríamos habernos dedicado a otra cosa. Podría él haber dejado de ser quien fue. ¿Tenía acaso libertad para actuar como quería? Si se hubiera apartado del ejercicio, los demás le habrían perdonado por sus enormes pecados. No, Amelia, tu padre tenía que morir siendo el verdugo y así lo ha hecho. Y yo le puse mi hombro cada noche que venía a mí destrozado por la culpa y por el dolor, y le proporcionaba los argumentos que él no tenía para aguantarlo. Porque, de no haberlo hecho, él no habría soportado seguir siendo lo que tuvo que ser. No puedo creer lo que mi madre me está diciendo. Pero en el tono de su voz no hay la más mínima duda, el más mínimo resquicio que me muestre que me miente. Escúchame, y escúchame bien. Dios ha querido que seas lo que ahora eres. Nada hicimos ni tu padre ni yo por buscarlo, al contrario, creímos que tu boda con Christoph te alejaría de este mundo en el que él fue tan infeliz. Pero el destino tiene sus propias leyes, las de sus designios, y como yo siempre supe, nada ni nadie puede huir de él. Esto no ha hecho más que reafirmarme en que lo que me esforcé por hacer con tu padre fue lo que debía. Era mi obligación, lo que se esperaba de mí. Yo jamás dudé. Desde que lo conocí, supe que era especial y que su alma necesitaba un lugar caliente, cómodo y seguro donde reposar y recobrarse de tanto dolor y tanta injusticia. Solo espero que de verdad, yo le sirviera para aligerarle algo el gran peso que tuvo que cargar. Pero ya no puedo seguir con ese saco sobre mis espaldas, Amelia. Te ruego que lo entiendas y que no me pidas que me quede. Pero y yo. Lo haría también por ti. Yo lo haría por ti igual que lo hice por tu padre. No dudes ni por un momento de mi amor por ti. Ni un instante dudes. Pero tu marido no es el mío. Y tu marido ha elegido ser aquello que tu padre odió. Ni él ni yo ni nadie más que tú podemos resolver esto. Así que tú decides ahora. ¿Y qué voy a decidir? Que me deje sola, madre. Eso es lo que quiere que decida. Yo ya la echo de menos. Ella me abraza y no puedo contener las lágrimas. Me acuna en sus brazos como cuando era pequeña y acudía a ella porque siempre estaba allí. Venga, venga, Amelia, venga. No sigas llorando. ¿Acaso no sabes que eres lo que más quiero en este maldito mundo? Tú y tu padre, tu padre y tú, para mí nunca hubo diferencia. Y te hubiera querido igual si hubiera podido tener más hijos, eso no importa, una o diez, a todos os habría querido lo mismo y a todos os hubiera educado como a ti. Pero tuve la mala suerte de no poder engendrar y te tocó todo el pastel. Fue demasiado grande para ti. Espero que no. Pero también espero que sepas lo que significas para mí. Si algo te pasara, yo saldría corriendo para socorrerte, como hice siempre, es que acaso no te acuerdas. Fui estricta, aún lo soy. Pero cada palo que te di me lo cargué a mis espaldas. Ya, ya sé que nunca te puse la mano encima, no va conmigo y mucho menos con el pedazo de pan que tuvimos las dos la suerte de tener a nuestro lado hasta ahora, en que el despiadado destino le ha vuelto a jugar otra mala pasada. Pero sabes a qué me refiero. Yo te quiero con toda mi alma, Amelia, y si alguna vez sentiste que no era así, es que no lo hice bien del todo. Cada riña, cada, no, cada discusión que tuvimos para que siguieras por la senda apropiada tuvieron siempre ese sentido para mí, el conseguir que te convirtieras en lo que ahora eres, una mujer hecha y derecha que sabrá bien cómo enfrentarse a la vida, cómo sortear sus trampas, cómo ser feliz en ella, tan feliz como puedas y te permita ese destino mal nacido. Estoy segura de ti. Por eso ya no me necesitas. Ya cumplí con mi obligación. Pero ahora algo dentro de mí se ha roto y debes dejar que me vaya, volveré, si consigo repararme lo suficiente como para ver cómo te conviertes en lo que fui yo con la misma determinación, aceptación y entereza. Y también, siempre que tú lo desees, vendré a verte o vendrás tú, que la casa de tu tía no está tan lejos. Necesito un descanso, solo es eso. Me dejé abrazar por mi madre y seguí llorando. Sentí sus brazos alrededor de mi cuerpo más grandes y robustos que nunca, justo entonces, cuando supe que era su corazón lo que estaba roto y que necesitaba esa cura. Bastante había soportado ya. Y entendí también qué fue lo que mi padre había visto en ella. ¿Por qué eran el uno para el otro? Nadie como mi madre me enseñó que la piel de los seres humanos no es lo que mejor oculta lo que somos, lo que nos tapa ante los demás es la intención de no mostrarnos, y las razones para mantenernos escondidos son infinitas. Cada uno tiene la suya. 28. Y las rosas se esconden. A menudo lloro por mi padre, en su cumpleaños, cuando recuerdo su sonrisa, cuando recuerdo sus ojos, cuando recuerdo su olor. Pero traerlo a mi memoria me hace bien, mientras yo lo tenga en mi pensamiento, no me abandonará. Por eso me aferro a la suavidad de su mano y a su barba de hombre recio y a la calidez de su voz. Y lloro al darme cuenta de que solo son una ilusión, pero, así, él vuelve a mí. Eso me reconforta un poco. No me sirven ni Dios ni los hombres. Ni el sol en el rostro ni las flores. La tristeza que me acongoja es infinita. Nada consigue alejarme de ella, ni el cariño de mi tosca madre, que ahora sé que siempre tuve, ni la amable Lisbeth ni siquiera Helen, que vino a visitarme con un pastel y unos bollos que compró en Dalloyau, la mejor pastelería de París, y se ofreció a hacer cuanto pudiera por mí, ni mi marido, que parece intuir que aún no puedo enfrentarme a su decisión y ahora no duerme conmigo. Pero sé que nadie puede devolvérmelo. Nadie. Sin embargo, la vida sigue. Así que yo debo vivir. Esta mañana, tras obligarme a mirar por la ventana y comprobar que el sol lucía un día más, me aseeé y desayuné higos dulces y uno de los cruasanes de Helen, y me acerqué al mercadillo, el de la rue de Ferronnerie. En los pilares de las Halles curioseé, por hacer algo, algunas telas y zapatos. No compré nada, a pesar de la insistencia de los vendedores, que bien saben hacer su trabajo. Y se ve que muchos pasan hambre, pues sólo dos o tres compran el pescado que traen por la vieja calzada romana, las criadas de los de siempre. Los demás miran. Siempre me he preguntado cómo se puede vender pescado al lado de donde descansan los muertos, o donde no descansan pues su hedor es aún más insoportable que el de los vesugos pasados. Ahora, por fin llegó a casa de Violeta, la viuda que vende ropa usada cerca del mercado. Tras avisarla a ella de lo que vendrá luego, André, el cochero, traerá lo que mi padre ya no se pondrá. Mi madre me lo pidió antes de irse y yo lo haré por ella, aunque, sin que lo sepa, he guardado para mí su tricornio, su chaleco, su camisa y su calzón preferidos, los únicos que no eran de color negro, con los que vestía para pasear con nosotras por tuyerías, engañando a los suizos que entonces nos confundían con una familia de bien. Yo sé que fuimos mucho más que eso. Quedo con la viuda en que por la tarde le traerán bastante ropa, le digo la talla que es y que está muy bien cuidada, sin revelarle a quién perteneció, y me vuelvo por donde he venido. Y es al volver a echar a andar entre la gente, cuando un hombre que cubre su cabeza con la capucha del sallo de sacerdote me toma del brazo y me susurra que le siga sin que parezca que lo hago. Yo le obedezco, pues no le veo malos modos ni le huelo mal olor, y, sobre todo, porque una indiferencia extraña me embarga, será la pena, y también la curiosidad, que mató al gato, me puede. Me creo a salvo entre la multitud que vende, compra o cotillea, y solo dudo de mi osadía cuando, siguiéndolo, llegamos a una iglesia, que, por la emoción, no sé ni cuáles. Es grande, dentro está oscuro, la luz del día ha cegado mis ojos y apenas veo más que sombras mientras se acostumbran a las penumbras del frío lugar. Me mete en una habitación, una sola ventana de vidrios de colores alumbra con una luz atornasolada, los muros desmoronados por muchas partes dejan ver la madera de las vigas y de las alfagias que sostienen el techo, en la mesa no hay ni un cenicero, la silla tiene el cojín roto, y en la cama de cordeles con respaldo de madera reposa un colchón esmirriado y lleno de rodeils de sudor. En cuanto se retira la capucha, respiro tranquila, el abate Gomart me abraza tiernamente. Sé que, como yo, su corazón está acongojado por la ausencia de mi padre, seguro que lo echará mucho de menos. Al abrazarnos, los dos comprobamos cuánto une compartir el dolor por los que se fueron. ¿Pero a qué viene tanto secreto y tanta capucha para taparse ante mí? Mi muy querida Amelia, lamento haberte abordado así, pero lo que tengo que revelarte no puede soportar ni intermediarios ni testigos. Entenderás enseguida lo extraño de mi comportamiento. Siempre he estado en deuda con tu padre, sólo él fue capaz de prepararme para cumplir mi obligación a su lado, en el patíbulo, atendiendo a los pobres miserables a quienes debía dar consuelo. Aunque, antes que nada, él era mi amigo. Por él, yo haría cualquier cosa. El abate de la cofradía de Picpus, Ángel Mazay y Hugo Mart, de la Orden de los Recoletos, es otro hombre bueno. Por eso hicieron enseguida buenas migas mi padre y él. Desde que lo vi por primera vez, cuando le trajo a casa para que tomara aliento antes de regresar a su convento tras desfallecer al estrenarse en el ajusticiamiento de un reo, la tripa se le ha redondeado y el pelo le alea, pero sus ojos limpios siguen hablando por él. De su persona, no tengo nada que temer, él es mi maestro, quien me ha enseñado todo lo que sé. Bueno, casi todo. Y no fue hasta el reinado de su majestad Luis XV cuando cada orden religiosa nombró para ese menester al eclesiástico que sentían más adecuado para esa misión de caridad, antes, durante el reinado de Luis XIV y en tiempo de la regencia, sólo los doctores de la Sorbona acompañaban a los reos al suplicio. Pero el abate Gomart es piadoso y, a pesar de que mi padre no creía en la palabra de su Dios, se hicieron buenos amigos, ya que él se ocupó del duro cometido de asistir a los ajusticiados por mi padre. Ambos se respetaban, el buen clérigo intentó hacerle entrar en razón y atraerlo al camino de la fe. El abate era testarudo, dulce y persuasivo, y seguramente habría vivido más feliz de no haber tenido que presenciar las confesiones y las ejecuciones de los pacientes, enjugándoles el sudor y refrescando sus labios. Fue de los pocos que atravesaron nuestra puerta para comer en nuestra casa, aunque, para no incumplir las estrictas normas de su orden, tomaba siempre huevos. Las malas lenguas ensucian la leyenda sobre él, atribuyéndole las pasiones más insanas, pues la vieja serpiente del Génesis murmura a nuestro oído y nos envuelve en su veneno y la tentación es muy grande. Podría haber ocurrido realmente lo que decían de él. Pero a mi padre las murmuraciones ni siquiera le entraban por un oído. Joseph vino a verme para que le ayudara a encontrar cierta información, continúa presuroso, se nota que tiene prisa por contarme. Estaba muy preocupado por ti y por lo que pudiera pasarte. Me pidió que intentara averiguar algo sobre un exclusivo club, ya conocido por nosotros, que en los últimos tiempos podría haber cambiado de objetivos. Son muchos ahora los grupos de hombres que se ayudan mutuamente, con diversos fines e intereses. La sociedad de los hombres justos. Él me dijo que me olvidara de ellos. Que no eran importantes. Quería protegerte, Amelia. Siempre es eso lo que quieren algunos padres. Pero ahora él ya no está. Y me ha encomendado su misión a mí. Ha resultado fácil averiguar más. Sabíamos de ellos y de ellos nos guardamos, aunque no nos preocupaban porque nos mantuvimos siempre en la sombra, y nunca nos causaron problemas. El menosprecio hacia las mujeres ha servido para que nadie sospechara de nuestra existencia y no habíamos investigado sobre su sociedad hasta que ocurrieron los crímenes. Tienen miembros muy ilustres, los más ilustres que te puedas imaginar, a su majestad le divierten sus excentricidades. Es muy dado a ese tipo de conspiraciones. Son hombres que se dedican a lo que suelen hacer los hombres, intrigar para tener más poder, crear redes que se ayudan entre sí y evitar que otros se les adelanten cuando descubren algún negocio lucrativo. Sin duda, eso no es ninguna novedad. Pero hay algo en ellos que les hace, cuando menos, extravagantes. Tienen un código de honor, una especie de blasón, que portan en su ropa. Ese símbolo responde a sus objetivos y siempre nos resultó extraño, el perro, la mujer y el hombre ocupan los vértices de un triángulo equilátero. Y su consigna es clara, los miembros de la sociedad están obligados a evitar, por todos los medios, que las mujeres tengan la mínima relevancia en lo político. Pero ese objetivo tampoco es nuevo, abate. El lugar de las mujeres en nuestra sociedad es uno y así seguirá siendo mucho tiempo, pero, que yo sepa, en ninguna declaración por escrito se hace referencia a que, si la fuerza de la razón y la costumbre no son suficientes, se usará la del cuchillo para manteneros en vuestro sitio, al lado de vuestros hijos y vuestros maridos. Eso, hasta a mí me parece fuera de lugar, mi aspiración es el conocimiento, no el poder. Justifica el uso de la violencia, Amelia. La misma violencia que podría haberse empleado para matar a tus amigas. Por eso tu padre me pidió que te hablara de ellos, si lo consideraba necesario. Ahora lo considero. Ha ocurrido algo más. Eso dicen mis confidentes, aunque no se ha encontrado aún ningún cadáver. No he querido esperar. Podrías estar en peligro, como tu padre temía. Mi padre creía que esa sociedad tenía algo que ver con los asesinatos de las anandrinas. ¿Tú también lo crees? Que yo sepa, no son unos asesinos. Pero mejor tenerlos presentes. Su lema es del todo inusual, en todo caso. Él estaba casi seguro de que la sociedad tenía relación con el asesinato de esas mujeres, Dios las tenga en su gloria, pero yo, no tanto, por eso él llegó a dudar y quiso indagar más. Entre sus miembros hay gente muy importante, filósofos, nuevos ricos de la burguesía, nobles. Todos monárquicos hasta la médula. ¿Qué interés tendría el rey o cualquiera de ellos por unas casquibanas? No suponen ninguna amenaza para el statu quo. Dudo que ninguno de esos hombres levantara un dedo en su contra, son hormigas frente a elefantes. No luchan en el mismo terreno, el de las ideas. Pero, hay algo más, que sin duda si te concierne y debes saber, tu suegro y tu marido pertenecen a esa sociedad. El señor Albert Lambert es, de hecho, uno de sus miembros más antiguos y respetados, y con más poder. No tiene ningún sentido que tu marido pidiera el puesto de ejecutor. Jamás le faltarán trabajo ni influencias. No sé por qué, no me extraña lo que el abate me cuenta. Y la señora Helen. Ella es, especial. Todo lo contrario de lo que ellos parecen detestar. Es brillante, una erudita del mundo antiguo. También sobre ella sé, desde hace mucho en este caso. Aunque esta mujer es muy contradictoria. Parece que ese interés le viene de lejos, de su padre, un famoso dilettante inglés. Es como meter a los ratones con el gato en una caja. De hecho, los franceses son como el grupo inglés, también promueven la investigación en Grecia y Roma, en las artes, pero sin esa curiosa diferencia respecto a las formas y al interés explícito por evitar que las mujeres sobresalgan acudiendo, si es preciso, a la violencia. Entonces el abate, abrió el armario y extrajo un sallo de monja, supongo que de su misma orden. Póntelo, por favor. Hay que darse prisa, quedan pocas horas de luz. Lo siguiente que tengo que mostrarte debes verlo con tus propios ojos, pero nadie debe verte a ti conmigo. El abate me indica que me suba la capucha y mire al suelo, y juntos caminamos un buen trecho. Se hace largo sin saber a dónde nos dirigimos y, sobre todo, porque el buen abate no emite ni un sonido, tan ensimismado va en sus propios pensamientos que parece haberse olvidado de mí. Sólo vuelve a hablarme cuando, tras callejear tanto que no sabría volver, nos paramos ante una verja a cuyos lados ondean dos banderas con un escudo cuyo simbolismo desconozco. Un soldado nos permite el paso. Al franquear la puerta, nos recibe un jardín lleno de árboles enormes, arbustos de flor, enredaderas que cubren casi todos los muros hasta rebosar por encima y varias estatuas al estilo griego. El abate se preocupa de si puedo seguir. Pues claro que puedo. Tras llegar al edificio, y, dentro de él, recorrer varios pasillos y subir dos escaleras en direcciones diferentes, tras una puerta que no tiene nada de especial, entramos en una estancia gigantesca, con grandes lucernarios a través de los cuales la planta se ilumina de luz natural. Deslumbrante. La sala está llena de mesas donde numerosas mujeres trabajan en silencio. No veo ningún hombre. Por lo que vislumbro en las que están más cerca, algunas parecen dibujar ilustraciones, otras escriben en las antiguas lenguas, hay mesas distribuidas en hileras por todos lados. Algunas levantan los ojos y saludan al abate. A mí me miran con curiosidad. Ya puedes quitarte la capucha, si lo prefieres. Lo hago, aunque dudo de si es inteligente darse a conocer en un lugar como ese, del que yo nada sé. Pero él me inspira la misma confianza de siempre. —Míralas bien, Amelia, me dice, con voz afable señalando a las mujeres. Son como tú. Todas aquí estudian los antiguos manuscritos. Su tarea es investigar y transmitir ese saber de la Grecia antigua, guardarlo, estudiarlo, cotejarlo. Nuestros benefactores compran las obras y aquí se catalogan, se copian y se guardan. ¿Y por qué me trae aquí? Es maravilloso, sí, pero desea que yo me una a lo que hacen. No sabes quiénes son. Gelín nunca te habló de la hermandad. Entonces entiendo de repente. La hermandad de la Rosa. El abate me sonríe. En efecto, dice. No era una de sus excentricidades. Pero te he traído aquí por una razón muy especial, tu padre amaba este lugar, Amelia. Gracias a esto, pudo sobrevivir. Como si no un hombre como él, inteligente, sensible, amable y de buen corazón habría podido soportar una dedicación tan miserable y triste como la suya. Tengo que agarrarme al brazo del abate. Siento que me mareo. No puedo creer lo que me cuenta. Pero sé que no miente. Mi corazón sabe que es así. Y me da un vuelco, mi padre, rodeado de todo esto que solo intuyo, tuvo que ser inmensamente feliz. Pero ¿por qué no me había hablado de este lugar? Digo al fin. Alegre por él, aunque triste. Todos tenemos secretos que ocultamos a los demás. Secretos dolorosos para otros, como este. Él siempre deseó que tú lo acompañaras, pero le preocupaba tu futuro. Si terminabas casándote con alguien que siguiera sus pasos, ¿cómo podrías haber sido feliz a medio camino entre los dos mundos? Siempre sufrió al saber que existía otra forma de vida diferente de la que llevaba, ligada a las letras, al saber, a la razón. Pero esa era su condena y no quería condenarte a ti. El conocimiento es una maldición perpetua si no puedes hacer buen uso de él, si tienes que renunciar a él y vivir al margen, en un mundo de tinieblas. Imagina que hubieras descubierto este lugar, iluminado por la sabiduría, y sin embargo, al casarte y vivir con tu marido en la que tendría que ser tu vida para siempre, tus obligaciones a su lado y su forma de pensar te hubieran impedido regresar aquí, como habría sido tu existencia entonces. Conocerlo y luego tener que abandonarlo te habría hecho muy desgraciada. Eso pensaba él. A menudo lo hablábamos. Yo tenía otro parecer. Pero él decidió esperar. Cuando tu esposo pidió tu mano, tuvo sus reservas, dudaba de cuáles podían ser sus motivaciones y si tú aceptarías de buen grado el matrimonio, aunque después fue muy feliz al creer que Christoph era un hombre culto y que encontrarías la manera de ser la esposa del ejecutor y, al mismo tiempo, acompañarnos, siendo el hijo de Helen, tu padre y yo llegamos a convencernos de que así sería, y estaba seguro de que pronto podrías compartir con él esta pasión. De hecho, Christoph es una persona cultivada. Cuando tu padre enfermó, estaba a punto de traerte aquí. Tan feliz lo vi. Luego la enfermedad fue demasiado deprisa. Al final de su vida, yo no quise desvelarle a tu padre la realidad sobre ellos, por eso no le conté quiénes eran realmente tu marido y tu suegro, Albert Lambert, y que ambos forman parte de la sociedad de los hombres justos. Y lo extraño es que tampoco Helen, tu suegra, se lo contó nunca. Ella debe saberlo. Su tristeza fue horrible cuando, en su lecho de muerte, tu padre tuvo la oportunidad de comprobar hasta qué punto llegaba la traición de tu marido con respecto a ti. Pero, si te traigo ahora es porque creemos que tu marido, de algún modo que no podemos imaginar todavía, podría suponer un peligro para ti. Estamos investigando, pero creemos que deberías tener cuidado, Amelia. Lo que hizo con tu padre. En fin. Si lo necesitaras, aquí podríamos ayudarte. Helen y tu padre se conocían. Como imaginas, ella también pertenece a esta sociedad y ambos coincidieron aquí, cada uno en su tarea. Por eso él hizo lo posible por convencer a tu madre de que estudiaras griego y latín, porque fueras a pintar a casa del señor Alberti, más tarde, porque te casaras con el hijo de Helen. Pero ella, al final, ha resultado un misterio. Tu padre se sintió traicionado cuando su hijo le exigió ocupar su puesto, sus últimas palabras. Bueno, él me pidió que no te dejara sola. Y queremos que tengas en cuenta que estamos aquí. Te ayudaremos en lo que necesites. No soy capaz de decir ni una palabra. Mi pensamiento se aturulla ante lo que el abate me acaba de revelar. Una mujer se levanta y se acerca a nosotros. Al mirarla, un rayo de sol me deslumbra y no distingo bien sus facciones. Creo que a ella la conoces, dice el abate Gomart sonriendo a la mujer. La buena Marie me sonríe. La reconozco cuando mis ojos se acostumbran a la luz. Por fin vienes a vernos, me dice ella. Hace mucho tiempo que te esperamos, Amelia. Me emociono al pensar que mi padre y Marie trabajaban juntos, al lado de todas esas mujeres, que compartían su pasión. La que también es ya, en parte, la mía. En muchas ocasiones, fue feliz, ahora lo sé. Marie me abraza. No puedo evitar llorar. Venga, venga, llora lo que quieras, grita, corre, canta, enfádate. Lo que te plazca, pero que no se te olvide nunca que tu padre era uno de los mejores hombres que tuve el placer de tratar. Él siempre quiso decirte que nos conocíamos. Lamenté mucho no poder ir a despedirme de él ni acompañaros en su funeral. Pero era demasiado peligroso. Solo algunas fueron, las que podían pasar más desapercibidas porque nadie sabe de ellas. Todas lamentamos muchísimo su pérdida. Celebraremos nuestra ceremonia de despedida en breve. ¿Estás invitada? Por supuesto. Ahora sé que es el extraño símbolo a los pies de su tumba, ellas lo llevan en sus batas, similares a los peplos griegos, la silueta de una rosa dentro de un círculo y, sobre él, una letra alfa invertida. Asiento con la cabeza. Distingo a algunas de las mujeres que estuvieron presentes en su velatorio. Ni mi madre ni yo sabíamos quiénes eran. La rosa es el símbolo del secreto, entiendo por fin, señalando los trazos bordados en su vestimenta. Ella me limpia las lágrimas y su contacto me reconforta. Así es. Nuestra labor debe permanecer oculta, al menos por ahora. Nadie debe conocernos ni saber lo que hacemos. Muchos dicen que vienen tiempos convulsos y que esto cambiará. Para eso nos estamos preparando. La rosa es también nuestro símbolo, como el de otras sociedades secretas. Pero, además, la rosa es el símbolo de los símbolos, a Amalie, la única flor que se esconde en sí misma, que encierra su misterio. Y, cuando se abre y nos muestra su corazón, está a punto de llegar a su final, digo y siento una punzada de dolor al imaginar a mi padre hablando con esas jóvenes que ahora no levantan la frente de sus quehaceres. Quizás dentro de poco tú también puedas unirte a nosotras. No serías de mucha ayuda. Entonces Mariduda. Calla un momento y, antes de continuar, me toma de la mano. Y, discúlpame, pero tengo que preguntarte, ha compartido Helen contigo sus investigaciones. Era uno de nuestros miembros más preciados. La echamos mucho de menos. Supuso para nosotras, y para tu padre, una alegría saber que te había elegido para transmitirte lo mucho que sabe. Pues lamento decirte que no es así, Helen y yo trabajamos en traducciones de libros antiguos, pero no sé cuál era su investigación. Nunca me ha hablado de ella o, si lo hizo, fue entre otras confesiones, que muchas veces creí producto de su estado, un tanto. Especial, me corta ella. Sí, tienes razón, es difícil saber cuándo delira y cuándo no. Por eso dejó de venir, ella misma temía perjudicarnos. Pero hace tiempo que ha encontrado las pruebas que confirman la hipótesis que llevaba años investigando, incluso me confesó que las había comunicado a la sociedad de los dilettanti, en la que ella tenía plena confianza, para que la difundieran o pagaran otras investigaciones que dieran suficiente promoción a su gran trabajo, a salvo de los peligros que aquí nos acechan. Ahora entiendo de repente cuál era el encargo que Helen me hizo hace años. ¿Y por qué tanto misterio con los sobres que debía enviar? Marie continúa, siempre se ocultó de su marido, pobre Helen, ella con seguridad sabía más de él de lo que nos reveló. Pero nadie ha conseguido que compartiera sus hallazgos ni sus conclusiones. Pensamos que tú serías la afortunada. Es una lástima, la muerte de las anandrinas ha trastocado todos los planes. Aparte de lo triste de su pérdida, por supuesto. Las anandrinas también forman parte de vuestra comunidad. Pregunto. De no saber de la existencia de ninguna organización extraña, ahora resulta que estoy relacionada con varias. Nuestros intereses y los suyos son diferentes. Las dos luchamos por ser libres, pero de modos distintos. Ellas buscan su identidad en sus cuerpos, quieren poder amar a quienes deseen, sin sentirse obligadas por los hombres, rechazan ser madres y, sobre todo, rechazan pertenecerles. A nosotras, por el contrario, sólo nos interesa el conocimiento. Y por eso admitimos a hombres, como tu padre o el abate Gomart, siempre que no tengan prejuicios contra lo que somos y lo que representamos, lo cual es difícil. Muchos hombres creen que, si las mujeres nos cultivamos y nos independizamos, vamos a terminar con el mundo tal y como lo conocemos ahora. Se ven amenazados por lo que hacemos aquí, por quienes somos. Las teorías de Rousseau y de otros estallarían por los aires si nuestras investigaciones se dieran a conocer. Por eso, por ahora, debemos mantenernos en secreto. Y por eso no sabías de nosotras. A tu padre le trajo aquí nuestro amigo el abate. Y resultó de una gran utilidad. Fue el mejor documentalista que hemos tenido. Su red de informadores abarcaba hasta el agujero más recóndito y su fiabilidad, impresionante. Sí, Marie. Sin embargo. Todo lo que me cuentas es muy extraño. ¿Cómo voy a creer que mi padre perteneciera a este mundo diferente y no me lo hubiera revelado nunca? Pero, Amelia, ¿qué interés podría tener yo en engañarte? Me pregunta el abate, apesadumbrado. Es cierto. Me avergüenza mi desconfianza. Aunque sé lo que me ocurre, me duele que él no confiara en mí. No debes tener miedo, Amelia, me dice la buena Marie. Desde siempre, se ha calumniado a las mujeres y sus actividades, para muchos solo somos demonios o ángeles, pero, como estás viendo, no llevamos cuernos de cabra ni copulamos con caballos. Tampoco somos prostitutas. Si tenemos nuestras reglas especiales, por ejemplo, estuvimos en el funeral de tu padre y le llevamos una corona de rosas blancas en forma de seis, el número del conocimiento, y la capilla de la Universidad de la Sorbona repicó las campanas seis veces con seis segundos entre una y otra. Eso fue lo más difícil. Aún nos estamos riendo por cómo lo consiguieron nuestras compañeras. Pero todo eso es una estupidez, un rito, una manera de sentirnos parte de algo mayor. Lo que importa es lo que somos. Eso es lo que de verdad nos une. Todo lo que me cuentas parece un cuento. Es, difícil de asimilar. Por supuesto, tómate el tiempo que necesites. Te proponemos que te unas a nosotras, pero reflexiona antes. No te estamos pidiendo nada y confiamos en ti. Tanto que, si alguna vez nos necesitas, solo tienes que dejarnos un mensaje a los pies de la abadía de San Pedro de Montmartre. Comprobarás que una de las piedras de la entrada principal se desprende. Te será fácil encontrarla. En breve, te buscaremos nosotras a ti. Sé fuerte, niña mía. La buena Marí se despide de mí con un beso y el abate me acompaña a la salida. Vuelvo a encapucharme. Mirar así la vida, bajo un sallo que te oculta de todos, da libertad. Pero me gustaría quitármelo, correr, llorar. Siento que mi padre fue feliz, pero ya jamás podré compartir con él esa felicidad. El abate me dirige a la salida. Esta vez, un carro nos espera. Nos lleva hasta Grevé, donde bajamos. En el medio de la plaza, mucha gente se agolpa. Es mejor que nos separemos ya, está ocurriendo algo extraño, me dice el abate Gomartre, tomándome del codo para ir más rápido. En el centro de un corro, algunos sujetan por el brazo a un chico. Otros le dan patadas. Casi todos lo insultan. Están enfurecidos. Yo no puedo moverme, el miedo me paraliza. Asesino, Dios te ahogue entre los humores de tu cuerpo. ¿Qué le has hecho a esa chica? Le grita un hombre que le tiene agarrado por el cuello. Avanza, Amelia, no te detengas aquí, me susurra el abate y aprieta el paso. Pero no puedo seguirlo, mis piernas no me responden, la multitud me atemoriza, muchos siguen increpándolo y algunos le arrojan piedras. En ese momento llega la guardia y comienza a palear a los que tienen rodeado al chaval. A él lo apresan. Es joven, apenas 20 años, rubio, normal. No parece un asesino, aunque sus ropas están ensangrentadas. Yo no he hecho nada, dejadme tranquilo. Yo soy matarife, mató cerdos, terminé pronto hoy, y al dar una vuelta antes de irme a mi casa, me encontré con el cadáver. Salí corriendo para que no pensaran que lo había hecho yo. Y uno o no la maté, os lo juro. Explica a gritos sin cesar, entre alaridos y abucheos. Ese es un loco, solo un loco ha podido hacer algo tan horrible, parecía una reina, pero no tenía pechos y toda la ropa estaba cubierta de sangre. Y esa marca en su sexo. Espantoso. El chico no para de llorar, se tira al suelo de rodillas, exhausto y reza. Por fin, dos guardias lo levantan de los brazos y lo llevan a cuestas hasta la carreta. La gente cuchichea. Están aterrados y sus caras lo demuestran. Es la cuarta mujer asesinada. Demasiadas muertas seguidas para una ciudad tan hermosa como esta. Yo no puedo creerlo. Temo por Lisbeth. Será otra anandrina. Le pregunto a Gomart mientras me agarra de nuevo por el brazo y me obliga a caminar, siento los músculos paralizados y las piernas me tiemblan. Me echaría a llorar. ¿Quién sabe qué locura puede haber cometido esta vez ese trastornado? Pero tu padre siempre tenía razón en cuestión de asesinos, él sabía con certeza que volvería a matar. 29. La dulce Helen. Mi marido sustituyó a mi padre enseguida, no le hizo falta la recomendación escrita, todos habían oído las últimas palabras de mi madre y nadie osó llevarle la contraria a Dios. Tampoco puedo saber si alguien solicitó el puesto, como pensaba mi padre que ocurriría, porque mis primos y los hijos mayores de mis primos estaban ocupados ajusticiando a malhechores por las otras villas de París y ninguno de ellos quedaba libre. Y tuve mareos y ganas de vomitar durante muchos días después de aquellas experiencias a las que tan poco habituada estaba, y no porque me resintiera por la crueldad del populacho con aquel chico cubierto de sangre de cerdo, a punto estuvieron de lapidarlo antes de que la guardia consiguiera sacarlo en volandas del medio de la plaza, ante el griterío de los que no querían que fuera el verdugo quien le diera su merecido, ni porque otra anandrina hubiera sido asesinada. Yo, a esta última, no había llegado a tratarla demasiado. Tampoco las advertencias del abate sobre mi marido y mi suegro me afectaron. Lo que me había contado sobre la sociedad a la que ambos pertenecían y el posible peligro que él veía en ello, no influyó en mi forma de tratarlos entonces, que era yo para mi suegro sino una estúpida mujer. Por mucho que lo pensé, no encontré en qué podría yo molestarle tanto. Y, para mi marido, no tenía ni idea de qué o quién era él, pero nunca había percibido en el trato con ninguno de los dos hasta ese momento nada que me hiciera temerlos. Por el contrario, mi malestar se debía a que, a medida que transcurrieron los días, fui más consciente de que mi padre había vivido de una forma muy distinta de cómo yo había creído. Estoy segura de que ni siquiera mi madre llegó a conocer esa faceta suya, y entendí, de sopetón, todas las extrañas manías de mi padre, su alivio al comprobar que yo me interesaba por sus aficiones, su alegría por mis avances en el estudio de esos idiomas extraños que apenas nadie dominaba entonces en toda Francia y todavía ahora siguen siendo un enigma para la mayoría. También tuve la seguridad de que él había sido feliz. A pesar de su vida dura, de su dolor insoportable a veces, de sus inconfesables secretos. Y eso me calmó un poco, le seguí echando de menos como a la luna en medio de la niebla, pero parte de mi tristeza se apaciguó. Llegué entonces a la triste conclusión de que él había continuado siendo el verdugo de París hasta su muerte por mi madre, le profesaba un amor impenitente que no entendía de razones ni de tiempo, ella, mientras vivió tras la muerte de él, siguió manteniendo con celo su viudez, sin conocer a ningún otro varón, según me contaba en sus cartas. Y mi padre creyó siempre que ella deseaba que él fuera lo que era. Yo, después de lo que ella me reveló, ya no supe nunca si mi madre lo admiraba, precisamente, por su labor como ejecutor o si solo mostraba esa admiración para ayudarle a salir adelante. La quise más incluso desde entonces y a él también. Parecía que fue asesino por amor. ¡Qué contradicción! Sin embargo, el conocimiento lo convirtió en un ser libre. Estoy segura. Y todos estos pensamientos me sumían a menudo en un duermevela, envidiaba a mi padre por tener la seguridad de que participar en la misión de la hermandad le había hecho feliz, aunque a la vez esta seguridad también me hacía sufrir. Quería seguir sus pasos y, sin embargo, como me dijo mi madre, estaba atada a un hombre que había elegido vivir como mi padre siempre odió. Aunque, por fortuna, Christophe se seguía manteniendo alejado de mí, yo creía entonces que por respeto a mi luto. Y aún me sentía demasiado herida como para echarlo de menos. Él había buscado una casa más pequeña para los dos algo más alejada del centro y más cerca de Grevé, aunque yo sabía que él viajaría a menudo, como lo había hecho mi padre. Cuando mi madre se fue con mi tía la de Marsella, se despidió de mí con el rostro lleno de lágrimas y su fardo en la mano, tan pequeño que parecía que volvería al día siguiente. Después, la volví a ver solo dos veces. Y se quedó a vivir en casa de su hermana hasta que murió, años más tarde, sin saber lo que había sido de mí. Yo no quise contárselo, me daba tanta vergüenza reconocer el infierno en que llegó a convertirse mi existencia que, aunque nos escribíamos a menudo y ella me pedía en cada una de sus cartas que fuera a visitarla, ni siquiera me atreví. Y, por supuesto, mi correspondencia obviaba todo lo que me estaba sucediendo. No he nacido yo para amargarle la vida a otros, y mucho menos a ella. Y nuestra nueva casa me gustaba, estaba en la rue Saint-Claude, entre el boulevard y la calle de Saint-Louis, no muy lejos del convento del Sacramento y del Palacio de Boissins. Para llegar a ella había que subir una cuesta en la que asomaban las puertas de otras ocho casas, dos callejuelas, un callejón sin salida que hacía esquina con el palacio y siete faroles. La arboleda del convento sobresalía por encima de los tejados de nuestra calle y por encima del nuestro se vislumbraba uno de sus muros, con un gran ventanal con los cristales rotos y lleno de telarañas. Todas las mañanas, una pareja pasaba temprano por delante de nuestra puerta, la calcetera y el zapatero que ya no volvían hasta el anochecer. No tenían hijos. Desde allí, llegaban a la Bastilla en apenas un cuarto de hora. Lo peor era que, como pocos vivíamos en las casas de aquella calle, los faroles del paseo no se encendían nunca y raros eran los que se atrevían a llegar hasta allí cuando había anochecido. Una mañana, andaban las alondras trayendo en sus picos ramitas y piedras para sus nidos de nuestro tejado y, al escucharlas piar, me asaltó la idea de averiguar más sobre lo que tanto le interesaba a la buena Marie, la investigación de Helen. La asociación era extraña, pero no siempre las reacciones tienen que ver con los estímulos. Además, saber que ella también pertenecía, como mi padre y la buena Marie, a aquel maravilloso grupo de mujeres, me había dado alas, mi suegra estaba de nuestro lado. En menos de lo que tarda en cantar el gallo, me planté en casa de mis suegros y me senté a esperar en su sillón hasta que ella tuvo a bien salir a recibirme cuando le avisó una doncella. Era nueva. Encontré a Helen contenta, incluso feliz, aseada y vestida con elegancia. Todo un cambio que me alegró. Veo que ya tienes mejor color, Amelia, me agrada. Para una pena como esta solo existe un remedio. Poco a poco te sentirás mejor. Helen se sirve una taza de té. Le añade leche y un poco de canela. Me ofrece. Declino su invitación. No quiero más que saber y no voy a dejar pasar la oportunidad. Estás sobria, tranquila, deslumbrante. Le hablo del día tan bonito que hace, de que me apetece volver a nuestras clases. La pintura me requiere una paz de espíritu que no alcanzo últimamente. Me sonríe y se levanta. Vienes con tiempo. Asiento. Vamos, pues. No puedo creerlo, pero, por suerte, me lleva hasta la biblioteca, la alegría se convierte en picor de manos, que me rasco con disimulo, no quiero que se dé cuenta de lo que supone para mí regresar allí. Ese lugar me maravilla y ahora, tras conocer algo más sobre los intríngulis de esta familia, la veo con ojos nuevos, oculta más secretos de los muchos que yo daba por sentado. Entramos y Helen echa la llave a la puerta, extrae el ejemplar de la odisea más antigüe y lo abre sobre la mesa. Su rostro resplandece de felicidad. Solo su razón viene y va como la sombra de la luna en el pozo. Nos sentamos. Acaricia las páginas. Permanece ensimismada mirándolas. Relee en voz alta algunos de sus fragmentos. Me contagia su entusiasmo. La echo tanto de menos. ¿No te parece hermosísimo? Es el texto más prodigioso de toda la literatura griega. Es tan hermoso que siempre me he preguntado cómo sería alguien capaz de crear tanta belleza, si era un pastor o un guerrero, si rubio o pelirrojo, dónde viviría, con quién se casaría, cuántos hijos tuvo, dónde y cómo murió. En fin, todo. Sí, es un misterio inquietante. ¿Y qué opinas tú de él? Si tuvieras que imaginar cómo era el autor de este maravilloso poema, ¿quién supondrías que fue? ¿Cree que se puede saber algo del autor de una obra por lo que él creó? Tú no. ¿No te parece que este hermoso poema quizá nos cuente mucho sobre quién lo compuso? Nunca me había parado a pensar en ello. Pero un universo como el que se oculta tras sus páginas necesariamente debe demostrar a quién lo imaginó. Yo no diría que lo creó una sola persona. No. ¿Y por qué razón? Adelante, adelante. Imagina, imaginar es tan emocionante. No sé, es demasiado. Dudo, no quiero quedar como una estúpida, pero la sonrisa de Helen me da valor. Contiene demasiadas historias para haber sido creada por un solo poeta. Tendría que ser alguien muy especial, capaz de concebir una estructura de relato muy extraña para la época, y, sobre todo, ser un hombre extravagante, que pudiera ponerse en el lugar de las mujeres. Con lo que ahora sé de otros poemas de entonces, no creo que fuera fácil encontrar a alguien así. Es incluso diferente de la Ilíada, tan masculina excepto en su final. La Odisea, por el contrario, está llena de mujeres, y describe tan bien lo que ellas tienen que hacer diariamente, su forma de pensar, sus tareas, su carácter, que casi podemos ver cómo son y lo que hacen. En el eje de la Ilíada están los hombres, al menos en una gran parte, pero en la Odisea nosotras somos las protagonistas. Sí. Sus descripciones son feroces a veces, pero también muy dulces. No, no creo que lo creara un solo hombre. Quizás lo ayudara, sí, quizás lo ayudara una mujer. Tu análisis es excepcional, Amelia, y qué más opinas de la composición. Sigue, lo estás haciendo muy bien. Me gusta. Hay muchas mujeres en ese poema, Minerva, que actúa como mujer, no como guerrera, aunque en la Ilíada haga justo lo contrario. Me sorprende que el mismo autor la describiera de forma tan diferente en sus dos obras. Nóusica domina a Ulises, Aretea Alcinous, Elena es la maestra de Menelao. Muchos hombres de la Odisea necesitan tener una mujer cerca que les guíe por el buen camino, Ulises solo tiene la ayuda de dos hombres en su viaje, Eolo y Merucio, todos los demás personajes importantes en su viaje son mujeres. Y. Me emociono, lo reconozco, me entusiasma que ella me pregunte sobre algo que conoce tan bien. Bueno, me extraña que, en estos poemas, la razón para la guerra sea el amor. Van a la guerra por el amor de una mujer, aunque sea la más bella del mundo. Es un planteamiento muy femenino, esa razón, y además coincide con el del final también en la Ilíada, no conozco ninguno tan maravilloso como ese, tan tierno, tan emotivo, la guerra finaliza con Hércules apiadándose del padre de su adversario al que asesinó y llorando con él. Es como si en estos poemas hubieran intervenido personas con sensibilidades muy diferentes. Helen se ríe. Yo también. Mi atrevimiento me pone nerviosa. Parecemos dos chifladas riendo bajo la lluvia. Pero no hay lluvia, todavía. El cielo está oscuro, podría levantarse una tormenta de camino a mi nueva casa. Sí, es un poema extraño, me dice, con voz nostálgica. Yo a veces juego a imaginar quién sería Homero y en qué circunstancias creó sus poemas. Me gusta teorizar sobre si escribió la Odisea antes o después que la Ilíada, si fue solo una persona o varias, si era un aristócrata o un pastor, un rapsoda. Además, me gustan mucho las mujeres que muestra, son. Desvergonzadas, aventuro. Iba a decir libres, más libres de ataduras que ahora, por supuesto. Y eso, con lo que se va sabiendo sobre las costumbres de los antiguos griegos, resulta muy extraño. Los griegos eran, como la mayoría de las sociedades, misóginos, solo quizás en Egipto las mujeres gozaban de más libertad. Y, sobre todo, hay algo muy interesante en la Odisea, ¿sabes lo que es? Solo tengo que mirarme a mí misma, que es lo más importante en mi vida. Por eso es un poema tan hermoso. Nos vemos reflejados en él. Ulises no mata a Penélope al regresar de su periplo, respondo, orgullosa, como si ocurre en otros mitos anteriores de su viaje, en la versión de Homero, ellos terminan juntos. Ulises no asesina a Penélope por sus amores con Antinoo, el amor triunfa sobre los dioses. En la Odisea, él no se venga de su esposa. Helen me toma de las manos y ríe a carcajadas. Me gusta verla feliz. Me hace feliz a mí. Me siento muy orgullosa de ti, Amelia. Se nota que has aprovechado mis lecciones. Y hace tiempo que estás preparada para saber más. Lo sé. Se levanta, camina por la sala mientras habla, el vestido, brillante, limpio, precioso, suena al moverse como si dos cigarras se aparearan, la luz tamizada por las cortinas apenas le ilumina el rostro lo suficiente para dejar ver su expresión decidida. Aunque hay mucho por hacer todavía. No todos creen que estas obras sean lo que son, superiores a todas, los cimientos de nuestra civilización. Pero el entusiasmo por los griegos que ya inunda a otros se terminará contagiando también a los franceses, tan suyos ellos. Estoy de acuerdo con Winkleman, el arte egipcio es imperfecto, como dice él, no puede escapar de su desafortunada posición geométrica. Los egipcios eran tan pesimistas. Y, además, monárquicos y conservadores. Eso los empequeñece. El arte griego es joven y libre, su cultura es el culmen de la libertad. Eran otros tiempos, es verdad, y también cometieron errores, pero el asunto griego se debatirá en breve en toda Europa, Amelia, ese será nuestro futuro. Tú eres joven, te prepararé para lo que tiene que venir, para que participes en ese debate, y puedas rebatir a autoridades como Fenelon. Tienen que producirse muchos cambios para que eso suceda, pero llegarán, estoy segura. Tú lo verás. Y ellos te atacarán, sí. No podrán soportar las evidencias, las pruebas, la humillación. Por eso debes seguir estudiando, saber mucho más, saberlo todo de ellos y de nosotros. ¿Y quiénes son ellos? Me está asustando. No me veo preparada para semejante pelea. No estará María equivocada. Helen sigue pareciéndome ahora algo trastornada. Sus ojos brillan en exceso, suda. No temas, me intenta tranquilizar, pero su mirada sigue siendo la de una alucinada. No son tantos. Y algunos ya murieron. Serás mejor que ellos. Fenelon era un estúpido, como se puede adorar a Homero, admirar la simplicidad magnífica de los griegos y al mismo tiempo afirmar que Egipto los superaba. Tendrás que prepararte bien, tus oponentes son elevados, inteligentes, eruditos. Y nos llevan años de ventaja. Terrasón era profesor de griego y latín del Colegio de Francia y miembro de la Academia Francesa y de la de las Letras. Es todo un referente todavía, a pesar de su gusto por escribir como si fuera un autor alejandrino del siglo II. El fraude fue un escándalo, pero demuestra su conocimiento de los autores antiguos, desde Heródoto a los padres de la Iglesia. Y lo peor, su ataque contra la Ilíada. Feroz, argumentado, brillante incluso. Eso no se lo perdono. Pero tú estarás bien acompañada, también en nuestro bando hay personajes cultivados, cada vez somos más, el hugonote tan Nehuile Febre, el padre de la primera traductora de la Odisea, defendía ya que los antiguos consideraban a Homero fuente de la sabiduría. Su hija también creía en los valores eternos y la perfección de Homero. Me entusiasma escucharla. Ojalá cumpla su palabra esta vez y me desvele su investigación. Nada me gustaría más que seguir sus pasos y convertirme en esa persona que ella me anticipa. Pero Helen se levanta de repente y tira la taza al suelo. Me sobresalta de nuevo. No has oído ruidos. Susurra y, nerviosa, mira detrás de ella y a los lados. A prisa, debemos irnos. Guarda con rapidez el libro en su escondite y, mientras se oye, en efecto, como alguien cierra la cancela del jardín, ordena con rapidez la mesa. Al hacerlo, del cajón cae un sobre. Ella lo abre y lee su contenido. Su expresión en un instante se torna enajenada, rompe a llorar, arruga el papel y lo deja caer, me acaricia el rostro con suavidad y se ir corriendo escaleras abajo. No puedo evitar leer lo que en ella ha ocasionado esta reacción. La siguiente serás tú, Helen Everett de Lambert. Acepta tu lugar y no sigas jugando a soliviantar a los grandes hombres. Deja en paz a los muertos y a los vivos, cada uno está donde Dios lo ha colocado. No insistas en tu interés. Abandona. De lo contrario, yo te buscaré. Rompí la nota y me metí los pedazos en el bolsillo, y salí con calma de la biblioteca. En las escaleras me topé con mi suegro, el señor Albert, a quien saludé torpemente y, tras argumentar la primera excusa que se me ocurrió por mi prisa y mi torpeza, salí a la calle. Caminando, procuré calmarme. Miré al cielo, miré los árboles. Intenté oler el viento. El otoño se había adelantado, todo el mundo sabe que siempre ocurre así en la Provenza, pero también allí, en el centro, las hojas en los árboles empezaban ya a caer como grandes plumas de perdiz. Al pisarlas, parecían insectos que se retorcían bajo mis pies. Muchos caminaban, como yo, mirando al suelo, otros paseaban charlando, ajenos a mi tremendo miedo. En el paseo, intenté recordar todo lo que Helen me había contado sobre aquellas maravillosas obras de la literatura que a mí también me tenían encandilada. Imaginé la satisfacción de mi padre si hubiera llegado a saber que quizás, en algún momento, sus amados libros tendrían el destino y la repercusión que Helen les auguraba. Y fue él, su recuerdo, sus palabras, su apacible tranquilidad a pesar del dolor de su corazón, que ahora sabía sin duda hasta dónde había llegado, lo que logró que me calmase. Poco a poco, mi corazón empezó a latir a ritmo normal y dejé de parecer un conejillo asustado. Cuando llegué a mi casa, Christophe me esperaba sentado. Temí su reprimenda, pues una mujer debe aguardar a su marido en casa y con los alimentos de la cena dispuestos, si hay para tenerlos, pero él ni siquiera me miró. Por su expresión, parecía haberse tomado alguna de esas sustancias de las que hablan en los libros que nublan la razón y llenan el alma de felicidad. Pero, al acercarme más a él, comprobé, horrorizada, que su ropa estaba manchada de sangre. Sus manos también, incluso en su rostro había restos humanos, pequeños trozos de carne y pelos. Por fin se percató de mi presencia. Querida Amelia, hoy he comprobado por mí mismo lo que nos hace superiores. Darle la muerte a alguien es como ser Dios. Gracias, gracias por permitírmelo. Gracias por calmar mi alma atormentada. Aquella desafortunada tarde, Christophe había asistido por primera vez a la confesión de una acusada y ella había muerto en el interrogatorio. En su expresión no había ni rastro de dolor por lo ocurrido, ni arrepentimiento ni pena. Por el contrario, relucía de emoción. Me di cuenta de lo extraño que él resultaba para mí. Me acordé de las palabras del abate que me prevenían de él, se refería a eso. En efecto, esa rareza de mi marido con respecto a su trabajo me afectaba, pero no tanto, todavía, como para temerlo y huir de él. Le dije que me encontraba indispuesta, que el dolor de riñones se me hacía insoportable, me retiré a mi cuarto y lloré. Lloré por todo lo que había perdido y también por lo que intuía que pronto habría de perder. A partir de ese momento, su reacción ante sus sesiones en la cárcel o en el cadalso siempre fue la contraria a la tribulación que sentía mi padre. A mi marido sí le agradaba, y mucho, ser el ejecutor de París. 30. Lisbeth y Christoph. Mi visita a la casa de Helen resultó ser el preludio de un nuevo cambio en mi vida. Ella sufrió justo después un mal tan grave y raro que ni los médicos más famosos de París fueron capaces de sanarla. Nadie sabía el porqué de su degradación, más que yo, que, aun sabiéndolo, tampoco la entendía, pero esa vez me pareció obvio que fue la lectura de ese extraño mensaje la que la había alterado así, aunque yo no llegaba a comprender cuán inquietante llegaba a ser su contenido y en qué manera tan maléfica y cruel le afectaba. Dejó hasta de comer, apenas dormía, deliraba a menudo y no hablaba con nadie. Y yo, a la vez, me encontré entonces en un dilema irresoluble, ya que empecé a sentir un tremendo odio hacia mi marido. No podía evitarlo. Él me recordaba lo que mi padre no había querido ser. Por ello, que él ya no me buscase en la cama como antes me pareció incluso un alivio. Me debatía en un dilema, aunque el que yo siguiera de luto me permitió posponer su resolución. En ese momento además él comenzó a requerir mi ayuda para algo que me enternecía sin que pudiese remediarlo. Así, cada día, tras asistir a su trabajo, yo debía tener preparada la comida para nosotros y también una ración extra. Date prisa, Amelia, o no nos dará tiempo a llegar antes de que se duerma. Yo entonces cogía las viandas y las organizaba lo mejor posible para transportarlas hasta casa de mi suegra, también para que ninguno de los múltiples mendigos que nos abordarían en mitad de la andadura pudieran saber que hacíamos cada día el mismo trayecto y con el mismo paquete, lo cual suponía, a todas luces, tanto una temeridad como un incordio. Cada vez eran más y estaban peor alimentados. Al llegar a casa de Helen y el señor Albert, la criada nos daba, invariablemente, el mismo no por respuesta cuando Christoph le preguntaba si su madre había probado bocado. Entonces mi esposo se convertía en algo que yo jamás le había visto ser. Tomaba la comida, me dejaba en la puerta de la alcoba donde su madre reposaba y entraba solo. En ese momento, el señor Albert se sentaba con la criada a la mesa y entre los dos daban buena cuenta de lo que ella cocinaba para los tres, que, al repartir entre los dos, sin duda le sirvió para engordar como los pollos de corral para la comida de Navidad. Yo, tímidamente, intentaba entonces presenciar la escena de Christoph junto a su madre, no conseguía acostumbrarme a pesar de las numerosas veces que tuvo lugar ante mí. Él, solícito y amable, la levantaba del catre y la recostaba sobre los cojines más mullidos que hubiera encontrado, para mantenerla erguida. Reposaba el plato repleto en la mesa de noche y, cucharada a cucharada, y palabra melosa tras palabra melosa, hacía que la mujer se terminara hasta la última miga remojada en la salsa, si la había. Así, madre, así, no se vaya usted a dejar nada de esta abutarda a la miel que con tanto esmero ha preparado para usted Amelia. Yo, incrédula y hasta emocionada, hacía el ademán de entrar, pero él, con un giro de cabeza y la mirada furibunda, conseguía que desistiera. Creo que lo quería así para no romper el hechizo y poner en peligro su labor de nutrición, que tan escrupulosamente llevaba a cabo, ya que si me permitía observarlos en silencio desde allí, con los ojos como platos y el corazón acongojado porque semejante amor y cuidado no me parecían, ni me lo parecen ahora, acordes con la sangría de las manos, de la camisa, el chaleco y el calzón de mi extraño marido cada vez que tenía que estar presente en un tormento, un martirio o una ejecución. Cuanto más lo pensaba, menos entendía a Christoph, sí señor. Terminado hasta el postre, y solo entonces, él retiraba con cuidado el plato, limpiaba amorosamente los labios y la barbilla de su madre con una servilleta limpia de lino seleccionada con amor y se sentaba a su lado, a leerle el libro que en algún momento había escogido para ella de su biblioteca. Me sentí incluso celosa, a veces, cuando por un momento se me olvidaba en qué se había convertido él. También me sorprendió mucho entonces el que, si era necesario, Christoph la leía en griego, y su dominio del idioma era tal que pocas veces su madre le corregía, pues en esa circunstancia ella sí volvía a hablar. Verlos así a ambos, madre necesitada y amante hijo, me producía una placentera satisfacción, aunque desconocía que extraño maleficio convertía a mi marido en otra persona cuando ejercía de ejecutor. O quizás el maleficio lo estuviera presenciando entonces, al tenerlo frente a mí cuidando con agrado y mimo de Helen. Otras veces, sin embargo, decidí aprovechar que Christoph seguía ensimismado en su empeño al menos durante un par de horas y el hecho de que, a ojos del señor Albert, yo me había convertido en un ser invisible desde que habíamos dejado atrás la instrucción en su arte y también la pintura de retratos, ya que mi esposo sólo estaba dispuesto para su madre. Mi suegro demostró su displicencia respecto a mí ya desde el primer momento en que le pedí permiso para subir sola a la biblioteca. Por supuesto, Amelia, Deils usó a esos viejos libros. No entiendo tu interés, pero no seré yo quien te impida intentar entenderlos. Si descubres algo que merezca la pena allí, te ruego que me lo reveles enseguida. Desde entonces, mientras Christoph seguía ocupado con Helen como una madre mirlo con su polluelo más débil, subí a la guardilla y allí pasé horas y más horas, releyendo mis obras preferidas. Cuando adquirí confianza y comprobé con la experiencia que, a falta de Helen, a nadie le importaba lo más mínimo lo que yo tramaba en aquel lugar, empecé a rebuscar con cuidado y sigilo entre sus papeles, que yo sabía dónde guardaba, intentando encontrar alguna huella de esa importante investigación que tanto interesaba a la buena María y que yo ansiaba conocer. Y es que el gusanillo de la sabiduría se había introducido en la manzana podrida que empezaba a ser mi espíritu. El saber corrompe, sí. Y yo avanzaba por sus agujeros con la máxima rapidez. De esa forma tan tonta y tan pueril, el señor Albert siempre permaneció en la casa mientras yo me entregaba a esa dedicación subversiva y mal vista, intenté encontrar las pruebas de las que me habló Marie, cuya trascendencia llegué a conocer mucho más tarde porque entonces mi búsqueda no tuvo ningún éxito. ¿Cómo habría podido ser de otro modo si ni sabía lo que andaba buscando? Aunque las evidencias siempre estuvieron allí, en esa misma biblioteca rodeadas de conocimiento, me devané los sesos día y noche intentando averiguar qué debía buscar y dónde estaría, que podría haber descubierto una mujer como Helen, tan docta y tan infantil, tan interesante y tan inestable, tan magnífica e inteligente, y tan dócil y rebelde a la vez. Algunos, ya, incluso la habían dado por loca incurable de las muchas que caían en la histeria propia de las mujeres y nuestros humores incontrolables. Y su amor por la Grecia clásica era ingente, pero que podría ser tan importante de esos griegos de la lejana antigüedad como para que ella escondiera su secreto incluso ante sus colegas de la hermandad. Yo llevaba años trabajando con ella y, a pesar de sus alusiones esporádicas a ese maravilloso conocimiento que según ella iba a cambiar la vida de las mujeres, sólo ahora soy capaz de entender lo que con eso quiso decir, y me iba a transmitir, nunca me había hablado de lo que había encontrado. Mi intelecto no daba entonces para abarcar la magnífica verdad que contenía en sus palabras. Ni lo peligroso que podía llegar a ser que su hallazgo saliera a la luz. Aquella época, en realidad, fue de las sombras, pues entre tinieblas se anda todavía y lo que hubo de llegar fue sangre, penurias y perdición, sobre todo para el pueblo y contra el pueblo, que algo vio mejorada su vida y sus desgracias, pero poco, al menos a corto plazo. Ya dirán los listos y los filósofos si el futuro será mejor tras todo lo que la sangrienta revolución trajo poco después de novedoso en las vidas de nuestros hijos, nietos y demás. Lo que sí hubo, sin duda, fue la ascensión de unos al poder, la maldición de otros pocos que lo perdieron a cambio, algo habitual si la cara del poder siempre es la misma y lo único que varía es el rostro de los poderosos, y los de siempre, los más necesitados, hambrientos, pobres, campesinos, artesanos, comerciantes o mercaderes sin grandes aspiraciones ni negocios, es decir, el pueblo llano, siguieron en el mismo lugar, pisoteados por todos los demás aunque un poquito menos. Pero volviendo a lo mío, que hablando de la revolución se tiene que ir el santo al cielo sin remisión, sigo contando que cuando Christoph y yo volvíamos a nuestra casa tras estas incursiones en la de sus padres, él apenas me hablaba, al contrario, a menudo parecía contrariado y triste, creo que porque con su actitud anhelaba conseguir que su madre volviera a ser la que alguna vez fue y se daba cuenta de que faltaba mucho para lograrlo. Que quizás, incluso, hiciera falta uno de esos milagros que pocos logran y casi todos piden. Una tarde de invierno, sin embargo, me encontré indispuesta, hacía frío y, en el cielo, los nubarrones eran tan negros y parecían tan cargados de agua que daba miedo hasta asomar el pie más allá del recibidor, y le pedí a Christoph que acudiera solo a su cita con su madre. Así que me quedé sola en la casa. Llegada la oscuridad, oí un ruido en la ventana. Sonaba como un lamento. Apagué las velas intentando ocultarme, pero sonaron tres golpes claros y rotundos en la puerta y, después, medrosa, una voz de mujer. Amélia, por favor, ábreme. Que se me van a helar las pestañas si me tienes mucho tiempo aguardándote. Reconocí la voz de Lisbeth. Le abrí enseguida. Hacía meses que no sabía de ella. Al mirarla cuando volví a encender la candela, me asusté. Su rostro se ve demacrado, sin polvos que le suban el color, el pelo grasiento y con los huesos marcándosele como si fuera un caparazón de gallina. Por Dios, amiga mía, ¿qué te ha sucedido para que vengas a verme a esta hora y de semejante guisa? Le hago pasar y, en cuanto se acomoda frente a la lumbre, para que deje de temblar, le sirvo una taza de caldo de pichón que sobró del que se llevó Christoph para su madre, sabroso, nutritivo y algo picante. Pero ella ni lo huele. Se frota las manos cerca del fuego, la llama arde y muestra sombras danzantes en sus mejillas pálidas, como si fuera una dama de la perdición. Tu marido tardará en volver. Me pregunta sin tardar, y se sigue sacudiendo los brazos y las piernas para entrar antes en calor como si tuviera pulgas. Llevas mucho tiempo ahí afuera, Lisbeth. No quería que me vieran. Nadie debe saber que he venido aquí, ni Christoph ni ninguna otra persona. Ella desenvuelve el paquete que lleva bajo la capa. Apenas veo lo que oculta, lo hace como si no quisiera que nadie pudiera sorprenderla, aunque en la habitación tan solo estamos ella y yo. Seguro que no volverá. Pregunta otra vez y la voz se le quiebra. Está a punto de llorar. Puedes confiar en mí. Tardará unas horas. ¿Qué es eso que guardas con tanto celo? El libro de Volter. Tú te lo quedarás. Yo me largo ahora mismo de París. No volveré aquí nunca. Solo a ti te lo encomendaré. En cuanto salga de esta casa, haré las maletas y no volveré nunca. Pues sí que estás rara, sí. El libro prohibido. ¿Y por qué me lo entregas? De otro modo, no podré recuperarme. Tengo mucho miedo, Amelia, miedo de que me maten. Ya no queda nada de nosotras, de nuestro grupo, las últimas que seguíamos resistiendo ya apenas nos veíamos. No entiendo por qué han matado a Laura, era un sol, un encanto, casi una niña sin malicia ninguna. La misma monstruosidad que a las otras le hizo ese salvaje, y dicen las lenguas que murmuran sin parar que también a ella intentaron sonsacarla acerca de este maldito libro que, si tú no quieres guardar por tu buena cabeza, quemaré ahora mismo. Las lenguas llevan meses hablando sobre esos crímenes y muchas veces no parecen decir nada a derechas, pero en esto, precisamente, coinciden. Y la muchedumbre aterrorizada casi mata a palos al joven matarife de cerdos que descubrió su cadáver, pero él no fue el asesino, lo dicen todos ya. No debes deshacerte del libro, Lisbeth. Sabía que dirías eso. Toma. Es para ti. Nadie más querrá tenerlo. Y demasiadas han muerto ya por él. ¿Y por qué crees que yo debería tenerlo? Tú lo guardarás mejor que nadie, no eres una anandrina y nadie podría pensar que la esposa del verdugo de París esconde semejante secreto. Nadie. Tú eres la más adecuada para custodiarlo hasta el momento correcto. Entonces seguro que incluso nos reiremos de todo esto. ¿Y cuándo ocurrirá eso? Lisbeth está a punto de llorar. Y yo, por mucho que lo intento, no le veo la gracia a lo que me está pidiendo. Es que alguien puede saberlo. Solo sé que yo ya no puedo hacerme cargo de él. El miedo es mal consejero, mal amigo, mal amante. Y yo estoy aterrorizada. Creo que me siguen a todas partes y luego, luego compruebo que no es cierto, pero siento que alguien me observa, no puedo quitarmelo de la cabeza. No puedo vivir más así, Amelia. Por favor, quédatelo y no dejes que nadie lo destruya. Algún día, podrás salir a la luz. Sin duda tú eres la más adecuada para mantenerlo a salvo hasta entonces. Empezaba yo a cansarme de ser la esperanza de todas, de Helen, de Lisbeth, incluso la de mi padre muerto a quien de súbito recordé. Pero. Lisbeth, estoy casi segura de que este libro no es la razón de los asesinatos de ese loco. Puedes asegurarme entonces que no me matará si me lo quedo. Dime. Puedes. Niego con la cabeza. Pero mi padre pensaba que no era por ese libro por lo que el asesino de las anandrinas las mataba. Y él, tenía buenas razones para creerlo. Sus razones eran suyas, Amelia. Las mías tienen mucho más peso. Cinco mujeres han muerto hasta ahora, y todas eran amigas mías, alguna, incluso mucho más. Me da igual que murieran o no por el libro, yo no quiero guardarlo más tiempo. Si tú tampoco lo quieres, lo echamos ahora mismo a la lumbre y en unos instantes se convertirá en polvo. Lisbeth se levanta decidida y se va directa hacia el fuego. Las piernas le tiemblan, su faldón de seda roza contra el sillón, un regalo de mi suegro. Le agarro con fuerza del brazo. De acuerdo. Lisbeth, yo me lo quedaré. Y, a la vez que pronuncio estas palabras, me sobreviene una arcada. Es el miedo, pero también muchos nervios. Por fin sabré que fue lo que mi padre quiso ocultarme para no ponerme en peligro, aunque eso, la sabiduría, siempre tiene un precio muy alto. Yo ahora sé que estoy dispuesta a pagarlo. Te lo agradezco, Amelia. Este libro servirá algún día, junto con otros muchos gestos de mujeres valientes, para liberarnos de nuestra condena. Seremos libres, para decidir y para vivir como queramos. Siempre supe que el contenido de ese libro era peligroso, pero entonces me pudo la necesidad de saber. Como comprobará el lector interesado si sigue leyendo, no me equivoqué. 31. El cadáver. Seguro que resulta fácil imaginar que oculté el libro en el rincón más recóndito e imprevisible de mi casa. A nadie le hablé de él, por supuesto tampoco a mi marido, y, durante semanas, espié cada ruido que presentía por leve que fuera, eché el cerrojo a las puertas y atranqué las ventanas cada vez que me quedaba a solas, salí lo imprescindible para comprar lo que necesitaba en la comida del día, y regresaba cuanto antes y por las calles más populosas. El miedo, poco a poco, fue aminorando. Pero la rabia lo sustituyó, leí, por fin, el libro de Voltaire. Y entendí. El análisis de mi padre con respecto al filósofo me pareció brillante, sin duda, si en realidad lo había escrito él, era, simplemente, un loco. Y Lisbeth debía sentirse aterrorizada y había acertado al abandonar París. Pero mi ira aumentó, me di cuenta de lo diferente que podría ser mi vida si lo que en ese libro se proponía llegara a convertirse en realidad. De la libertad que podría haber disfrutado. Sin embargo, también supe que pocas mujeres estaban preparadas para habitar en ese otro mundo tan distinto, las anandrinas, sin duda, sí. Por eso las asesinaron. No era capaz de saberlo. Me dolía la cabeza de pensar en ello, me obsesioné con esa idea. Pero tampoco podía hablar ya con nadie sobre mis suposiciones, pues de nadie podía fiarme. Ni tan siquiera de la buena María y sus amigas, al menos mientras no pasara el tiempo y se comprobara qué rumbo seguían los acontecimientos. Y, en lo que a mi marido se refiere, en mi casa se impuso el silencio sobre sus sangrientas ocupaciones, las que tenían que ver con su nuevo trabajo, por supuesto. Si alguna vez alguien mencionó algo sobre eso en su presencia, la mirada de Christophe se volvió tan fría y cortante que la conversación se encauzó enseguida hacia otros temas. Ni él ni yo hablamos jamás de sus ejecuciones, como si hacía a menudo mi padre con mi madre para mitigar su dolor. Pero a mí su ocupación y lo que había hecho en el lecho de muerte de mi padre, me resultaban imposibles de olvidar. Así, una parte de mí se sentía cada vez más molesta con él. Al verlo, a menudo no podía remediar sentir un intenso estremecimiento que hacía mucho que había dejado de ser atracción física, al contrario, me ponía los pelos de punta, se me erizaba la piel y casi siempre terminaba llorando. Mucho me costaba evitarlo cuando no tenía más remedio que estar en su presencia, como mínimo, a las horas de las comidas y del rezo. Christophe había mantenido la costumbre en que lo educaron sus padres y dos veces al día, por la mañana y por la tarde, nos reuníamos en el salón a orar para pedir por nuestras almas. Él, arrodillado sobre un reclinatorio regalo de su padre que permanecía junto al sofá, y a los pies de un gran crucifijo de alabastro, recitaba en voz alta las oraciones y después las repetíamos juntos. No es que yo sintiera la necesidad de hablar con Dios, ni mucho menos, la personalidad de mi padre marcó sin duda también este rasgo arisco de mi espiritualidad, pero mi madre se habría alegrado de la piadosa afición de mi marido. Christophe era un gran devoto, un alma tan atribulada que ansiaba el perdón de sus múltiples y cruentos pecados. Cuando, pocos años más tarde, muchos tuvieron que esconder su fe y las iglesias y las catedrales se cerraron o se quemaron, sólo los proscritos y los verdugos siguieron rezando en público, y hasta los hombres de Dios se ocultaban a riesgo de perder su preciada cabeza. Es verdad que fuimos testigos de cómo se iba avecinando la revuelta sin darnos cuenta de a dónde nos conducía, los disturbios en las calles y la reunión de las tres órdenes en la Asamblea Nacional fueron la prueba irrefutable de que todos ansiaban un cambio, ricos y pobres, mujeres y hombres, clérigos y laicos. También los menos afortunados, siempre mayoría, veían en esos aires de progreso y libertad la salida a todos sus males, por cuanto las desgracias eran mayores cuanto menores eran los bienes de cada uno, pero mi marido Christophe y casi todos los que con él trataban, su padre entre ellos, apoyaban hasta la médula a la monarquía. Y eso, al menos así lo creí yo entonces, ni siquiera cambió cuando, por culpa de las carestías a las que se sometió la corona en esos años, suspendieron el pago de su sueldo. Tenías que haberlo visto, Amelia. Parecía un monigote, me dijo, ufano, atusándose la peluca empolvada y larga con la que acudió a su cita. Ese monigote del que hablaba era el rey. Por suerte para nosotros, parecía que el dinero nos llegaba de todos modos, pero él había tenido la osadía de ir a reunirse con el monarca, Luis XVI, para reclamárselo. Desde luego, no sé cómo pueden decir que el estado está en bancarrota y no tienen para pagarme. Por todas partes había oros, mármoles extravagantes como jamás verás en toda tu vida, cristales fabulosos, alfombras de persia y muebles maravillosos. Pero claro, estamos hablando de un palacio y de un rey. Nuestro soberano. En las calles, desde luego, la visión era otra, cada vez más harapientos se tiraban al suelo a mendigar. Y cada vez eran más feos, más tullidos, más ciegos. Yo solo asentía por respuesta. ¿Qué más podía decir? Me he ido contento, me ha prometido que la corona pagaría todo lo que me debe. Su ironía a la hora de hablar de lo mucho que hago por él ha hecho que pierda la cabeza y a punto estado de increparlo. No parece una persona de fiar, nuestro rey. ¿Puedes creerme, Amelia? Parece un muñeco, con esos cabellos empolvados y rizados recogidos en la coleta y esa vestimenta estrafalaria, tan suntuosa que él mismo parece un cortinaje de su palacio. Mi marido no se caracterizaba por tenerle miedo ni respeto a ningún ser no divino, ni siquiera al que pretendía asemejarse a Dios como era el rey, ni ahora ni entonces. Aunque en presencia de otros proclamara su lealtad a él, creo que le era igual de fiel que al resto de los hombres y, lo que era mucho peor, que quizá solo del diablo se mantuvo devoto. Ahora me resulta una ironía aquel encuentro que él me contó con detalle, no muchos años después, mi marido sería quien hiciera que ese hombre que no le pareció de fiar perdiese su cabeza a los pies del cadalso junto con muchos otros de su misma condición y altanería. Pero mientras él me contaba lo divertido que le había resultado el encuentro y lo pazguato que le pareció nuestro monarca, yo no podía dejar de pensar en mi intención. Cambió mi vida, nuevamente, y aparecía una veleta girando con el vendaval. Si la actitud de Christophe con su madre me había ablandado el corazón, sin embargo, las palabras del abate Gomart y de Marie, y el miedo en los ojos de Lisbeth y de Helen seguían haciéndome ella en mí. Eso, unido al buen humor que Christophe seguía demostrando siempre que volvía de su quehacer, cuanto más ensangrentado más contento, y quizás el hecho de que ni siquiera me pusiera un dedo encima ni yo a él desde hacía ya demasiado tiempo, hicieron que, al verlo, empezaron a hacerme sentir a veces ganas de huir y no parar hasta llegar al mar. Odio, inquina, desconfianza hacia él. No lo sé. Solo sé que un día me encontré sintiendo la imperiosa necesidad de averiguar más sobre lo que hacía y a qué se debía su buen humor en esos días en que sus servicios eran requeridos en el calabozo o en el cadalso, porque tanta diferencia en el ánimo de dos seres humanos ante las mismas experiencias me resultaba inexplicable. Mi padre lloraba, él era feliz. Y creí que estaría preparada para lo que pudiera encontrar, pues conocía cuál había sido desde siempre el cometido del verdugo. Tras la comida, Christophe me advirtió de que iba a estar ocupado las horas siguientes. No esperé otra ocasión. Él no era demasiado grueso, así que me esmeré vistiéndome con sus ropas más estrechas, rellené con algunos trapos lo que me faltaba para que me sentaran mejor y me coloqué una de sus pelucas y, cuando calculé que ya había pasado el tiempo suficiente, vestida de esa guisa como un hombre, un tanto extraño, sí, pero no mucho más que aquellos con los que luego me crucé, me dirigí a la plaza de greve, donde todo estaba preparado ya para otra ejecución. A pesar de lo avanzado de la hora, casi la de la comida, en las calles que llevaban hasta allí no cabía un alma más, infinidad de ciudadanos asistían siempre a las ejecuciones como si de una misa se tratase, viejos, niños, hombres y mujeres se amontonaban, agitados por la emoción de la sangre. De hecho, estoy convencida de que sólo hay dos clases de parisinos, los que quieren emociones y se dan cita frente al cadalso, y los más tranquilos, que aguardan al desdichado y lo insultan al ser trasladado hacia su destino. Como otras veces, la cita se hizo coincidir con el día de mercado, que se encontraba cerca, para asegurarse de que el lugar estaría atestado, como si la argucia hiciera falta. La carreta en la que llevaban a la presa avanzaba a duras penas, entre alaridos de quienes la esperaban. Ya en la calle de Seitei, algunos intentaron tocarla a través de las rejas y la siguieron luego hasta el cadalso, esperando que el cura le diera su bendición, al morir mi padre, el abate Gomart había decidido dejar su puesto a uno más joven y menos machacado por la tristeza, y otro cura de mirada limpia todavía encabezaba la comitiva. La desgraciada incluso fue afortunada, en aquellos tiempos, todavía a los asesinos les aguardaba la horca, mucho más rápida y menos dolorosa, mientras que la ignominiosa rueda estaba destinada a los ladrones de caminos o con fractura. Con la espantosa rueda habían perdido su vida hasta entonces los culpables de robos de vajilla, robos de harina, robos de ropa blanca, robos de pan y muchos más, pero ya mi pluma se cansa y no daré ni nombres ni más razones. Como es fácil de comprobar en esta iniquidad y en la mayor parte de nuestras acciones, la vida humana se considera menos sagrada que la propiedad, aunque esa precisamente fue la última vez que mi marido aplicó la horca a una asesina. Muchos agradecieron que las revueltas trajeran al menos progresos como la dulcificación de las penas, la Asamblea Nacional abolió por fin la rueda, la institución del jurado, la abolición de delitos contra la moral y la religión, la publicidad de los juicios, la eliminación del juramento de los acusados, la obligación de motivar y hacer públicos los juicios, o la libertad de la defensa. Los hombres también querían ser iguales en la forma en que eran juzgados. Las mujeres, al parecer, no. Tras asegurarme de que mi marido iba a ahorcar a la desdichada y que tanto él como sus ayudantes tardarían en regresar a la sala del tormento ya que tenían mucha tarea por delante, me dirigí, camuflada entre la gente, hasta la cárcel. La sala estaba vacía, guardias, rondas, patrullas, el cirujano, el carpintero y mi marido se hallaban afuera en el cadalso o en sus alrededores, esperando cada uno su momento para participar en la ejecución, y pude moverme por ella sin temor a ser vista, aunque con mucho cuidado, ya que ni sabía lo que buscaba, pruebas de la maldad de mi marido. Allí había todas las del mundo, pero no de su crueldad, sino de la de todos los seres humanos. El suelo estaba mojado y lleno de enormes manchas oscuras, y al pasar me resbalé y me caí. Me levanté enseguida por el asco que me dieron al pasar casi rozándome dos ratas como dos caballos que, por fortuna, no se interesaron más por mí. El calabozo de tortura era un cubículo de altas paredes y varios pies de espesor, cubierto con un bastidor de papel impregnado en aceite, con una minúscula ventana redonda y dos gruesas rejas en forma de cruz a cada lado del muro. El frío y la humedad lo congelaban, y el aire era tan escaso que las velas de sebo se habían sustituido por otras de cera, menos pestilentes. Situado en el sótano de la cárcel, el calabozo sólo era lo bastante grande como para contener los instrumentos de los que el atormentador se serviría para conseguir de los acusados la confesión y algunos otros por si acaso, y espacio para estos y para quienes se ocupaban de esa noble tarea. Poco tiempo después, Nuestra Majestad Luis XVI abolió por fin aquella brutalidad, tras la insistencia durante siglos de personajes ilustres como Montaigne y otros, que renegaban de ella. A un lado, me espantó ver el taburete de piedra del tormento del agua, junto a las dos anillas de hierro para las manos y otras dos para los pies. No pocas veces mi padre había presenciado esa tortura horrorosa en la que el reo, tras leer la sentencia, se recostaba sobre ese asiento mientras le ataban las muñecas a las dos anillas, los tobillos a las otros dos y por delante de él, se tiraba entonces de las cuerdas y, cuando su cuerpo ya se encontraba extendido cual una sábana mojada al sol, bajo los riñones se le colocaba un caballete y el atormentador le echaba el agua de una jarra a través de un cuerno hueco que el paciente mordía entre los dientes. Eso, como es fácil de imaginar, tenía la consecuencia de ahogarlo, si es que le aguantaba el corazón. Cuando su pulso se ralentizaba demasiado y parecía que su vida estaba al punto de escapársele por la boca, el cirujano interrumpía el tormento hasta que el aspirante a confeso se despertaba y era entonces cuando era interrogado. Generalmente, confesaba. Me estremecí al imaginar a mi padre en aquel lugar, el que pensaba que el verdugo era un producto de la civilización enferma y que una más avanzada haría desaparecer. Allí pude ver también la polea colgada del techo de donde se colgaba al paciente por los pies hasta dislocarle los miembros en tres ocasiones, a la tercera ya estaba, seguramente también, dispuesto a decir la verdad. Sin embargo, no me dio tiempo a ver nada más, escuché voces y, pensando que, si huía, podría encontrarme de bruces con quienes se acercaran, me escondí en un armario lo bastante grande como para que cupieran tres como yo. Sentí un escalofrío al comprobar que allí, a mi lado, colgaban todo tipo de artilugios para el martirio que ni siquiera era capaz de identificar. Las rendijas para airear el acero y secar los aceites con que se engrasaban me permitían ver lo que ocurría en un lado del calabozo. Los dos ayudantes dejaron el cuerpo de la justiciada sobre la camilla, enfrente de mí. Yo me ocupo ya. Podéis iros, dijo Christophe con determinación cuando terminaron de acomodarle con sumo celo. Los dos hombres asintieron y, enseguida, recogieron sus casacas y salieron, sumisos ante su jefe. Christophe cerró la puerta con cerrojo y revolvió en algún lugar. Se oían ruidos metálicos, goznes chirriando, el estruendo de un objeto contundente al caer. Me oriné encima. El líquido caliente se quedó impregnado en mi ropa y, si llegó a atravesar el calzón, creo que fue en una cantidad insuficiente como para rebosar del suelo de mi escondite. Intenté calmarme, pues no habría sabido explicar a mi marido qué hacía allí si me descubría disfrazada de él y me fijé en el cuerpo. La mujer recién ajusticiada en el cadalso venía cubierta por una túnica encarnada y aún llevaba en la cabeza el velo negro que durante el trayecto en el carro le tapó la cara, al ahorcarla se lo levantaron para que todos pudiesen verla. Tuve claro entonces cuál habría sido el crimen por el que la habían condenado, dado que sólo a los parricidas los llevaban así, era de pensar que habría asesinado a alguien de su familia, quizás a sus propios hijos, no acerté, la condenada, de nombre Rachel de Balúa, había terminado matando a su marido y a dos de sus amigos, que la violaban todos juntos cada noche de domingo y algunas fiestas de guardar. Aún así, también en esto fue afortunada, años después el código de crueldad legal se cambió para que a los asesinos además se les amputara la mano. Christoph apareció ante mi vista de repente. Llevaba una palangana que dejó junto a la muerta. Le rasgó la túnica, vi cómo se la retiraba y caía al suelo. Las piernas desnudas del cadáver estaban sucias y amarillentas, las rodillas ensangrentadas, algunos dedos de los pies quebrados y otros reventados. Mi marido comenzó a lavarla. Me acordé de su madre, con qué amor la mimaba y la alimentaba ahora que estaba enferma. Seguí observándolo y me enterneció la suavidad con que la trataba, tuve entonces la seguridad de que todas mis sospechas eran infundadas y que cualquiera que pensase mal de él se equivocaba, sobre todo yo. Despacio, fue mojando la esponja, enjabonándola y pasándosela por todo el cuerpo, que no podía ver entero pues Christoph me daba la espalda y sólo me dejaba a la vista las piernas y los brazos de ella y el torso de él. Le dio la vuelta con vigorosidad y vi cómo le lavaba los hombros, los glúteos, los muslos y hasta la planta de los pies. Durante unos minutos, imaginé que seguía borrando el rastro que el sudor, el orin y otras sustancias que el cuerpo excreta al sufrir, habrían dejado sobre la piel de Rachel, que parecía joven a pesar del sufrimiento impreso en su rostro pues su pelo, aunque sucio y pajizo, caía largo y poblado a un lado de la camilla. Gracias a mi marido, al recibir sepultura, los seres queridos de la muerta tendrían una visión menos truculenta de quien seguramente amaban. Me enternecí y me sentí estúpida, pero sólo me quedaba seguir allí escondida hasta que pudiera salir sin que Christoph me descubriera o bien podría pensar de mí que me había vuelto loca y dejarme de su casa, o algo incluso peor, ¿quién podía saber cuál sería su reacción? Él volvió a retirarse y ante mi vista volvió a quedar la mujer, desnuda ya. No me pareció guapa, pero no era de extrañar, las marcas de la tortura habían convertido sus párpados en un amasijo de carne abultada, los labios los tenía secos y ensangrentados, le faltaban algunos dedos de las manos y de sus muñones colgaban restos secos de sangre que Christoph no había sido capaz de limpiar. Sus moratones estaban ya ennegrecidos. Aunque podría ser que no los hubiera sufrido en el ejercicio de la confesión, sino al ser detenida, los carceleros no sentían demasiada simpatía por las mujeres que mataban a sus maridos y allegados. El color amarillento del rigor mortis empezaba a adueñarse de ella. Se me puso la piel de gallina y tuve que contenerme para no abrir la puerta porque ya apenas podía respirar dentro de aquel cubículo. Vi entonces a mi marido que traía una sábana, la desplegó, la agitó delante del cadáver y formó después varios dobleces. Yo procuraba no hacer ni un ruido. Ya me sentía del todo arrepentida por mi estupidez y mi desconfianza y empezaba a pensar en que lo mejor era salir de mi escondite, lo que él hacía ante mis ojos parecía lo mismo que mi padre había tenido que hacer durante años. La razón por la que a Christoph no le causaba dolor ni remordimiento, no la iba a encontrar dentro de ese armario, sudorosa, empapada con mi propio país, aspirando el olor acre de ese lúgubre lugar donde cientos de ajusticiados habían sufrido la misma suerte de quien mi marido trataba ahora con tanto esmero. Entonces él giró de nuevo a la muerta con fuerza, se volvió a colocar enfrente de ella y le extendió la sábana sobre la cabeza. Enseguida, se bajó el calzón, le abrió las piernas y, agarrándola bajo las axilas, arremetió con fuerza contra su cuerpo macilento. El culo de Christoph se movía frente a mi adelante y atrás con una violencia que yo conocía de sobras, y las rodillas de la ajusticiada se quebraban ante mis ojos. Él siguió moviéndose vertiginosamente solo unos segundos, hasta que aulló y se retorció, y yo dejé de mirar y me eché a llorar, tapándome la boca y maldiciéndole porque todo mi mundo se había hecho pedazos con unos cuantos empujones. 32. Montmartre. Desde luego, podía decir que había encontrado pruebas de, como poco, la anormalidad de Christoph. Ahora solo me quedaba averiguar qué debía hacer con ellas. Y lloré. Durante días. Incluso en su presencia lloré. Le mentí cuando me preguntó por qué. Una prima a quien quería mucho ha fallecido de un mal aire, improvisé mientras rezaba para que no recordase que todos mis primos habían muerto hacía años. Él, flemático, me sugirió que debía ir a su entierro, el muy canalla. A punto estuve de hacerlo con tal de salir de su casa. Cada vez que tenía que estar cerca de él, lo recordaba en aquella habitación y las piernas quebradas de la mujer temblando a los dos lados de su torso, y su culo y sus muslos desnudos en un vaivén desenfrenado atrapaban mi pensamiento. Intenté que no notara el horror que sentía siempre que estaba ante mí, ni las marcas enrojecidas alrededor de mis ojos ni que apenas tenía ganas de comer ni podía dormir. Aquella noche, además de esperar a que terminara de aliviarse con el cadáver incluso alguna vez más, tuve que aguardar que acabara de preparar a la muerta, a quien en realidad ningún otro verdugo de ninguna otra provincia de Francia prodigaba tal limpieza. Los cadáveres se dejaban a menudo a la intemperie, bajo la estructura de vigas del cadalso donde se levantaba la horca. Él, sin embargo, les dedicaba esos cuidados, me refiero a los del enjabonado y enjuague minuciosos, porque había llegado a un acuerdo con los forenses de la Universidad de la Sorbona y ellos, a cambio de algunas libras, se hacían cargo de los cuerpos que no eran reclamados por sus familiares para darles cristiana sepultura. ¿Qué poco valen los huesos, las vísceras y la carne de los infelices? A ellos les servían para unas misteriosas investigaciones que, poco tiempo después, revolucionaron el ámbito de la medicina y el estudio de la anatomía. Así ocurrió aquel día, y mientras ellos cumplimentaban unos formularios para la Universidad, con la fecha y la hora de la muerte, la forma, el nombre, el sexo y otros datos de interés, según los escuché decir desde mi tétrico escondite, yo logré salir de aquel espantoso lugar sin que nadie me viera. Al menos, pensé yo al enterarme de aquello, lo que hacía mi marido le era útil a esa nueva ciencia de la que muchos hablaban, pero pocos sabían para qué servía. Con mis propios ojos vi yo su otra utilidad. Cuando dejé de llorar, me invadió la rabia. Y luego, de nuevo, el terror. Después de todo, Christoph bien podría ser quien hubiera asesinado a las anandrinas. Alguien capaz de hacer algo tan espantoso como lo que yo vi, sin duda encajaba en el perfil de un asesino. Y el abate Gomart tenía razón y, desde luego, escondía algo que podría hacerme mucho mal, aunque al menos entendí por qué le gustaba su trabajo y había solicitado el puesto. A punto estuve de huir y reunirme con mi madre en casa de mi tía, pues eso me parecía lo más fácil en mi situación. Pero entonces até cabos, para empezar, ese sería el primer lugar donde él me buscaría si llegara a imaginar que yo le había dejado porque sospechaba algo macabro. Además, llevaba sin yacer conmigo desde que mi padre había fallecido, justo cuando empezó a ejercer de ejecutor, y, sin embargo, los asesinatos de mujeres si habían continuado. Lo lógico era pensar que, si hubiese necesitado de esa perversión para su gusto incluso más que necesitaba de mí, cuando tuvo a su alcance a más mujeres como esa, y en esa época de violencia en aumento, se producía una ejecución cada dos semanas en alguno de los barrios de la ciudad, no habría tenido por qué haber seguido matando. Eso, al principio, me calmó al menos en cuanto a que, además de un necrófilo, Christoph fuera un asesino. Intenté seguir en mi casa. Sin embargo, al cabo de pocos días, al leer uno de los libros de mi padre, recordé como si lo estuviera contando él, lo que me había advertido sobre quién cometía esos espantosos asesinatos. Estaba seguro de que detrás de todas las muertes había un loco, un animal, alguien irracional que no tenía motivaciones ideológicas, sino pasionales. Alguien que mataba por amor o por odio. Y ahí sí que volvía a encajar Christoph, sí, claro que sí, de maravilla encajaba él. Y, por fin, me decidí a abandonarlo. Los alrededores de Montmartre no eran entonces, como ahora, un lugar en el que los revolucionarios hacían gala de su inquina hacia la religión y los desmanes y la codicia de algunos clérigos, quizás se podría decir, sí, que de una gran mayoría, destruyendo los conventos. Así terminaron casi todos esos templos sagrados tras siglos de haber permanecido inalterables en su esencia. Las huertas de donde salían los productos hacia los mercados de todo París estaban muchas en esa colina, en los terrenos que los propietarios de la abadía de San Pedro de Montmartre habían usado para cultivar las hortalizas mientras vivían en alguna de las casas más modestas. Esa antiquísima iglesia tampoco se salvó después del furor revolucionario, a pesar de que dicen que allí se formó la orden de los jesuitas, o quizás justo por eso. Había también viñedos, trigales y pastos donde algunos criaban raquíticas ovejas, y, en su parte más alejada del río, en la colina, numerosas alimañas y otros animales habitaban, de hecho, mi padre había cazado allí a menudo ya que conocía a una de las familias de hortelanos que también se lo podían permitir, a fuerza de trabajo duro, habían logrado una posición más desahogada. Cuando llegué a la puerta de la abadía, me cercioré de que nadie me hubiera seguido. No era difícil, pues, como decía, el lugar estaba entonces en mitad de un campo a través, y sólo algunos árboles desperdigados salpicaban la vista. Con disimulo comprobé que, como me había indicado la buena Marí, una de las piedras a los pies del arco de medio punto de la torre circular se desplazaba. Dejé allí el sobre con mi mensaje y volví a colocarla en su lugar, implorando a un Dios en el que no sabía si volver a confiar que ella siguiese utilizando esa forma de contacto. Podría haber ido a verla al salón, o buscarla de otro modo, pero quizás eso sería mucho más temerario, como podía saberlo si ni sabía cuál era el verdadero peligro. Los árboles sin hojas parecían mirarme a mí y corrí para alejarme lo antes posible, pues tanta soledad me perturbaba también. Bien. Regresé enseguida a mi casa, ya segura de que, quizá, aquella era la única oportunidad de alejarme de la desgracia. El más temible de los diablos para mí podía estar durmiendo al otro lado del pasillo. Transcurrió hasta una semana y nada sucedió. Además, Helen no mejoró y Christoph siguió yendo a alimentarla, yo me zafaba para no acompañarlo, como es de imaginar, no podía soportar ni siquiera saber que estaba cerca, aunque a él mi indisposición no parecía importarle. Ni la pintura me calmaba, para pintar, hay que tener una limpieza de espíritu y una amplitud de mente extraordinaria si yo no conseguía alcanzar ni lo uno ni lo otro, mi atención andaba en otros asuntos. Aburrida de estar sola y desocupada la mayoría de las tardes, ya que incluso habíamos llegado en ese momento a disfrutar de los servicios en nuestra casa de uno de los ayudantes de Christoph, me arreglé para dar una vuelta por los jardines de Tullerías que siempre era un buen lugar donde perderse y soñar. El sol lucía, las flores perfumaban el ambiente, los niños jugaban a tonto, bufón o necio, y algunos se bañaban en el río, nada llevaba a creer que los monstruos existiesen. Pero enseguida percibí que alguien me seguía. Alto, enjuto, con un andar extraño, como si al pisar no pudiera soportar el dolor en su cadera derecha, con poco pelo y vestido como un perseguidor cualquiera, imagino, pues yo hasta entonces no había visto otro más que a él, casaca roja y chaleco verde, tricornio claro, calzón corto de pana y zapatos de doble hebilla. El pánico me hizo echar a correr, y él corrió detrás de mí. Entré en una librería y allí me siguió él, y se colocó a mi espalda. Podía oler su sudor y algo más que temía incluso reconocer. Cuando se aseguró de que el tendero hubo entrado en la trastienda a por el papel para envolver el libro por el que le pregunté, el extraño con olor desconocido me puso entre los dedos un sobre y desapareció sin decir nada más ni darme tiempo a fijarme en su rostro o en algo que no fueran sus largas manos enfundadas en sendos guantes blancos. En cuanto salí de la tienda y no vi ni rastro de él, rasgué el sobre y lo leí. Mi muy querida Amelia, no sabes lo que me apesadumbra la información que me has hecho llegar. Desde ya quiero enviarte toda nuestra fuerza y nuestro empuje para abandonar a tu marido, pues sólo de esa forma podrás volver a ser feliz, y ese y sólo ese debe ser tu destino. Como imaginarás, no es conveniente que nos reunamos antes de que llevemos a cabo nuestros planes. Es imprescindible que sigas actuando como antes de tu horrible descubrimiento para no levantar sospechas y que no adviertas a nadie de tus intenciones. La hermandad te ayudará de un modo que seguramente te agradará, pero que no puedo desvelar aquí, pues podría significar poner en un grave peligro nuestra empresa. En breve, recibirás instrucciones de cómo proceder a continuación en cuanto hayamos realizado todos los preparativos para ponerte a salvo. Sin otro particular y esperando poder vernos próximamente y ya en un lugar a salvo de los hombres, me despido con un fuerte beso. Siempre tu amiga, Marie. Me eché a llorar de nuevo. La carta de la buena Marie me llenó de esperanza y, a la vez, de tristeza. Suponía abandonar todo lo que yo había sido y Christophe, y sólo Christophe, era el culpable. Escupí al suelo y me habría gustado tenerlo delante para escupirle a la cara también a él. A la mañana siguiente, me levanté temprano y fui hasta la casa de Helen. Estaba decidida a dejarlo todo y huir, pero, a pesar de la advertencia de Marie, no podía hacerlo sin despedirme de ella. Esa mujer llegó a ser demasiado importante para mí. Entré en su cuarto, ella parecía dormir. Las cortinas, aún echadas, hacían que la habitación permaneciera en penumbra, apenas la reconocí allí recostada, tan ausente de ella la vida. Le acaricié el rostro y abrió los ojos. Se echó a llorar. Lo siento, no debí haber venido. Me iré de inmediato, si eso le hace sentir mejor. Ella entonces se hirguió y se recostó sobre el cabecero. Abre las ventanas, que entre aquí un poco el aire, que huele a hierbas podridas, y siéntate conmigo, por favor. Te he echado de menos, verte aquí siempre me reconforta. Hice lo que me pidió, aunque a mí el olor de la habitación no me pareció el que a ella, y allí quedamos las dos en su lecho, cubiertas por las cuatro esquinas con los doseles de su cama. Un rayo de sol entraba y refugía tras la seda aportando al cubículo una sensación mágica. Me tomó de las manos y me las besó. Mi querida niña. Su voz se quebró. La abracé, su cuerpo me pareció empequeñecido, quizás había perdido peso a pesar de los cuidados de Cristófo podía ser que mis guisos no fueran lo suficientemente nutritivos. Se me encogió el corazón, ¿cómo podría abandonarla? Señora, tiene que disculparme, debí haber entrado a verla más a menudo, pero vuestro hijo me rogaba que me quedara afuera de vuestra vista y yo, lo siento, le obedecí. Aunque debe saber que todo este tiempo me he preocupado por usted. Siempre pensé que mejoraba poco a poco y eso me alegraba. Helen me retira un rizo de la cara. Tiene las manos suaves y los ojos encajados entre dos agujeros grisáceos que son ahora sus ojeras. Parece tan envejecida desde la última vez que la habitan de cerca. Aunque huele a limón como si estuviera recién aseada. No te disculpes, por favor, porque quien debe disculparse siempre he sido yo. Llevo semanas atormentada, indagando dentro de mí para conocer las respuestas. Pero todas me llevan a la verdad. Debí haber confesado mucho antes. Solo eso, quizá, podrás salvarme. Amelia, debo pedirte perdón, se tiró al suelo y se arrodilló ante mí, el pelo alborotado, el camisón a medio salirsele de los brazos. Te entregué a un monstruo, gritó, tirándome de las manos hacia abajo, mientras yo tiraba de ellas hacia arriba, temiendo que alguien la descubriese en esa posición rastrera, dulce a veces, considerado, pero incapaz de ser de otra manera. Yo soy culpable de un crimen horrendo y no tú. Por fin conseguí que me soltara y, de paso, se levantara del suelo y volviera a comportarse como una señora de alta posición. Verla allí postrada a mis pies me ponía muy nerviosa, pues bastante tenía yo con mis propios quebraderos de cabeza como para entender los tejemanejes que ella me quería confesar. Por favor, por favor, levántese, señora Helen. Me hizo caso y volvió a sentarse a mi lado. Aunque continuó y yo la escuché interesada de a dónde quería llegar. Él fue mi perdición, pero debería haber sido más valerosa y haber resistido. Creí tonta de mí, que podríais ayudarle a ser otro. Pero está visto que las personas son como son y nada puede hacerles cambiar sino Dios. Quizá la muerte sea la única forma de redención. Estaba hablando me Helen del monstruo de su hijo. Me resistí a creerlo. Aunque a quién sí no se estaría refiriendo. Habláis de. Acerté a balbucear. Tu marido, sí, me interrumpió. Él es el asesino de las anandrinas. Me quedé helada, a punto estuvo el color de huir de mi cara, lo contuve con unos pellizcos certeros en los fletes que ella observó frunciendo el ceño. Yo te puse en sus manos, Amelia. Estaba convencida de que el amor podría enmendarlo, de que se enamoraría de ti y la vida que podrías darle le sería suficiente. Pensé que, al ser tu padre quien era, él encontraría en tu familia todo lo que necesitaba. Me levanté. Entendí de repente. A punto estuve de tirarla de la cama de la rabia que me dio. Me está diciendo que sabía que Cristóf era un perturbado y que me entregó a él por quien era mi padre. Es eso lo que intenta decirme, señora Helen. Ella se echó a llorar, por cuarta vez, más o menos. Sus lágrimas empezaban a molestarme, por cuanto en ese momento no las podía yo ya ver demasiado sinceras. Algún día, dentro de poco quizá, serás madre, me dijo entre sollozos e hipos. Entonces entenderás mi sacrificio. Era tan solo un joven, quizás meses antes de que tú aparecieras en nuestras vidas asomada al árbol del jardín. Teníamos una criada. Una tarde al volver a casa Albert y yo, la encontramos en el suelo de la cocina, bañada en sangre, con el cuello rajado y las faldas levantadas. Él estaba en su cuarto, tan tranquilo, con las manos ensangrentadas. Ni siquiera se había molestado en lavarse. Esa, quizá, fue su entrada en la pubertad. Hablaba sin mirarme, a gritos unas veces y otras en apenas un susurro. Yo estaba empezando a perder la paciencia, creo que me duró entera demasiado, y toda la admiración que sentía por ella se estaba tornando aversión. Pensé en abofetearla, pero me contuve, pues no es digno de una dama actuar así ni siquiera cuando su suegra le confiesa que su hijo es un asesino contumaz que además de matar, viola a las muertas y que ella lo sabía desde la más tierna infancia del crío. Así que las anandrinas fueron violadas después de ser asesinadas, al menos me quedó ese consuelo, que no era poco. Él es mi sangre, es mi único hijo, tenía que hacerlo. No puedes entender lo que ha supuesto para mí que la sangre de mi sangre fuera capaz de esas monstruosidades, que aquel a quien has educado para que fuera como tú, es un monstruo, todo lo contrario a lo que tú eres, él, en lugar de amar a las mujeres, las maltrata. Tú fuiste lo mejor que se me ocurrió que podría hacer por él. Yo conocía de hacía mucho tiempo a tu padre. Sabía a lo que se dedicaba, era un gran hombre. Mi marido estaba convencido también de que la demoníaca naturaleza de nuestro hijo quedaría saciada de sangre con las muertes del cadalso. Por eso, sí, debes saberlo, aunque sea para ti un descubrimiento ingrato. Por eso él consintió en seguir dándote clases. Tenía la esperanza de que tú o la profesión de tu padre lo salvaríais. Pero, ni siquiera eso funcionó. Lo entendí en cuanto vi su carta de amenaza. Solo él podría saber que yo soy quien está detrás de la investigación de Homero. Y llegó a amenazarme también a mí. Jamás habría creído eso de él. Solo ahora me siento libre, ahora que he conseguido reconocer lo que él es. Y por eso te lo cuento. Ya es hora de que lo sepas tú también. Helen, ahora, tú serás libre. Pero a mí me has encadenado. Entonces sí la abofeté. Llamaron a la puerta, lo cual supuso un alivio, pues la situación estaba tensa. Me levanté. Helen se tapó con las sábanas y se limpió las lágrimas, se recostó sobre su almohada y cerró los ojos. Hacía algún tiempo que no veía al señor Albert y me sorprendió comprobar lo que había engordado. Estás aquí, Amelia, no te oí llegar. Solo quería decirle a mi esposa que puede quedarse tranquila, por fin han encontrado a la asesina de las anandrinas. Helen se levantó de golpe. Parecía no comprender. ¿Cómo es posible? Una mujer. Gritó. Entendí su turbación al instante. También yo me sentía perdida. Quizás, después de todo, mi marido era un desequilibrado, pero la estrategia de Helen y del señor Albert podría haber funcionado. Una cosa era ser un asesino de mujeres y otra muy diferente un enfermo de la carne. Puestos a elegir, yo sabía bien con qué quedarme. Y lo de la criada de Helen podría haber sido solo un accidente. Quiere la razón atender a razones cuando la locura parece la única salida posible. Pero esos crímenes tan espantosos, una mujer podría haberlos cometido. Sí, si es quien parece ser que es, los celos son un gran motivo para matar, ella conoce las técnicas para violar pues las emplea a menudo para divertirse, conocía también a todas las víctimas, tuvo la oportunidad y, además, y lo más importante, ha confesado. ¿Y quién es esa mujer? Pregunté yo, intrigada. Quizás y a la luz de la respuesta, debí haberme callado. Alguien a quien ambas conocéis bien. Vuestra amiga Lisbeth de Flery, quien dicen que creó la secta de las anandrinas. La han capturado cuando estaba intentando huir de París, resguardada en una fonda de las afueras. Ya está a buen recaudo, precisamente en la cárcel de Greve. 33. Cuánto amor. Lo que ocurrió a continuación lo he querido borrar mil veces de mi memoria. Pero, cuanto más lo he intentado, más a fuego se ha grabado. Advierto al amable lector de que, si hasta este momento se ha sentido turbado alguna vez por mi relato, lo que narraré a continuación hará mejor en dejarlo para la ocasión en que se encuentre dispuesto a sufrir y sólo entonces podría leerlo y, después, si es posible, sentarse y abrazar a alguien a quien ame, pues dicen que, aferrados al amor, la maldad se lleva de manera bastante más agradable y hasta se olvida mucho antes. Debo advertir, eso sí, de que algo íntimo había cambiado en mí, pues yo me tomé todo esto de una forma muy diferente a cómo lo había hecho hasta entonces. Creo que se darán cuenta por cómo he podido relatarlo. En realidad, yo había cambiado. Pero lo cuento ya, así, quizá, la pena algún día podría disminuir. Christophe ejecutó a Lisbeth. Los detalles de semejante horror los omito, no por usted, por mí. Todavía hoy no he conseguido evitar ponerme a llorar cuando recuerdo aquel cruento error que cometió la justicia, si es que se podía llamar así al procedimiento miserable que se ponía en marcha con una confesión como la que el atormentador armado con las herramientas más viles que ya he detallado antes y otras similares, pues muchas más había a disposición de mi marido y sus secuaces, y de diversas subclases, podía obtener de una pobre alma indefensa, sola y asustada, cuya única salvación parecía residir en morir, cuanto antes, mejor. Como Montaigne afirmaba, yo pienso, es una invención peligrosa la de los tormentos, y más bien parece que sea un ensayo de paciencia que de verdad, y el que los puede sufrir oculta la verdad tanto como el que no los puede. Porque el dolor me ha de hacer confesar lo que es cierto, más que obligarme a decir lo que no lo es. ¿Qué no diría uno, que no haría para librarse de dolores tan acervos? De aquí resulta que aquel a quien el juez atormentó para que no muriera inocente, muere inocente y, además, atormentado. Miles y miles de acusados han hecho confesiones falsas. Varias naciones menos bárbaras en esto que la griega y la romana, tienen por horrible y cruel atormentar y despedazar a un hombre de cuyo delito no se tiene certeza absoluta. ¿Qué puede creer de vuestra ignorancia? No sois injustos vosotros, que, para no matarlo sin razón, no hacéis más que matarlo. Yo sé que, con mi amiga Lisbeth, justo así ocurrió. Llorosa, apenada esperando el ajusticiamiento de mi amiga, sin poder dejar de vagar de un lado a otro del salón como alma en pena que transita por la laguna Estigia esperando su final, aguardaba en casa aquella tarde espantosa el mensaje de la buena María en el que me especificase cómo y cuándo abandonaría para siempre mi hogar y a mi marido, fuera o no un asesino, yo ya no quería tener nada que ver con él. Y había guardado ya la ropa de invierno, regado las plantas del jardín, dejado comida preparada en escabeche y salazón para varios días, convencido al gato que se había instalado hacía poco en el jardín de que se fuera a vivir a otro lugar más conveniente, lo que me costó varios días tirándole arenques por encima de la puerta de la vecina a su patio, y concluido algún otro preparativo más. Me senté entonces a esperar más cómoda, intentando no pensar en lo que estaría sucediendo en las calles aledañas, nerviosa, llorando cuando me acordaba de mi amiga y de su suerte y, sobre todo, en mi fuero interior, rogando con fervor a Dios por que los familiares de Lisbeth reclamaran su cadáver, no fuera a ser que Cristofla enjabonase a ella también. Entonces llegó él. Sentí un estremecimiento que me recorrió de pie derecho a pie izquierdo, y por el camino incluso tuvo tiempo de helarme las tripas y, aunque no las enumeraré, algunas otras partes íntimas del cuerpo. —¿Qué tal has pasado la tarde, Amelia? —me dijo, con una sonrisa. —Te veo mucho más contenta estos días. Me sorprendió su sagacidad. No le había encontrado yo antes tan despierto. Pensé que, sin duda, el asesinato de la pobre Lisbeth le habría agudizado el intelecto. Esta vez al menos venía limpio. Se acercó a mí y, por detrás, me dio un beso en el cuello que me dejó paralizada. Mi piel, que tiene memoria, recordaba aquellos besos, pero a mi cerebro, que al parecer posee una memoria más gorda y desarrollada, le repugnaban, así que la mitad del cuello se me erizó y la otra mitad se sintió estremecer de miedo. Me pregunté si mi cuerpo sentiría algo al ser violada salvajemente después de irseme el sentido en el ahogamiento y la mutilación de mis pechos o si una vez desangrada, poco podía yo ya temer. En semejantes incongruencias estaba ocupada mi mente, por ocuparse en algo, creo yo, ya que me veía incapaz de hacer lo que debía hacer y escapar corriendo de él, cuando Christoph me metió la mano bajo la falda y me acarició cuanto pudo alcanzar desde su posición. Entonces toda mi sangre subió a la cabeza de repente y me quedé congelada de cuello para abajo. Sin moverme. Sin respirar. El miedo, se lo juro, le deja a uno los músculos tan inmóviles como si se los hubieran pegado con engrudo de almidón. El pavor a que me siguiera tocando me hizo, por fin, reaccionar como era mi obligación. No. Acerté a gritar. Le di un empujón y me levanté. Él se quedó pasmado. ¿Acaso te ocurre algo? Hace mucho que no estamos juntos. Te echo de menos, Amelia. Tú no me echas a mí. De mi casa sí habría querido echarle, ciertamente. Pero era una estupidez hasta pensarlo, pues en realidad era la suya. Yo no tenía ni nombre ya, había adoptado el de él. La fortuna de mi padre era escasa, vendieron casi todo cuando él murió y mi madre se llevó con ella el beneficio para emprender su nueva vida, yo lo vi justo, pues gracias a ellos, ahora lo sabía con claridad, había hecho un gran matrimonio que me proporcionaría todo lo que yo necesitase en el presente y en el futuro. Qué idiota fui enamorándome de él. Intenté disimular en la extraña situación en que me encontraba atusándome el cabello y recomponiendo mi vestido que él había levantado y colocado fuera de donde debía estar, y creo que en parte lo conseguí pues llevaba disimulando ya unas semanas y, a la vista estaba, no me había ido demasiado mal. Venciendo mi repugnancia, lo besé. Al separarme de él, su cara me lo dijo todo. Me agarró en volandas y me llevó hasta nuestro cuarto, me tiró sobre la cama y echó el cerrojo a la puerta. ¿Qué ocurre, mi cielo? Le pregunté, sintiéndome atrapada y temblándome las piernas, sin adivinar del todo cuál sería su intención, aparte de la muy obvia. Quiero un hijo. Y tú me lo vas a dar. No entiendo por qué no estás ya encinta. En ese momento, no supe calibrar bien si él era idiota, o si pensaba que los hijos los traía también en el caso de las mujeres de a pie el Espíritu Santo, aunque enseguida entendí que se refería a cuando ambos disfrutábamos de esos encuentros de pasión. Pero muchas cosas habían cambiado desde entonces. Sobre todo, había cambiado él. Y yo en ese momento no estaba dispuesta de ningún modo a darle un hijo. En realidad, solo quería correr, huir, escaparme, volar. Me fui hacia la puerta. Él se puso delante. ¿Dónde vas? Ya no me quieres. ¿Por qué yo a ti te amo? Quizás no he sabido demostrártelo como debería, pero ahora sí lo haré. Se quitó el cinturón y se desnudó de cabo a rabo, y nunca mejor utilizada ha sido esta expresión. Ahorraré los detalles escabrosos, pero sí contaré que nunca le había visto así de semejante su artefacto. Me dio miedo, ni muerta podría yo no haber sentido como un puñal aquello dentro de mí. Ni de broma, Christophe, me miró con expresión furibunda. No me encuentro bien, quiero decir, rectifiqué, intentando darle pena. Creo que no se la di. Ven aquí, me dijo, al tiempo que me tumbaba sobre la cama. Y así me tuvo, durante días, encerrada en la habitación. No me dejaba salir ni para hacer mis necesidades, las recogía puntualmente dos veces al día en el orinal que volvía a traerme limpio y reluciente, eso hay que reconocerlo, guarro, no era mi marido, me traía agua y comida y retiraba los platos sin apenas probarla, hasta que comprendí que de allí no saldría viva si, además de follada cada día hasta cinco y seis veces, dejaba yo de alimentarme. Al principio, me resistí, aún temblorosa por otro de sus envites, pensé que yo era mucho más de morir defendiéndome que esperando tranquilamente que él me rebanara el pescuezo, o los pechos, que lo mismo de macabro me resultaba. Pero él era mucho más fuerte que yo. Siempre los o no, de lo contrario, no actuarían así. Ha sido de ese modo desde que la tierra está poblada por hombres y por mujeres, que a saber cuándo fue ese momento, pues el registro se perdió entre otros muchos secretos y misterios que siguen sin la explicación pertinente y, por tanto, nos impiden rectificar. Pasados unos días, y al darme cuenta de que su intención no era más que hacerme un hijo, sabría Dios a cuento de que le había dado ahora esa obsesión extraña, y al disponer yo de tanto tiempo libre encerrada allí dentro sin otra cosa que hacer más que esperarle a él, pensé en mi padre, pensé en su teoría sobre el amor tierno y luminoso y en las flores de Leibniz, pensé en mí misma y en lo que podría perder y ganar si me clavaba en algún lado blandito pero vital el tenedor que acompañaba a mí. Comida para intentar quitarme la vida o, mucho peor, si intentaba clavárselo en un ojo a él y no lo conseguía a la primera. Teniendo en cuenta mi suerte, desistí, pues consideré que era mejor esperar que se calmara, aunque cada día me daban más asco su cuerpo, sus manos, sus besos, sus lametones y hasta el más ligero contacto con su piel, y llegué a odiarlo tanto como algún ser sobre la faz de la Tierra haya odiado con más odio al más odioso de los humanos. Aunque también llegué a creer que, si me mostraba tranquila, al menos, conservaría mi vida. Un no es un no, lo mires por donde lo mires, pero si un no significa morir, pues que venga un adelante mientras se busca una solución más satisfactoria para ambas partes. Y entre violación y violación, ya que tuve entonces demasiado tiempo libre como para dedicarlo solo a meditar, empecé, primero, a caminar por la habitación a menudo, a hacer ejercicio sentada sobre una estera en el suelo para desentumecer las piernas, a saltar desde la cama para comprobar hasta dónde llegaba, y, después, a correr subiendo y bajando por los obstáculos que por allí en medio coloqué, a tumbarme en el colchón y levantar el torso para endurecer el vientre y a engancharme en él. Quicio de la puerta del armario de roble y subir y bajar con los brazos en tensión. En alguna ocasión no me maté de milagro y algún que otro coscorrón sí que me lleve. Teniendo en cuenta las circunstancias, no es para quejarse, pero sí se lo cuento para que sepa el lector interesado que he continuado después con esa costumbre que allí adquirí y noto como mi cuerpo envejece un poco menos rápido. Pruébelo, se lo aconsejo, no se arrepentirá. Pero pasé tantos días allí, que miedo me dio perder la razón como la había perdido Helen y, para seguir entrenando mi mente y mi cuerpo al mismo tiempo, me encontré obligándome a memorizar pasajes enteros de la odisea y, como no, volví a meditar sobre todo lo que ella había supuesto para mí. Mi suegra y su conocimiento maravilloso de la antigüedad me habían abierto un mundo nuevo y al mismo tiempo me los habían cerrado todos. Recordé el fatídico libro de Voltaire y me reí con ganas cuando me di cuenta de lo estúpidos que resultaban los buenos deseos, cuando todas las mujeres del planeta estaban obligadas de algún modo, por su naturaleza, por su educación, por su pasión, por su inclinación, por la necesidad o por la fuerza, a criar a los hijos que los hombres les engendraban no siempre con amor, y ni siquiera las mujeres como Helen eran capaces de estirpar de ellos la monstruosidad aunque la demostrasen ya mientras. Estaban bajo su influencia. Sin embargo, también era cierto que si había otros que, como mi padre, aun pareciendo monstruos, resultaban ser las personas más bellas de toda la creación. Y también eran hombres. Un día, de repente, Christoph abrió la puerta de mi habitación y me esperó fuera. Cuando me decidí a salir pasados unos largos instantes, ya que no confiaba en su buena voluntad y no sabía si fiarme de lo que me tendría preparado al otro lado de mi prisión, quizá, el muy cabrón, me quería dar la muerte allí tras hacerme pensar que me había librado de ella, Helen aguardaba sonriente y en perfecto estado de salud, al menos, en lo que yo veía de ella desde allí. Enhorabuena, Amelia, querida. Enhorabuena. Sí. Me abrazó llorosa. Me alegré de la tenacidad con que había realizado cada día mis ejercicios, de lo contrario, me habría caído redonda al caminar de nuevo por una sala tan espaciosa como nuestro salón. Aún así, era fácil percatarse de que parecía un pato mareado, pues el cuerpo enseguida se resiente de ser atravesado una y otra vez por un pene eniesto, encerrado entre cuatro paredes, privado de la luz del sol y alimentado a base de arroz y carne de pollo hervidos. Enhorabuena. Le pregunté yo, pensando que, sin duda, madre e hijo habían terminado por perder la cabeza y los dos estaban tramando asesinarme allí mismo y comerse mi carne fresca como parte de algún ritual de hechicería bajo la luz de la luna. Sin embargo, estaba tan dolorida y magullada por el ímpetu sexual de Christophe que de todas formas me senté, aún con cuidado, segura de que, por mucho que intentase escapar, sería del todo inútil. A veces, la única salida es la resignación. No hace falta que lo ocultes más, Christophe me lo ha contado todo. Él sonreía. Se sentó en el otro extremo de la estancia. Ella vino a sentarse a mi lado. Disimulé el malestar en mis ojos al mirar a la claridad. Christophe me había ocultado la ventana desde fuera con un tablón que, al menos desde donde yo permanecí, parecía apoyado contra el muro y mantenía en penumbras mi lugar de tortura. Esa luz tan maravillosa que ahora se colaba sin tapujos por el quicio de la puerta y los cristales me dio el empuje para preguntar. Creo que fue esa la razón, pues pensado ahora en frío me doy cuenta de lo mucho que arriesgue. Ha sabido lo que ha hecho tu hijo conmigo, Helen. ¿Sabes cuánto tiempo llevo encerrada en ese cuarto? La inconsciencia es un defecto que muchas veces cura la edad. También lo curan los azotes de una vara larga en un costado, pero ese otro remedio no lo he llegado yo a probar, según se ha comprobado ya varias veces a lo largo de mi relato, y, es más, no lo pienso probar jamás ni con mi persona ni con nadie cercano a mí pues debe de doler bastante y ya sé cómo defenderme, casi siempre. Vamos, vamos, hija mía, que no creo que sea para tanto, insistió mi suegra, con la sonrisa puesta. Al fin y al cabo, es tu marido, y lo que me ha contado es maravilloso. No estás contenta. Investigué en mi interior las razones que yo tenía para la alegría. Tardé poco en concluir que mi querida Helen había extraviado definitivamente y del todo la razón y, como mucho, yo podría sacarle de su error, pero que no lo iba a hacer porque no estábamos allí para perder más el tiempo. Ella así me lo demostró enseguida. Es imposible que una mujer como tú, Amelia, tan dulce y tierna, no se emocione al saber que va a ser madre. A punto estuve de vomitar, no sé bien si por las náuseas del embarazo o por el asco que sentí. En mi vientre empezaba a crecer un niño de esa familia de monstruos y yo ni siquiera me había percatado, tan ocupada había estado las últimas semanas en sobrevivir. Pero enseguida me di cuenta de que podría tener razón. Y él, sin duda, lo había apreciado. No era difícil anotar cuál había sido la fecha de mi última mancha y comprobar que, llevando ya en esa habitación más de dos meses, no había vuelto a tener que ponerme una compresa, así que lo lógico era concluir que él había logrado su objetivo. Ni podía lavarme siquiera las entrañas cuando él terminaba besándome todo el cuerpo y me dejaba allí, tumbada en la cama para que, según él, descansara mejor a solas y estuviera fuerte y sana para la siguiente embestida. Me sentí violada por dentro y por fuera. Espiada, engañada, utilizada, esquilmada, maltratada, ridiculizada, pisoteada, poseída, sucia, flagelada, asqueada e infeliz. Me habría gustado apuñalar mi vientre y sacarme de allí lo que de él quedase, vivo o muerto. Pero, al mismo tiempo, supe que jamás lo haría. En el mismo momento en que pensé en mí como una madre, algo se apaciguó. Quizás esa es la misma magia que ha embrujado a millones de mujeres a lo largo de la historia del mundo para que permanezcamos al lado de nuestros hijos y lleguemos incluso a dar, si es preciso, nuestra vida por salvar la suya. ¿Por qué acaso son ellos culpables de nuestros propios pecados o de los de sus padres? Me acaricié la tripa, en un gesto involuntario que repetiría después cientos de veces a medida que aquello empezó a adquirir un tamaño inaudito teniendo en cuenta mi esqueleto fino y mi cuerpo delgaducho, más aún en ese momento en que la comida de Christoph, mucho peor que la mía, y menos nutritiva, había hecho mella en mí. Y ya, se paló el lector, empezaba a angustiarme tanto interés por la composición de los alimentos ingeridos, supongo que por lo raro de la situación. Ahora todo mejorará, Amelia, un pequeño Christoph es lo que todos necesitamos. Tuve que sentarme. Las arcadas aumentaron y corría peligro la integridad del sillón, del rostro demasiado cercano al mío de Helen y de mí misma. Un regalo para esta familia. Lo que ha ablandado el corazón de mi hijo y ha hecho que yo me sienta recuperada. Todo empezará otra vez, todo, tendremos una nueva oportunidad de enmendar nuestros errores. Él es nuestra esperanza. Y yo quiero agradecértelo. No soy capaz de expresarte de qué modo me ha servido esta noticia para volver a ser feliz. Si yo me sentía feliz, que Dios se levante ahora mismo de donde quiera que esté irisait el tedeiam. La abracé y me encomendé a mi padre quien, de algún modo inimaginable para mí entonces, supe que tenía la obligación de ayudarme a salir de ese embrollo. 34. Michel. Michel, cariño, no corras, que puedes hacerte daño si te caes ahí. Helen corre tras su nieto. Están felices. Ella lo quiere a él con toda su alma y él le devuelve con creces su amor, como solo los niños saben. Los observo y no puedo, de nuevo, evitar sentir el vacío dentro de mí. Tanta felicidad siempre es el preludio de la catástrofe, me atrevo a asegurar. Esa sensación me persigue. Pero no fui capaz de huir. Soy cobarde, mucho más de lo que jamás habría pensado. Y me avergüenzo de mí misma, pero no logré vencer ese maldito miedo que se agarró a mis vísceras y muchas veces me lo encuentro todavía rondándome. Ni siquiera los consejos de mi padre me sirvieron. ¿Por qué no dejas que te ayudemos, Amelia? Podrás rehacer tu vida con el niño, no necesitas a ningún hombre para sobrevivir, insistió a menudo la buena Marie mientras duró mi embarazo y mucho tiempo después. Pero ella no había pasado toda su vida a la sombra de hombres y de mujeres, superando cada día su desprecio, la humillación, la ignominia que significaba ser la hija del ejecutor. De un modo extraño, ya que Michel era justo eso, quise evitarle a mi pequeño un estigma aún peor. ¿Por qué, si ser el hijo del ejecutor es una mancha entre tanto hombre y mujer estúpidos, mucho peor es no tener padre, y, sobre todo, no tener para sobrevivir? Eso pensé cuando por fin nació Michel y la buena Marie me volvió a ofrecer sacarme a mí y a él de París. Mientras Christophe me mantuvo presa en nuestra casa para dejarme embarazada, la buena Marie me buscó desesperada, pero jamás llegó a pensar que me hallaría en la habitación de nuestra propia vivienda, siendo ensartada y ensartada. Y, cuando él me liberó y ella vino a visitarme y le conté lo que él me había hecho, gritó, volvió a gritar, se enervó aún más y terminó tirando la taza de té contra la pared, aunque por fortuna ya se lo había bebido, pero tuvo que contenerse cuando se dio cuenta de que yo ya no iba a abandonarlo, pues, en efecto, tenía un ser vivo creciendo dentro de mí, si me iba, podíamos morir los dos. Esa fue la razón que me di a mí misma para esconder mi cobardía, sí. Y Marie tenía también un hijo mayor, sabía lo que era sentir que tu vida ya no es nada si la de él se ve en peligro. Esa sensación de ser imprescindible para quienes amas que te pega al suelo de tu casa la tienen millones de mujeres en el mundo, estoy segura. Lo siento, Marie, el embarazo está siendo muy difícil, el médico me lo dijo desde el principio, Amelia, eres demasiado enclenque, y tienes una enfermedad extraña que no sé bien reconocer, pero ahí está. Si te mueves demasiado, si tienes alguna preocupación más alta que otra, si levantas más peso del debido, si respiras un poco fuerte, lo perderás, y podría ocurrir la desgracia de que te pierdas con él. En estas cosas, nunca se sabe, y lo mejor que puedes hacer es quedarte sentadita. Ahora albergo la duda de si ese médico fue cómplice de mi marido o, incluso, de mi suegra. Pero, de cualquier modo, el miedo me mantuvo atada toda la gestación, sin moverme, sin pestañear, sin ir al mercado ni a pasear por los jardines de París, sin bañarme en el río. Sin huir. Además, Helen estuvo siempre conmigo, ella cuidó de nosotros como si fuera una perra con sus cachorros. Mi madre enfermó justo en esos días y yo sufrí por no poder ir a acompañarla. Aunque mejoró, prefirió no venir a verme por si lo que tenía, una enfermedad extraña de las muchas que van y vienen, no se había ido del todo y podía contagiarme la a mí o al niño. Lo sentimos las dos, pues yo no la había visto desde que se fue de París tras fallecer mi padre y me habría gustado mucho tenerla a mi lado en esos momentos. Aunque, también, fue un alivio, como podría haberle ocultado a ella quién era en realidad Christophe si la tenía cara a cara. Así, pasé casi ocho meses postrada en la cama y engordé y engordé, hasta convertirme en una especie de sapo embarazado, en vez de verde, de color carne pálida y con pelo en la cabeza, que, por cierto, creció sano y lustroso como nunca. Y también tengo que reconocer que, mientras eso sucedía, Christophe cambió. Al menos lo hizo en la intimidad. En realidad, no sé qué hacía él más allá de la puerta del jardín, pero eso, entonces, no me importaba, solo quería sobrevivir y llegar a verle la carita a mi hijo. Así que cerré los ojos y disfruté pensando en él, en cómo sería, en su sonrisa. La felicidad es tan efímera como una gota de rocío sobre una hoja de peral, al sacudirla, lo normal es que se desintegre en el aire. Todos los días durante el embarazo, Christophe pasaba un rato conmigo, me daba masajes en los pies, me traía dulces, me agasajaba con regalos. Se produjo en él una metamorfosis espectacular, incluso alguna vez llegó a prometerme que abandonaría el cargo de ejecutor en cuanto el niño tuviera conciencia de lo que significaba. Me lo juró y me lo perjuró, y yo necesité creer que nuestra vida podría llegar a ser normal. Quise perdonar. Dicen que el amor significa eso y, aunque yo ya no lo amaba y tampoco le creí jamás, alguien que es capaz de hacer lo que yo vi, no era digno de mi perdón ni de una segunda oportunidad, no me sentí con fuerza y tesón suficientes como para enfrentarme a la realidad y terminé por acostumbrarme de nuevo a su presencia. Creo que me resistía con toda mi alma a aceptar que él fuera un perturbado y hasta llegué a creer a Helen cuando una tarde vino y me relató, totalmente convencida, que se habían equivocado juzgando a su hijo y que la historia que él les había contado sobre lo acontecido con su criada, que se había suicidado y él solo la miró mientras dormía tirada en el suelo, era cierta. Además, Christophe, con su forma de actuar, parecía querer demostrarme que todo el mundo puede hacer algo que no debe y merece una segunda oportunidad. De modo que, cuando el niño nació y la buena Marie volvió a preguntarme si quería escapar de él, me negué de nuevo, le expliqué que el bebé necesitaba un lugar para vivir tranquilo y libras a fin de mes, y que yo no iba a quitarle ni lo primero ni lo segundo. Mejor me lo pones, niña mía, ahora es cuando más debes dejarlo. Piénsalo bien, sobre todo, piensa en tu hijo. Querría tener un padre así. Por mucho que quiera demostrar otra cosa, sin duda es un violador, quizás sea un asesino, yo no lo descarto, y además es un ser muy raro. Parece un lagarto. Yo entonces lo pensé, quería mucho a Marie, siempre que me visitaba, me hacía dudar. Muchos días con sus noches, medité sobre su oferta, durante el primer mes de vida de mi hijo, el lagarto no abandonó mi pensamiento. Me encerré en mi habitación con el niño y, mientras lo amamantaba y mis pezones se llenaban de grietas y la tripa se me desinflaba con cada chupetón de él, pensé. Y, al final, me reafirmé en mi decisión y seguí allí por él. Fui, de nuevo, cobarde, ¿y si me ocurría algo? ¿Quién cuidaría de él? ¿Y si me entraban unas fiebres de esas tan de moda? ¿Y si me secuestraban? ¿Y si Dios me enviaba un asaltante de caminos y de mí se deshacía de una certera puñalada al cerciorarse de mi pobreza? El miedo, sí, me hizo ceder. ¿A dónde me dirigiera, estaríamos solos, él y yo, sin pasado ni memoria? Solos ante los hombres. Y los hombres no perdonan a una mujer que viaja sola. Me vendí a mí misma, sí, a cambio de la promesa de un futuro más halagüeño y de un espejismo que me inventé, temerosa de enfrentarme a mis semejantes sin ayuda de nadie. Pero es que acaso una mujer tiene otra alternativa. ¿Cómo podría yo ganarme el sustento? ¿Me mantendría la hermandad durante el resto de mi existencia? No, me respondió la buena Marie. Podemos ayudarte a escapar e incluso te proporcionaremos algún dinero para vuestros gastos al principio, pero no es una gran fortuna. Amelia, el valor debes demostrarlo tú. Ya es suficiente ayuda el sacarte de París. Eso si podemos hacerlo, puedes elegir el país, hay varios donde escoger. Él jamás te alcanzará ni sabrá dónde te has ido. No podrá encontraros nunca. Ten arrestos y huye. Pero yo quería mucho más y terminé olvidando que el miedo jamás resulta un buen consejero. Además, es cierto, Christophe no volvió a ponerme la mano encima. El niño le había convertido, de repente, en una persona mejor. Con él, era un amor, y conmigo siempre fue respetuoso desde entonces, antes, ya sabe el lector que no. Acepté vivir con una persona a la que ya no quería, a cambio de que esa persona quisiera a mi hijo. Quizás Helen tuviera razón y todo lo que Christophe necesitaba era más amor. En eso, además, coincidía con mi padre, la buena señora. El poder del amor para él era infinito. Y perdóneme el lector la insistencia en mis argumentos, me doy cuenta de que vuelvo una y otra vez a los mismos. Es el sentimiento de culpa. Aún no me ha abandonado. Aunque, a pesar de todo, la buena Marie siguió protestando con energía y, durante meses, intentó convencerme de que eso del amor no es más que otra de las patrañas que los hombres se han inventado para mantener atadas a las mujeres y conseguir que no vivamos como queremos. Años después, y vivido lo vivido, creo que en esto ella no tenía razón y mi padre, sí, sin amor, seríamos tan solo animales parlantes. Pero Marie volvía a mi casa a menudo para darme todo tipo de razones por las que me equivocaba, hasta que una tarde, cansada de mi terqueza, cláudico. Te equivocas, niña mía, pero cada uno se equivoca en su propia vida y con sus propios errores. No regresó ya más a verme, pues sufría mucho al vernos allí a Michelle y a mí, aunque se aseguró de que supiera que siempre podría volver a pedirle ayuda acudiendo a la iglesia de San Pedro de Montmartre. Allí estarían para ayudarme las mujeres de la hermandad, si se me pasaba la chaladura o terminaba necesitándolo. El día que se despidió, me besó y me abrazó, y vi una lágrima resbalar por sus mejillas. La buena Marie fue para mí casi como mi hermana mayor. Lo que aún no he logrado entender es que ella no se diera cuenta del motivo más importante que me hizo quedarme con mi marido. Mi padre lo había intuido y por eso no quiso mostrarme su secreto, el conocimiento es la libertad, pero una vez enganchada a él, renunciar a conocer es imposible. Ahora creo que, de haberse la revelado yo, quizás la buena Marie habría entendido mi otra razón, también ella estaba sometida por el espíritu del saber. Aunque su cabeza habría domado a su corazón y me habría obligado a huir. Por eso me callé. Porque yo me quedé, sobre todo, por Helen y su maldita investigación. Como mi padre adivinó, yo necesitaba saber. Helen levanta a Michelle por los aires y el niño ríe a carcajadas. Christophe los observa mientras corta una raja de melón. Su sabor dulce le encanta y me ofrece un poco. Nadie podría decir que alguna vez fue quien yo vi. Es como una alucinación. Por eso, solo disfruto de los momentos como estos, sin pensar, mientras mantengo alejada de mí la inquietante sensación de que se acabarán. Quiero tener fe. Christophe llama a Michelle y él corre a su encuentro, se tiran al suelo, le hace cosquillas. Helen viene hacia mí. Gracias, Amelia, por permitirme vivir esto. Por favor, deje de decirlo, no puede darme las gracias cada vez que venga a nuestra casa. Helen ha cambiado tanto, desde que supo que estaba embarazada, no ha vuelto a sufrir esa espantosa enfermedad que la había mantenido en un estado de duermevela, triste, histérica, alterada. Le has hecho convertirse en algo bueno, Amelia, insiste mi suegra, mi hijo es ahora mejor por ti. Gracias. Creo que hasta el señor Albert se ha convertido en alguien diferente, se le ve más alegre, más amable, más cariñoso con todos, con Helen sobre todo. Vienen y se van juntos a menudo, aunque ella vuelve a todas horas y a veces se queda con el niño mientras yo tengo tarea. No me dé las gracias. Estoy bien aquí con él, le respondo y realmente lo pienso, creo que todos somos más felices ahora, cada uno a nuestra manera. Y todos lo merecemos alguna vez. Por eso intentamos que ese momento se alargue, incluso de forma artificiosa, aunque en realidad eso es como intentar pegar de nuevo a las ramas las hojas caídas de los árboles. La familia es lo más importante, Amelia, dice mi suegra y sonríe al mirar a Michelle. Lo único verdadero entre tanta falsedad. Yo echo mucho de menos a mis padres, hace tanto ya que los perdí. Me alegra que ella sea como yo. Cada vez que recuerdo a mi padre, lo veo enjuto, con la cara demacrada, su imagen se me ha quedado grabada y aún no se ha diluido. Intento disimular el dolor. Para eso, a menudo, vuelvo a correr por la habitación, me tiro al suelo a elevar el tronco y bajarlo, y luego camino hasta la abadía de Saint-Terence du Ponti, y subo y bajo los trescientos escalones hasta que las piernas casi ya no me responden, y vuelvo despacio a casa pensando solo en lo que quiero recordar de él. Su padre fue quien le introdujo en el mundo de la antigua Grecia. Le pregunto. Sí. Él me lo enseñó todo, me responde, con satisfacción. Mi cara se ilumina sin poder evitarlo. Quizás, esta vez. Con él viajé por primera vez a Grecia. Conocí esa tierra misteriosa con mis propios ojos. Y fue él quien le enseñó también latín y griego. Por supuesto. Era el mejor profesor. Hechas de menos nuestras sesiones, Amelia. Me acerco a ella, me parece ver en sus pupilas un destello del antiguo brillo que emitían cada vez que se acercaba a sus amados libros. Pero Michelle se me adelanta y se la lleva de la mano. Por supuesto, suspiro, por supuesto. Es lo que más añoro de esta vida en la que desde hace tiempo vivo esperando algo que no llega. Pero ella ya no está cerca de mí y no escucha mi lamento. Ha vuelto a ocurrir como lleva sucediendo desde que Cristofle anunció que yo estaba embarazada. No hemos retornado a los lugares maravillosos por los que viajó Ulises, y a Helena de Troya la dejó abandonada hace años ya. Y a Plutarco, y a Cicerón y a Heródoto y a Plinio el joven. Y al viejo también, Helen ya no se acuerda de qué ha traicionado a los que tanto admiro. Los observo. Salen los dos corriendo al jardín. Ella, más despacio que él, llega justo a tiempo de ayudarle a escalar al árbol. Afortunadamente, es más bajo que mi querida Acacia, que sobrevuela todavía más alta los muros de la casa de mis suegros. Mira, abuela, mira lo que hago. Michelle grita. Se ha subido a una rama por encima de su cabeza. A menudo me sorprende que Helen jamás regañe al niño. Ahora, yo lo haría. Puede caerse, aún es demasiado pequeño. Ella lo mira y le aplaude. Espero nerviosa. Desde allá arriba, él le arroja algunas piedras que llevaba en el bolsillo. Helen se ríe de la ocurrencia. No espero más. Michelle, no hagas eso. Puedes hacer daño a tu abuela. Y baja de ahí, ya ha subido demasiado alto. Es peligroso. Le ordeno mientras, casi corriendo, llego hasta el árbol y lo ayudó a bajar. Y él se da prisa ahora por esconderse tras el tronco de un manzano cercano. Es un torbellino, no para, nos agota a todos una y mil veces. Debes dejarle que pruebe por sí mismo, Amelia. No se habría caído, me dice mi suegra. Y yo le sonrío, pero no estoy segura de que tenga razón. Aunque sé que es otra persona. Como si en ese mocoso viera una segunda oportunidad de enmendar su primer error. Es, quizás sea eso, su esperanza. Sería comprensible. Ser madre te hace entender a las otras madres, a veces ocurre así. Me meto en la casa y los dejo a solas. A veces, me obligo a hacerlo. A menudo entonces, aprovechando la visita a casa de Helen, subo sola a la biblioteca y releo los libros que ella me enseñó a amar. Acaricio sus cubiertas, vuelo su penetrante aroma a viejo. Ya me cansé de buscar lo que ella descubrió y, para mi desesperación, preguntarle por su investigación resulta inútil. Llevo años haciéndolo y nada me respondió ni nada encontré hasta ahora. Es como si de repente todo lo que esa mujer sabía y era se hubiese desvanecido. Ni lo extraña ni lamenta que se haya perdido. Al cabo de las horas, cuando todavía queda luz para regresar a su casa sin necesidad de perseguir las farolas encendidas por el camino, Helen se despide a duras penas de su nieto y se va. Y no entiendo su abandono, su desidia, su completo desinterés. Quizás sea una enfermedad de la mente que le hace olvidar aquello que tanto amo. Al fin y al cabo, él no es más que un niño. Mi gracioso y amado Michel. Él era, claro que sí, lo más importante de mi vida, y, por eso, de lo que aún me sigo arrepintiendo con toda mi alma es de haberme adormecido en esa felicidad falsa en la que me sumí en aquellos días y no haber sido capaz de darme cuenta a tiempo del enorme peligro al que lo expuse a él. 35. El Mirlo. Me sentí muy feliz cuando mi madre pudo venir por fin a París y permanecer en nuestra casa unos meses. Michel la extrañaba al principio. No sabía quién era esa mujer sobria ni por qué tenía que obedecerle, tan diferente de su otra abuela de muchas formas, mi madre llevaba siempre el pelo recogido en un moño alto y estirado, jamás se daba color en las mejillas ni brillo en los labios, y ni una sola vez cambió el color negro de sus vestidos, el luto por mi padre con el que vivió toda su vida. Y ella, al contrario que Helen, no le consentía que corriera por las habitaciones ni se subiera a los muebles ni comiera con las manos, le regañaba si no esperaba a que todos los mayores nos sentáramos y Christoph hubiese bendecido la mesa para empezar a picar del plato lo que más le gustaba, le sugería que bebiera el agua despacio para no atragantarse, que diera las gracias cuando debía y que se despidiera al irse a dormir. Con el pasar de los días, me di cuenta de que yo me había convertido un poco en ella y eso me hacía sonreír. Así actuaba yo con Michel a menudo y no me había dado cuenta de por qué, aunque, al observar a mi madre, me percaté de que yo sólo conseguía que se comportara como es debido cuando mi suegra no estaba presente, pues ella estaba tan maravillada con su nieto, le hacía tan feliz, que no veía ninguna razón para decirle que no a nada. Era aún pequeño, es verdad, y además Helen se recuperaba con el de sus extrañas enfermedades, y sus únicas reglas cuando ella estaba delante eran la diversión y el cubrirla de besos cada vez que la veía aparecer en casa y siempre que ella se iba. Mi hijo la quería con locura. De eso no tengo ninguna duda. Pero los niños son muy listos, más que el hambre, y, con mi madre, Michel enseguida supo lo que debía hacer para lograr de ella incluso más atención de la que estaba acostumbrado en esa casa, que era mucha. Delante de ella, enseguida empezó a comportarse de otra manera. Eso me maravilló. Empecé a observarlos más a menudo, intentando que ninguno de los dos me viera, y entendí mucho mejor a mi madre y a mi hijo. A ella la quise incluso más entonces, pues a través de su relación con él, me vi a mí misma. Además, aquellos días en los que la tuve conmigo fueron para mí un alivio. Creí que podría vivir como una persona normal y me terminé de convencer de que había hecho bien quedándome con mi marido. Incluso, he de reconocerlo, me volví a acostar con él. Muy de vez en cuando, muy de poco en poco, y sin tanta efusividad como hacía tiempo. Y solo, quizá, cuando el día había transcurrido feliz, viendo a mi madre y al niño jugando tan tranquilos, y se me llegaba a olvidar, porque terminamos olvidando lo malo para protegernos de la melancolía y la depresión, lo que le había visto hacer a Christophe. Mi vida pasó entonces durante unos años sin sobresaltos, más allá de algún coscorrón de Michel, aunque fuera de mi hogar la revolución se seguía abarruntando. Cuando mi madre decidió que había llegado el momento de volverse a ir, le ayudé a recoger sus pertenencias, casi la misma maleta que había hecho la primera vez que me dejó, con la misma ropa, el mismo cuadro de ella y mi padre que yo les había pintado hacía tan solo unos años, pero que parecía ya tan antiguo como la catedral de Notre Dame. Christophe llevó sus bultos hasta la puerta y ella se fue a buscar a Michel adentro, donde jugaba, y caminaron los dos a ritmo del niño hasta la reja de la entrada. Ya sabe que aquí tiene su casa, le dijo mi marido. Y parecía sincero. Nunca supe si lo fue o no. Puede quedarse con nosotros todo el tiempo que quiera. Gracias, le respondió ella. Pero no, no quiero. No deseo ser grosera ni que pienses que no acepto tu hospitalidad porque no me encuentre bien aquí. Estoy a gusto y me gustaría mucho seguir viendo crecer a este pequeñajo. Pero no siempre podemos hacer lo que más nos agrada. Michel se soltó de su mano y se puso a dar vueltas a su alrededor. Era un niño alegre, tan guapo y vital como solo pueden serlo los niños de su edad, y con los ojos azules y el pelo rubio de mi padre. Tan azules los tenía y tan rubio era su cabello que en sus retratos, que ya le había hecho más de uno, me era muy fácil representarlo como a los querubines de las obras de los grandes maestros florentinos. Como desee, sepa que aquí será siempre bien recibida. Que su hija y yo estaremos siempre pendientes de todo lo que necesite. Christophe se despidió de mi madre, como si fuera un yerno normal diciendo adiós a su suegra. Incluso, demasiado amable me pareció, aunque si algo he de decir de él en su favor es que jamás le vi tratar a nadie en persona, al menos en persona viva, de mala manera. Él era así, extraño, desesperante. Yo también le volví a pedir que se quedara conmigo, por inercia, porque la echaba de menos, porque no quería que se fuera a tantas lenguas de mí. No, Amelia. Este no es mi sitio. Sigue sin serlo. Vendré más a menudo, te lo prometo. No dejaremos que pase tanto tiempo. Pero no puedo vivir de nuevo lo que ya sabes. No lo hablemos más, te lo ruego. Yo ya sabía lo que le ocurría y había vivido mucho desde la muerte de mi padre. Me puse en su lugar y entendí sus razones. Y, además, se habían sumado otras. Creo que nunca llegué a fiarme del todo de mi marido. No, mi madre no tenía por qué vivir con él. De modo que no insistí más. De acuerdo. Pero es una promesa. Pasarás con nosotros algún tiempo de vez en cuando. Siempre que lo desees. Por supuesto. No quiero que mi nieto se olvide de mí, ahora que ya sabe pronunciar mi nombre y que se tiene que sentar para comer. Michelle estaba agarrado a su pierna y se metía debajo de sus faldas mientras ella hablaba. Luego volvía a salir. Ella lo miraba divertida, para mi sorpresa. En fin, lo siento, madre. Es que, bueno. Ni es que ni es que. Es un niño, cuando se comporta como tal y es lo normal, no hay que recriminárselo. Déjale que disfrute de serlo, Amelia, creo que lo sabes hacer muy bien. Estoy orgullosa de ti, muy orgullosa. Es un niño feliz. Tiene una madre maravillosa. Mi madre me abrazó. El coche acababa de llegar, tenía que trasladarla hasta una fonda a la mitad del camino, en la ciudad de León, donde ella reposaría una noche y mis tíos la irían a buscar al día siguiente. El viaje iba a ser largo, pero ella estaba tranquila. Ya no sentí en su expresión la tristeza por mi padre de cuando nos despedimos la última vez. Ambas habíamos aprendido a ocultarla o a recordarle sólo cuando queríamos, en momentos especiales. Al separarse de mí, tenía lágrimas en los ojos. Se las limpió enseguida. Cogió a Michelle en brazos y lo besó también. En cuanto lo dejó en el Kristoff. Él estaba en el jardín, al otro lado, empeñado en plantar semillas de coles en el huerto. La tierra se había endurecido tanto por tantos días sin llover que la azada se le escapó de las manos en ese instante. El niño se rió a carcajadas. Observé cómo el carro se alejaba por el bulevar. Ella no se asomó para mirar atrás. Nunca fue ese tipo de mujer. La gente caminaba cada uno pensando en sus cosas, sin molestarse, algunos niños corrían para pillarse, uno se cayó y se echó a llorar. Alguien lo ayudó. Los perros ladraron como si supieran que alguien, al otro lado del río, acababa de morir vapuleado por unos mendigos que tenían hambre. La vida seguía su camino. Siempre lo hace. Entré dentro y sentí frío, me eché por encima una manta, una que mi madre había tejido para mí. Ya no tenía su olor. Pero me reconfortó. Salí de nuevo al jardín. Mi marido y mi hijo están al fondo. Me acerco a ellos, trastean y se ríen. Y siempre es así. Christophe y Michel se quedan jugando en el patio, él es un padre extraño, firme pero solícito y amoroso con su hijo, que a menudo, aunque me duela, me recuerda a mi propio padre por su interés en mí. Los observo, mi hijo está bien, es feliz. Sigue riendo con él. Yo paso dentro de nuevo a preparar el avío de la comida, cerdo estofado con ciruelas, un poco de queso, unas frutas, verduras frescas. Dejo la manta de mi madre sobre la mesa y empiezo a picar cebolla, el tomate, la achicoria. El fuego arde con llamas que me estremecen. La cacerola está en la lumbre, echo el agua. Y un escalofrío me recorre de nuevo. Desde la ventana, los observo, me gusta mirar a mi niño, es todo energía, todo amor, vive en el instante justo en el que está viviendo. Eso no sabemos hacerlo los adultos. Suena el borboteo del agua cociendo. Echo las verduras, la carne irá luego. Siento frío y voy a cerrar la ventana, el sol se ha escondido tras una nube y, fuera, las hojas se mueven por la tierra, hacen un ruido extraño, como si rajaran con una sierra el piso. Los veo a ambos sentados bajo el castaño, a Michelle reclinado sobre sus rodillas y a Christophe a su lado. Mi marido sostiene algo en la mano. Ya no se ríen. Y siento curiosidad. Me pongo sobre los hombros la manta de mi madre y salgo. Están tan ensimismados en su juego que no me ven acercándome. Mucho antes de llegar a ellos, ya veo con claridad a Christophe, sujeta con firmeza una rata contra el suelo, cada una de sus patas clavada a las cuatro esquinas de un tablero del tamaño de un ajedrez, mientras Michelle lo observa atento y callado con un interés inusitado en un niño tan pequeño. La manta se me cae de los hombros. Pero he dejado de tener frío. El bicho se retuerce, grita, intenta sobrevivir. Yo siento una arcada que tengo que reprimir para evitar poner perdido el suelo. Con lo que parece un punzón, poco a poco, mi marido va abriendo el estómago del asqueroso animal con escrupulosa precisión hasta que las vísceras rebosan y caen en mórbida sintonía. Parece que ya aprendió las cualidades de todo ejecutor que se precie. El roedor se agita en espasmos. Me sobreviene otra arcada y esta vez no consigo controlarla. Vomito sobre el rosal y deprisa, sin hacer ruido, me escondo detrás del olmo, justo a tiempo de evitar que él me vea. La felicidad, de repente, es una rata que agoniza con las tripas desparramadas sobre la tierra de albero. Y todas mis profecías se cumplen al mismo tiempo que Michelle se acerca más a ver cómo quedó la operación. El azadón, herrumbroso y oxidado, está clavado muy cerca. Si creyera en los presagios, este sería de los más obvios. 36. Y otra vez. Aquí estoy de nuevo, en esta ocasión, no tengo más remedio que contar que hasta este punto en el relato llegaban los documentos de Amelia de Lambert. Al terminar de transcribir y ordenar en forma de capítulos todos sus cuadernos, me sentí perdida, necesitaba saber más sobre ella y su destino, pero, por mucho que busqué entre sus diarios por si se me había pasado alguno, su historia terminaba de ese modo grotesco. Aunque parecía que había conseguido escapar de su marido en algún momento o no habrían llegado a mí sus testimonios, me quedaban muchas preguntas por responder, ¿cómo lo logró? Pudo llevarse a su hijo. Los terminaría encontrando Christophe. Había, por supuesto, otras incógnitas que yo, como escritora cotilla que soy, no podía dejar de investigar, había asesinado Christophe a las anandrinas o no. ¿Por qué las mataron de esa forma? Fue por su desvergüenza. Sería por el libro de Voltaire. Hasta el momento, ésta seguía siendo la versión oficial, que el asesino, además de un ser repugnante e irracional, tenía algún interés por conseguir esa obra subversiva en aquella época de oscuridad que intentaba vencerse con la luz de la razón, de la que se consideraba razonable entonces, claro. Y había algo más que a mí me interesaba mucho, consiguió Amelia averiguar de qué trataba la investigación de Helen y cuáles fueron sus conclusiones y sus pruebas. ¿Por qué eran tan importantes para ambas? Por supuesto, dado que yo tenía el diccionario de Voltaire, había otra cuestión más que me incumbía directamente porque cómo era posible que más de doscientos años después, alguien hubiera asesinado a dos mujeres de la misma forma macabra y, según la desgraciada Inés, por idéntico motivo. Al leer las notas de Amelia, había llegado a la conclusión de que esto no podía ser cierto y además ya conté que yo no creía en asociaciones maléficas ni en sectas extrañas que hubieran pervivido varios siglos y siguieran actuando. Probablemente el lector, que a menudo va muchos pasos por delante del escritor, ya tendrá muy claro que ese libro no era el móvil de los asesinatos. Pero entonces ¿por qué todo parecía siempre apuntar a ese libro extraño? Incluso Amelia dudaba y no debía de estar muy segura de que hubiese sido su marido o lo habría abandonado mucho antes, a pesar de lo que había contado en su último diario sobre su miedo a ganarse la vida sola en un mundo en el que esa potestad solo la tenían reinas, locas y prostitutas, y únicamente a las primeras les iba bien a veces. Al pensarlo, se me erizaba hasta el último de los pelos, aunque me esforzaba por desviar mi pensamiento del peligro que podía estar rondándome, como si no podía ordenar en mi cabeza las ideas para seguir con la historia. Pero tenía la certeza de que en el diccionario filosófico se hallaban las respuestas, así que releí la parte en la que el autor hablaba de las mujeres. Me pareció una declaración de la necesidad de trabajar por un mundo en el que nosotras pintáramos mucho más. Pintar, lo que se dice pintar, no pintamos ni siquiera ahora. Pero que, en aquel momento de la historia en que todo el pensamiento anterior terminó patas arriba, no se debatiera sobre la igualdad de las mujeres y los hombres solo se puede entender si se conoce muy bien lo que ocurría entonces. El siglo XVIII llegaba a su fin, en los Estados Unidos la guerra de independencia estaba concluyendo para llevarlos a convertirse en el primer país del mundo gobernado en democracia y, sin embargo, se siguió viendo lógico y normal que los negros siguieran siendo esclavos de los blancos, y en el mismo lugar estábamos las mujeres. Tras la Revolución francesa con las que tantas otras injusticias se terminó, ellas tuvieron que continuar metidas en sus casas, ocupándose de sus hijos y de sus maridos. Voltaire se había anticipado al menos un siglo y algo al cambio de las ideas y había llegado a argumentar contra la injusticia que suponía que a ellas no se las considerara ciudadanas con los mismos derechos que, ellos. También alzaron la voz para denunciarlo otros con menos influencia que Voltaire y a todo se les acalló a tiempo, sobre todo a las mujeres. Por todo eso, yo no podía quedarme en ese final o la novela no tendría ningún sentido. Sin embargo, viajar hasta Valencia para intentar averiguar más sobre lo que le ocurrió a Amelia sin tener la certeza de si ese libro era, como creía Inés, la razón por la que la asesinaron y, sobre todo, si su asesino y el de su compañera sabía o no que yo tenía el puñetero libro, me parecía una temeridad. Solo de pensarlo me daba dolor de estómago. Pero podía permitir que la historia quedara a la mitad. Si me inventaba el desenlace de Amelia, su hijo y su marido, conseguiría mi propósito. Además de salvar mi vida, lo que me interesaba era contarle a todo el mundo que el libro de Voltaire existía, cuáles habían sido sus peripecias hasta que la copia llegó a mis manos y desvelar la trama de las anandrinas para que dejara de tener sentido asesinar a nadie por una maldita reivindicación de hacía más de 200 años que, tarde o temprano, tendrá que hacerse realidad. Y fue entonces cuando me di cuenta de que ya me importaba muy poco hacerme famosa y rica, o incluso irme de la casa de mi hermano Enrique sin nada y con una deuda con el banco de propina. Lo que yo estaba buscando con desesperación era la verdad. Segura ya de mi objetivo y pensando en la becaria que me llamó para contarme que había encontrado más documentos de Amelia, en cinco minutos preparé una minúscula maleta, unas bragas, unas medias, la pasta de dientes y el cepillo, y, por si acaso, un pijama limpio, le dejé una escueta nota a Enrique y me planté en el museo de objetos desahuciados. Por cierto, me llevé conmigo el libro de Voltaire, no fuera a ocurrirsele venderlo sin mi permiso. Allí seguía nuestra amiga la aspirante a historiadora graduada en paro. Al verme, se llevó las manos a la cabeza. Allí. Gritó, Allí. Siguió gritando. Quizás porque vio mi cara, dejó de gritar y continuó. Si es que no puede ser, si es que esto es un lío tremendo y nadie me hace caso, que necesito otra becaria que me ayude, porque aquí, aunque no lo parezca, hay trabajo para tres. Y yo ya no puedo más. No te preocupes, de verdad, no pasa nada. Pero, si quieres, yo te ayudo a buscar lo que necesito, solo dime por dónde puedo empezar. Y Omar, de repente recordé su nombre, del castellano antiguo, según ella, muy apropiado sin duda para una historiadora, puso los ojos en blanco y una sonrisa le iluminó el rostro joven y maravilloso de los veintiuno y algo. Pues no te imaginas cómo te lo agradezco, ¿sabes? Porque la verdad es que sé que están por aquí, en su sitio en la librería de los documentos por catalogar, pero no he logrado ponerme a ello aún. No te creas, que no hay nada que parezca importante, una carta con su sobre y todo, algunos pliegos arrancados de algún lado que aparecieron dentro, y un montón de documentos antiguos, que seguramente serán imitaciones. No creo que tengan ninguna utilidad. Pero, como tenías tanto interés en el libro de Voltaire y al final no lo han devuelto, me imaginé que a lo mejor te servirían para algo. Si me los buscas, yo hago la ficha a la vez y te los llevas y todos tan contentos. Paró un momento, para respirar y no ahogarse mientras mascaba el chicle de fresa ácida. Por cierto, continuó ella, siento mucho que no te hayas podido llevar también ese libro. Hemos intentado localizar a las dos mujeres que se lo llevaron y, no te lo vas a creer, están muertas. No me digas. Se me da fatal disimular, pero creo que lo conseguí. Qué lástima, cuánto lo siento. Pero no te preocupes por eso, de verdad. Ya me apaño con lo que hay. Al mencionar Viomar el libro y a las pobrecillas profesoras asesinadas Inés y Carmencita, un escalofrío me había recorrido del cuello a la rabadilla, pero salvando ese desagradable detalle, desde luego, yo sí estaba contenta, mucho más que asustada. Creo que, al haber pasado ya varias semanas sin que me ocurriese nada y no tener noticias de más asesinatos similares, casi llegué a olvidar que una organización criminal podría estar siguiéndome los pasos. Hice así emocionada el trayecto de vuelta a casa, y llegué ya tarde, en el mismo día había ido al museo y había regresado, y estaba muy cansada, pero quería incorporar cuanto antes los documentos a la novela y publicarla enseguida. Así que me fastidió muchísimo encontrarme a Enrique despierto. ¿De dónde vienes a estas horas? Te estaba esperando, me dijo él, sin asomo de enfado en la entonación, aunque algo nervioso y en chándal. Sobre la mesa, en un plato de la vajilla de diario asomaban dos huevos con jamón. Estoy cansada, voy a acostarme. Es para ti. Tu cena. Me lavé las manos, no quería más discusiones con mi amable hermano y sus normas de higiene, me senté y me comí los huevos fritos. Le oí trastear en el baño. Estaba limpiando. Siempre fue un poco histérico también con eso, pero en ese momento me pareció excesivo, eran las doce de la noche y la vitrocerámica estaba reluciente y la campana, más. Él volvió entonces a la cocina y yo metí el plato en el lavavajillas tras quitar los restos bajo el grifo, no fuera a ser que al final de todos modos se terminara enfadando en un momento tan inoportuno. ¿Dónde has ido? No vas a contármelo. Vas a fregar también aquí. Ya no queda nada por recoger, le dije, extrañada al verlo con los guantes de fregar todavía puestos. No, me respondió. Después me los quito. No te preocupes. Tienes tú el libro. ¿Y para qué quieres saberlo? Curiosidad. Pues la curiosidad mató al gato. Venga, dímelo, que he estado buscándolo y no está en casa. La persona que desea comprarlo quiere verlo cuanto antes. Por favor, estoy muy cansada, Enrique. Me voy a la cama, mañana hablamos. Él se encajó los guantes y me sonrió. Me dio otro escalofrío. Si esto fuera una mala novela, tú serías el asesino, con esa pinta a estas horas, le dije, seria. Él no se rió. Pero no puede ser. Luego tendrías mucho que limpiar. ¿Te crees graciosa? Deprisa, mi hermano Enrique sacó una pistola de una bolsa de plástico y me apuntó con ella. Me quedé blanca y también me di cuenta de la poca gracia que en realidad había tenido mi comentario, dadas las circunstancias. Te has vuelto loco. Aparta eso, que puedes hacerme daño. Es de verdad. No hay nada que esperar, cuanto antes terminemos esto, mejor para los dos. Te lo digo por experiencia. Siéntate en el sillón, será más fácil. No voy a sentarme, le dije con bastante chulería. Me golpeó en la frente con el arma. Me hizo mucho daño. No me permití soltar ni una lágrima. Serás cabrón. Siéntate, por favor. No me lo hagas más difícil. Le obedecí, dolorida y sin entender nada de lo que estaba ocurriendo. ¿Qué estás haciendo, Enrique? ¿No te parece obvio? Me lo pareció de repente, mi hermano iba a asesinarme. Logré hablarle sin tartamudear, aunque aún no sé cómo. No puedes matarme en tu propia casa, es que estás loco. ¿Qué dirán los vecinos? Le grité, no se me ocurrió nada más brillante. Es el mejor lugar, me he asegurado de que nadie me haya visto entrar y de todas formas me he disfrazado para venir hasta aquí. He salido de viaje de trabajo esta mañana, en teoría, estoy en un motel, a 100 kilómetros de aquí. Lo suficiente para que pueda ir y volver en autobús sin que nadie se percate de mi presencia. Se supone que ahora mismo estoy en la cama del motel, escuchando música. Y, antes de entrar en la habitación, he estado tomando algo en el bar, delante de mucha gente. Después de matarte, volveré allí. Aunque lo más importante para que no me cojan es que no tengo ningún móvil. Pero, si no tienes ningún móvil, ¿por qué quieres matarme? No será porque quiero irme. Enrique, por favor, madura un poco. No te hagas la idiota. Has ido ya a ver algún piso. Me miró y sonrió. Sabía que no, siempre estás muy liada con tus novelas, ni siquiera has buscado dónde mudarte. Y, a tus amigas, hace siglos que no las ves, que estás atontada siempre con tus novelas, tus novelas, tus novelas. Ya no tienes tiempo para nadie. Pero lo importante aquí es lo que acabas de decir, que no tengo ningún móvil. Él tenía razón, y me dio rabia, pero quería salvarme, no podía abofetearle como me habría gustado. Si vas a dispararme, me gustaría saber por qué, así era, aunque, además, la pregunta me permitía ganar tiempo. Es que no te pega nada, Enrique, por favor. Sonrió. Esta vez, su sonrisa me pareció triste. Terminemos ya, por Dios. Túmbate, será más fácil, y apóyate en el respaldo del sofá. Vamos. Me empujó con la pistola para que le obedeciera. En ese instante, tuve la seguridad de que iba a hacerlo. Apenas podía respirar del miedo que sentí al mirarlo a los ojos. ¿Quién era esa persona? Dime al menos por qué, le rogué. No. Bueno, pues déjame que lea cómo termina la historia de Amelia. Déjame que lea sus papeles. Avanzaré rápido. Déjame solamente eso. Tampoco. No puedes matarme así, no es lógico. La vida no es lógica. O tú no te habrías querido ir de casa. En serio quieres matarme porque voy a dejarte solo. No digas tonterías, Enrique. Me miró furibundo. Sentí que debí haberme mordido la lengua. No soy idiota. Espero hacerme rico de una puñetera vez con tu novela, que ya llevas sin trabajar más de cinco años. Pero no tenías suficiente, encima querías dejarme tirado y de que pensabas vivir. No respondí. Bastante tenía con hacerme a la idea de lo que me estaba sucediendo, ni en la novela más comercial se me habría ocurrido que mi hermano terminara deshaciéndose de mí para quedarse con los derechos de autor de una obra que aún no había concluido. Me di cuenta de lo poco que sabía el del mundo editorial. Lo más probable era que, por mucho que yo pensara que era una maravilla, no la comprase nadie, como siempre. O que la comprasen y enseguida desapareciera de las librerías engullida por las miles y miles de novedades. Enrique, no se puede concluir esta historia sin saber qué ocurrió con el niño, el hijo de Amalie y Christophe, con quien se quedó al final. Se lo quedó su padre como ella temía. Ese era su miedo. Aún no he terminado la novela, no podrás venderla. A ver si te crees que sólo tú sabes escribir, ahora, cualquiera escribe un bestseller menos tú. Yo mismo la concluiré. De repente, até cabos y comprendí. A punto estuve de hacerme país encima como Amelia. Entonces tú también has matado a las anandrinas. Digo. A las profesoras. No voy a decirte que no fuera desagradable cortarles los pechos y todo eso, pero no se me ocurrió otra forma mejor de acabar contigo. ¿Cómo enmascarar un asesinato? Pues con otros asesinatos en el pasado que tengan varias réplicas en el presente. Es genial. Digno del mejor escritor de bestsellers de esos que los críticos odian, pero los lectores adoran. Los que tú no has tenido ni idea de cómo escribir hasta ahora. Ya puedo matarte sin que nadie crea que yo lo hice. Siempre sospechan del marido o de algún familiar cercano o del vecino. Pero tú tienes el e-mail de la profesora, estará en tu servidor de correo. Maldito desgraciado. Claro. En él, Inés me decía que me iba a traer el libro, aunque ella ya me lo había traído mucho tiempo antes y... Enrique me interrumpió, estaba feliz. Bueno, también soy bueno imaginando. No llego a tu destreza, pero no se me da mal, después de todo. ¿Te pareció verosímil? Me costó mucho que la profesora encendiera el ordenador y escribiera su clave, no paraba de llorar. La convencí de que no iba a matarla. Ella tenía que dejar escrito de algún modo lo del libro para que la policía encontrase una razón convincente que explicara que alguien quisiera matar o usa las tres o habrían sospechado de mí. Ahora solo tengo que dejarlo todo preparado para que parezca que te han robado el libro del filósofo y te encontrarán asesinada igual que a los profesoras que lo tenían y que a las anandrinas. Parecerá que en el presente continúa esa sociedad o que alguien la imita, que hay mucho loco suelto. Y lo del alumno que amenazaba a las profesoras también era mentira. No, eso era verdad. Inés y yo hablamos mucho rato. Cuando conseguí que se calmara, claro. Me caía bien, la verdad. Yo escribí después el email. Y ella no tenía intención de ir a ningún lado, aunque no importa si te trajo el libro esa noche o no, importa que tú lo buscabas desesperadamente, o le has dicho a la del museo que lo tenías. No, claro que no. Te interesa demasiado su contenido como para deshacerte de él. Eres así de idealista o de cara dura, no sé. Y la policía no sabrá si ella llegó a llevártelo y te lo robaron, o si se lo robaron a ella y luego te mataron a ti porque conocías su contenido, hay varias posibilidades. Aunque lo que importa es que hay una duda razonable que relaciona los tres crímenes con ese libro. Tampoco se lo habrás ofrecido a nadie, no querías venderlo, te enfadaste mucho cuando te dije que tenía un coleccionista interesado en él. Desde luego, tenía todos los cabos atados. Respiré hondo, necesitaba calmarme para pensar. Pero has estado preguntando por él, le dije, sabrán que a ti si te interesaba. No me tomes por estúpido. Soy comercial, sé bien a quién puedo preguntar y a quién no, si quiero que algo no se sepa, trabajo con los ayuntamientos. Por favor, Enrique. Rogué con el tono de voz más lastimoso que logré emitir y, sin saber ya qué hacer para entretenerlo mientras pensaba cómo podía escapar. Me dejarás leer qué es lo que ocurrió antes de matarme. Vengo de Valencia, traigo más documentos de la hija del ejecutor. Enrique dudó, pero enseguida siguió hablando. No me interesa lo que pudiera pasarle a una estúpida mujer. En cuanto te mate, destruiré todos esos papeles. Sujetaba la pistola con fuerza, apuntándome. Nunca habría creído que mi propio hermano fuera capaz de algo así. Pero, si los asesinos fueran quienes parecen asesinos, la cosa no tendría ningún interés. Sí, pero... Balbuceé. Pero, ¿qué? No le des más vueltas, no hay forma de que arregles esto. Pero todavía tienes que matarme, le respondí. Y no puedes dispararme. A ellas las asfixiaron. Me estremecí al pensar qué más les hizo a ellas. Abultas poco, no podrás impedirlo. Lo siento, esto no debería ser así, pero vas a ganar mucho dinero. Tu novela incluso se traducirá en un montón de países. Hasta podría convertirse en una serie de Amazon. He hecho cuentas. La mayoría de los autores se mueren de hambre, como tú, que llevas años viviendo de mí, pero cuando logran el milagro de vender algo. Además, después de esto, seré famoso y yo podré dedicarme también a escribir. Pero si tú no has escrito nunca. Claro, tú puedes ser escritora y yo no. ¿Ves cómo eres una egocéntrica? O sea, que lo has pensado muy bien. Enrique, que soy tu hermana. Intenté llorar, pero no me salieron las lágrimas. Seguía queriendo pegarle. Siempre fue un maldito egoísta, además de un histérico de la limpieza. Por supuesto. Ya sabes que no soy nada pasional. Más bien aburrido, eso les dices a tus amigas, no. Miras mis whatsapps. Por Dios, qué bajo has caído. Intenté tranquilizarme. Entonces. No existe esa sociedad de los hombres justos. El libro es falso. Todo es falso. Le pregunté, agotando ya todos mis recursos. Pues no tengo ni idea. No sé si existió esa sociedad, pero, si no existió, debería haber existido. No se os puede dar mucha cancha o enseguida tomáis las riendas. Y nosotros no queremos salvaros de ninguna inundación, salimos corriendo los primeros. Es la lucha de sexos, que tú vas a perder. Y además me vas a hacer rico, como cuentas en el libro, esta novela se venderá muy bien, y saldrá en la radio y en las revistas culturales. Y no tenemos más familia. Yo heredaré los derechos, que, esta vez, si valdrán algo porque tú habrás muerto igual que mueren tus protagonistas y te habrá matado la misma sociedad que a ellas, que sigue en el presente, por la misma razón. Y el libro de Voltaire, desde luego, es auténtico. Como te dije, vale mucho dinero, es muy especial. Ninguna copia de ese libro dice lo que ese. Pero sí se ha oído hablar de un ejemplar así. En el siglo XVIII le cortaron el cuello a uno por él. Luego, misteriosamente, no se vuelve a saber nada del libro, aunque algunos lo siguieron buscando. Claro, lo tenía esa tal Amelia, la loca está. De verdad me vas a asesinar por dinero, Enrique. Me sentía indignada. Más pobre que las ratas se iba a terminar así. No tenía ningún sentido. Y, de hecho, lo siento mucho, pero, querido lector, no sabrás hasta el final si realmente terminé así y esto que estás leyendo lo escribió el estúpido de mi hermano, aunque sea desde la cárcel, que es donde debería acabar y a saber por qué razón lo ha incluido. Bueno, me gustaría no tener que matarte, me respondió, algo compungido. Pero no me queda más remedio. Las dos profesoras están muertas, ya no hay marcha atrás. Y, además, con todas las tonterías que yo te he aguantado, tantos años sin preocuparte de nada, dedicándote a escribir, con la nariz siempre metida en el ordenador. Y ahora querías irte y dejarme solo. Sí, además de evitarlo, puedo vivir sin trabajar lo que me queda de vida, pues es un aliciente más. Es curioso, lo más difícil es matar a la primera, luego ya no resulta tan desagradable. Se quedó callado un instante y luego me miró. Y también porque ya estoy harto de tanto ego. ¿Qué te crees especial? Ya te lo he dicho. Pero el ego podría haberte lo perdonado. Esta es la mejor forma de disimular tu asesinato, entre otros similares y tan llamativos. También tengo que violarte, claro, volvió a quedarse callado. A mí se me terminó de poner la piel de gallina hasta de la nariz. Bueno esto quizá no sea necesario, no sé si seré capaz de hacer algo así, eres mi hermana. Pero si te rasuraré el pubis y te arañaré la tercera letra del alfabeto griego y te cortaré los senos. Me da un poco de asco, pero es la única forma de que no me culpen a mí. Y de heredar tu dinero. Escritora famosa. Enrique apartó la pistola de mi cuello y me dio un beso en la mejilla, justo el tiempo suficiente para que yo pudiera sacar el spray de pimienta de mi bolso, al que había conseguido acercarme mientras hablábamos. No se me había ocurrido ninguna forma mejor de intentar protegerme. Vací el vaporizador directamente en sus ojos y recé para que no estuviera caducado. Nunca lo había usado, pero lo que me dijo el dependiente raro que me lo vendió en el rastro era verdad, al instante, Enrique empezó a dar alaridos, tiró la pistola para llevarse las dos manos a los ojos y yo la recogí y le apunté con ella a la cabeza. Te juro que no fallaré, Enrique. No se te ocurra moverte, idiota. Maldita zorra. Gritó, todavía restregándose. Un spray antivioladores. Lo compré para defenderme por si algún desgraciado intentaba asesinarme. Lo siento, soy mujer, estoy acostumbrada a sobrevivir. Y además soy escritora, tengo mucha imaginación. Aunque te aseguro que jamás habría pensado que el asesino fueras a ser tú. Enseguida llamé a la policía. Mientras llegaban, como en las películas, hice que él mismo se inmovilizara los pies con la cuerda de sujetar su bicicleta al coche, y luego le pedí que se atahara la otra muñeca a la silla con su cinta de plata que tanto le gustaba usar para precintar cualquier cosa, hasta la tubería del gas, y yo le terminé de atar la otra mano, y le tapé la boca también con la cinta. La espera se me hizo muy corta, aproveché para releer los papeles de Amelia. Fue la mejor forma que se me ocurrió de no pensar en lo que acababa de sucederme y, sobre todo, de no mirar a mi hermano a los ojos. En cuanto este libro esté en la imprenta, digitalizaré el diccionario filosófico de Voltaire y lo publicaré en Google, para que todo el mundo pueda conocer su contenido. Y enviaré todo lo demás a la Real Academia de la Lengua y llevaré copias a todos los lugares oficiales que se me ocurran y a la prensa. Y, ahora, ya podemos seguir con los nuevos documentos que había traído del museo. Son varios, y aquí los copio ordenados para que tengan sentido. Ya podemos seguir con la historia de Amelia. 37. La flor de Leibniz. No soy capaz de describir qué se siente cuando despiertas una mañana y te das cuenta por fin de que todo lo que has vivido antes ha sido una invención, que tú misma has creado sólo para ti. Esa sensación de soledad, de apatía, de intenso miedo que experimenté al ver a mi marido abriendo en canal a una pobre rata aún viva ante la mirada curiosa de mi hijo me mantuvo en una especie de sopor durante días, pues no sabía qué debía hacer ni me perdonaba a mí misma no haber seguido los consejos de la buena María y haber abandonado hacía años aquella casa de horror y a aquel hombre que jamás se convertiría en lo que yo necesitaba que fuera. Me dejé engañar por la ilusión de pensar que, tal vez, mi hijo lo cambiaría y mi vida y la de Michelle se convertirían en lo que yo deseaba. Y me negué a aceptar la realidad. Pero la realidad siempre te salta a la cara en un momento u otro, y de repente la mía se había convertido en una liebre. Saltó tan alto y tan lejos que no me quedó más remedio que dejarla correr. La desesperación me abatió durante días. Como si hubiera caído enferma, apenas comía ni hablaba ni dormía, hasta el punto de que Christophe llegó a llamar al doctor. Es solo mal de mujeres, dictaminó él. Que se aplique cada noche en el estómago y en la frente unas friegas de lavanda hervida con sal y pimienta. Si no funciona, procederemos con las sanguijuelas. Ante la poco halagüeña perspectiva de tener que sufrir esa asquerosidad, reaccioné. Al día siguiente, Helen, preocupada por mí, vino de nuevo a visitarme pero, esa vez, le rogué que se quedara con Michelle y, sobre todo, que no le quitara ojo de encima en ningún momento. Le dije también que tenía que salir a por los ingredientes del ungüento que el médico me había recetado. Era imprescindible para mi recuperación. Aunque, mientras tanto, en la mano apretaba con fuerza dos libras para pagar el eficaz veneno que mataba las ratas sin compasión, fácil de conseguir para una pintora, el verdigris. Esta sustancia contiene una gran cantidad de cobre, es el virí de grecum. El tratado de Teófilo Onda e Ibar Saartsi y la receta de Heraclio recogida en su obra de Coloribus et Artibus Romanorum, indican cómo prepararlo una misma, lo digo por si el lector interesado lo necesita en algún momento de desesperación. Pero era mucho mejor comprar lo hecho, probablemente, mi marido habría sospechado algo si me hubiese visto mear sobre una plancha de cobre extendida al sol en el patio. El color cobre oxidado de las armaduras de la Atur podría matar a un regimiento entero, en una sola dosis enmascarada en un chusco de pan. Hasta diez ratas había eliminado así mi madre una vez que una pareja anidó en nuestro granero, la familia entera, creo. Mi padre me prohibió utilizarlo para pintar desde entonces, pues él conocía el libro de los venenos, que escribió Ardoinis hacia el 1400, y entonces pudo comprobar que no mentía. Después de conseguir cantidad de veneno suficiente, me acerqué de nuevo hasta la iglesia de San Pedro de Montmarty, bajo la misma piedra que la otra vez, dejé un recado para Marie, rezando igual que en aquella ocasión para que llegara a su destino. Debía salir de París en una semana, pues sólo ese tiempo estaba dispuesta a esperar antes de asesinar a mi esposo y huir con mi hijo. Él era todo lo que me importaba y nada ni nadie me iba a impedir que yo le pusiera a salvo. Si tenía que convertir a mi marido en una estatua oxidada de jardín, lo haría sin dudar, cómo se quedaría la piel de Christophe tras comerse mi nueva receta de pollo con virí de grecum. Cuando llegué a mi casa, Michel jugaba con su padre bajo el olmo, ante la mirada satisfecha de Helen. Dudé, ¿qué hizo ella para impedir que su hijo fuera quien yo había conocido? ¿Podemos las madres evitar que nuestros hijos se conviertan en monstruos? Los hondes de que nacen no se convierten con nuestra ayuda. Miré a Michel, era un niño sano, divertido, feliz. Supe que sería capaz de hacer cualquier cosa para que no siguiera los pasos de su padre. Esa vez, la buena Marie tardó tan sólo un día en enviarme a otro mensajero de la hermandad que me hizo llegar ya las instrucciones necesarias para huir, así que no tuve que esperar demasiado. A las pocas horas, ya había preparado todo como ella me indicó, aunque añadiendo un preparativo más que mi amiga desconocía, vertí todo el veneno en el pollo con pimientos de verdú que había preparado de comida para él y para mí, su plato preferido. Me aseguré de que no tendríamos visitas ese día y lo esperé sentada en la silla de la cocina. No podía dejar de mirar la cazuela chisporroteando al fuego. Cuando él entró finalmente, el niño fue corriendo a reunirse con él. Quería a su padre con la misma intensidad que a mí. Christoph lo abrazó y se lo comió a besos, y luego lo dejó de nuevo en el suelo, Michelle siguió jugando con el bastón, como si fuera un caballo, se subía en él y recorría el jardín a todo trote. Mi marido se acercó a mí. —Estás más recuperada, Amelia. Parece que las medicinas del doctor han dado resultado. Por algo su clientela es la que es. Le di las gracias y me levanté a servirle un vaso de agua fresca de la jarra. —Tengo hambre, comemos ya. Dijo y enseguida se sentó a la mesa. Tomé la fuente con el pollo y le serví. Los muslos, las alas, el cuello, cualquier pieza que tuviera huesos, tendones y ternillas le agradaba, las pechugas las dejaba para mí. El guiso olía bien, me había cerciorado de ello, aunque su color tornaba un poco alberdoso por la cantidad de veneno con que lo había aderezado. Lo disimulé echándole ración extra de tomates muy maduros de Montmartre. Me inventé un nombre para él, pollo alberdigris con tomates maduros. Nunca se sabe, a veces, hay que repetir. Me senté al lado de Christoph y me serví también. Mientras él rezaba, lo observé. Me seguía pareciendo atractivo, su fealdad interior no se vislumbraba en nada en su rostro ni en sus manos ni en ninguna parte de su cuerpo, ni siquiera en su forma de tratarnos, pues siempre era educado, incluso exquisito en sus modales, ni un grito, ni un mal modo. Un digno hijo de Helen. Mirándolo a los ojos, nadie podría haber adivinado jamás cuál era el color oscuro de su alma. Creo que es así siempre, que la fealdad que venden las leyendas de brujas y de asesinos no es más que una invención para que lleguemos a creer que el ser humano comete monstruosidades solos y su aspecto exterior es el de un ser espantoso. Pero el aspecto de Christoph era el de una persona agradable, normal, incluso simpático. De buen padre y buen marido. La imagen de mi propio padre vino de nuevo a mi memoria. Para muchos, él también había sido un monstruo. Mi marido estaba a punto de pinchar el tenedor sobre la carne blanda del pollo. Eligió un húslo y se lo llevó a los labios. Lo detuve antes de que se lo metiera en la boca. ¿Qué ocurre, Amelia? Nada. Es el olor. No te lo comas. Enseguida te sirvo otra cosa. Olor. Dijo intentando acercarse a la nariz la pieza que yo seguía sujetando con fuerza. Yo no huelo a nada extraño. ¿No será que esas medicinas te han alterado un poco el olfato? A saber qué contienen y cuándo volverás a estar recuperada del todo. Le quité el muslo de los dedos y lo dejé en el plato, en seguida, lo vertí todo de nuevo en la cazuela ante su mirada atónita. Pero tengo hambre, no creo que estuviera tan estropeado como para no poder comerlo. Cuando trajeron el animal del mercado. Me levanté deprisa con la cazuela en las manos y tiré todo su contenido en el estiércol, lo cubrí bien para evitar que alguno de los gatos apareciera muerto al día siguiente y enseguida pasé dentro. Enseguida, coloqué sobre la mesa unos fiambres, rebanadas de pan de centeno, algunos embutidos y una sabrosa tarta de manzana que había preparado para el postre, sin aderezos pictóricos, mientras intentaba ahuyentar el nerviosismo que me producía lo que estaba a punto de hacer. Él me miró extrañado, pero enseguida empezó a comer con ansia. Creo que por fin sé quién soy, le dije, satisfecha, al tiempo que me llevaba a la boca un buen trozo de tarta. ¿Y quién eres? Me preguntó mientras picaba pan con gruyere. Lo que mi padre me enseñó. Alguien como él. Como lo que él fue. Estaría muy orgulloso de mí. Soy una de sus flores de Leibniz. ¿Qué quieres decir, Amelia? ¿Sabes quién es Leibniz, Christoph? Por supuesto. ¿Por qué estás tan extraña últimamente? ¿Te has encontrado en el mercado con alguien de quien no quieras volver a saber? Olvídate de eso, la vida es la que manda lo que somos. Leibniz fue el gran héroe de mi padre. Como los griegos lo son para tu madre. Un filósofo excepcional, él así lo creía. No lo he leído. Aunque he oído hablar de él. Dicen que pretendía haber inventado lo mismo que Newton. Un aprovechado. Pero si crees que debo leerlo, lo haré. No tengo reparo en conocer las ideas de todos esos enciclopedistas. Quizás eso nos venga bien a ti y a mí. Tendríamos algo que compartir. No, él no es un filósofo famoso. Para mi padre, fue mucho más que eso. El libro de Leibniz que le impresionó tanto fue su nubousi sureleentendementumain. Cuando Leibniz lo estaba escribiendo, a Pierre Bayle le faltaba poco para morir, Voltaire aún jugaba a la gallinita ciega y Montesquieu casi, casi, y Rousseau ni siquiera había nacido. Si lo hubiese publicado cuando lo escribió, estarían ellos en la famosísima enciclopedia de Diderotto estarían Leibniz y otros muy distintos. Hasta nuestros vecinos saben de ella, las ediciones en folio se venden incluso en el mercado, sin apenas disfrazarlas para sortear a la policía. Y eso ha hecho que no me pueda comer el pollo. Olía muy bien. No, lo que ha hecho que no te lo hayas comido ha sido lo que en ese libro él decía, y lo que decía mi padre de él. No somos nada si no recordamos lo que fuimos. Sin memoria, no tenemos futuro. Y el futuro solo vendrá del amor tierno entre los hombres. De sus principios. Todos somos así, ¿no crees? Cada uno tiene los suyos. Incluso el más enfermo de los seres humanos. Créeme, sé bien de lo que hablo. Miré a mi marido. Nunca llegué a saber si en ese momento él ya había averiguado todo lo que yo sabía de él. Siguió comiendo tranquilo. Es posible, respondí, pero solo a uno mismo es necesario rendirle cuentas. A los demás puedes engañarlos, a ti mismo, jamás. Christophe dejó el queso en el plato y se quedó muy serio. Lo volvió a coger, lo masticó, se levantó y cogió a Michelle en brazos. Mientras lo levantaba por los aires, me dijo algo extraño. Gracias, Amelia, muchas gracias. Por no haberte lo llevado y por entenderme y darme una oportunidad. Lo que me quedaba de la tarta se me cayó de los dedos. No es fácil ser como soy, pero tú me has hecho mejor. Dejó al niño de nuevo en el suelo, me dio un beso en la mejilla, se sentó y siguió comiendo. Tampoco supe nunca si él adivinó que yo había pretendido abandonarlo alguna vez. Él había respetado en parte nuestro pacto tácito, ninguna mujer más murió asesinada como las anandrinas y a mí no me había vuelto a obligar a hacer nada que no quisiera. Pero mi hijo era mucho más importante. Helen me había mostrado, también en eso, el camino, ella se había convertido en alguien muy diferente de quien era por mantenerse fiel a su esposo y a su hijo. Y yo no estaba dispuesta a seguir su ejemplo. 38. La confesión. Messie Christophe Lambert. Verdugo principal del rey Luis XVI, de la región de París. A mi esposa, Amelia de Lambert. París, año del señor 1778. Mi amadísima Amelia, espero que tú y mi hijo Michel os encontréis en plena condición y facultades y que nada os haya sucedido en este tiempo que habéis permanecido alejados de mí. Me ha llevado más de un año saber de ti, también te has escondido. Aunque no lo suficiente. Una vez dicho esto y antes de que procedas a leer lo que a continuación te comunico, te pido que pienses por un momento lo que suponen hacer con un defecto como el que padezco y me hiciste ver en tu carta de despedida. Si lo hubieras sufrido tú, te habría resultado más fácil vencerlo, pues las mujeres, estoy seguro, sois de otra condición. Sin embargo, yo soy como soy y nunca pude evitarlo. Ni siquiera quienes me querían lo lograron a pesar de lo mucho que insistieron en ello. En especial, mi amada madre. Es lo que más siento ahora, haberle hecho sufrir tanto. También lo que te he hecho sufrir a ti, aunque menos, tú no eres de mi sangre. Pero no me demoraré en contaros mi propósito. El motivo principal de esta carta es exigirte que me devuelvas a mi hijo. Solo eso te salvará de que os encuentre y sufras una atroz suerte. Porque daré contigo, y estéis segura de ello. Ten por cierto que, al igual que he logrado averiguar vuestro paradero ahora, sabré dónde os halláis en el futuro, os escondáis donde os escondáis. Tienen más ojos los verdugos de este mundo que todos los demás mortales juntos. Otros más listos se escondieron de mí. Y perecieron. Mi hijo es carne de mi carne y ser de mi ser, y debe regresar conmigo para que continúe mi egregia estirpe. No hay más que decir sobre esto. Pero, para que puedas entenderme y accedas a lo que te pido, te contaré más sobre lo que sin duda estarás dudando. Yo maté a las anandrinas. Lo confieso. Y disfruté, aunque para mi descargo debo repetir que nací así, y nada hice yo para vivir en la monstruosidad y la perversión. Es mi naturaleza que solo a veces logro reprimir. Contigo lo logré, recuérdalo, y llegué a creer que podría ser mi salvación. Mi madre así lo creía también, y mi padre, el honorable caballero. Pero ambos han muerto ya, te lo anticipo porque imagino que te interesará. Mi madre se quitó la vida. No soportó vuestra huida, sobre todo, no soportó que te llevaras a su nieto. Yo te perdono por ello, ya que entiendo que el mismo amor has demostrado con mi hijo Michel que el que ella demostró conmigo. Y mi padre solo tuvo su merecido. Él no confió en mi curación y me indujo a matar para su provecho, así que, una vez que ella ya no estaba en este mundo, ¿por qué habría de qué dar él? A su digna sociedad de hombres justos, sabios y poderosos le resultaba provechoso contar con un verdugo como yo en sus filas, alguien a quien encargarle las tareas más viles que los demás no querían ni conocer. Mi madre cometió el error de enviar a esos advenedizos ingleses de los diletanti sus investigaciones y ellos la delataron. Ningún hombre, ni a este lado del oscuro mar ni al otro, permitiría nunca que semejante hallazgo pudiera ser descubierto. Buscaron al autor. En su carta, mi madre les dio una pista falsa. Agradecí que al menos no cometiera la torpeza de hacerse visible y que mantuviera su anonimato. Nunca le cayó bien Volter. Yo tuve que hacerle una visita para que pareciese a ojos de mi padre que también me había ocupado del filósofo, aunque lo dejé con vida, el ilustre pensador corrió a pasarse a nuestro bando y juró y perjuró que jamás reconocería que había escrito ese libro. Pero lo peor fue cuando los diletanti llegaron a la determinación de que esa investigación tenía que haber sido llevada a cabo por una hembra. ¿Qué supondría para la humanidad el que fuera una mujer quien les rebatiera sus íntimas creencias? Para ellos, la antigüedad griega lleva ya al menos un siglo siendo la única fuente verdadera de sabiduría. Se pusieron en contacto con la sociedad de los hombres justos, sabían que allí encontrarían el apoyo para parar la catástrofe. El por qué tanto les molestaban a todos estos necios los descubrimientos de la investigación siempre me resultó un misterio, ya que el libro de Volter sí que se refiere a las ideas y tiene razón de ser que eso les irritase sobremanera, una mujer jamás será igual que un hombre, lo sé bien, veo sus vísceras a menudo, y, por experiencias propias y ajenas, sé de vuestra intensa debilidad. ¿Cómo podríais ser como yo? Sin embargo, lo que mi madre descubrió tenía que ver con la literatura y eso, también lo sabe todo el mundo, es un asunto de nula importancia. Como decía Platón en su Fabulosa República, el autor de tragedias imita a las obras del artífice, Dios, es por tanto imitador de una apariencia, el pintor pintará sin entender nada de las artes y engañará con la ilusión a un charlatano imitador que le ha parecido omnisciente por no ser el capaz de distinguir la ciencia de la ignorancia y la imitación, o, lo que es lo mismo, los sabios son los filósofos, los poetas, tontos son. ¿Qué podría importarles a ellos, pomposos hombres ilustres, un descubrimiento como ese, tan cercano al mundo de los dicharacheros, de los teatreros, de los especuladores, de los engañosos creadores de mentiras y falsedad? La filosofía, el mundo de las ideas, sí es importante y ese sigue perteneciendo a los hombres, a pesar de estúpidos que se creen brillantes como Voltaire y otros como él, que los hay lo suficientemente inconscientes como para proclamar al mundo su estupidez. Pero los relatos inventados por alguien, ¿qué pueden tener de subversivo? ¿Qué pueden importarle a nadie más que como mera forma de entretenimiento para pasar las horas sin pensar en lo que importa? Ni el poder ni la política ni la verdad pueden estar contenidos en un poema. Se me ocurre que una de las razones cruciales para semejante persecución sea que mi padre y sus colegas de la sociedad siempre fueron profundamente monárquicos, como habrían podido consentir que esos estúpidos griegos fueran creciendo en popularidad. La idea de la democracia les produce pavor. En cualquier caso, debían encontrar a la autora y hacerla callar. Ese encargo infame me encomendaron todos en una de sus pomposas reuniones, alentados por mi propio padre, descubrir a esa dama y asesinarla. No podía él ni siquiera imaginar que a quien en realidad me estaba encomendando matar era a su propia esposa. Para mi padre, mi madre era una mujer más, algo inquieta intelectualmente, pero histérica y voluble como casi todas. Sin embargo, ella era mucho más lista que él y, en su presencia, siempre se mostró precavida, fue, en apariencia, lo que él quiso que fuera y eso le costó la salud. Aunque no solo eso, lamento decirlo. Sin embargo, ¿cómo podría yo ejercer de asesino de la persona a la que más quería? La única que me entendió, que intentó ayudarme, que se puso en mi lugar y que, conociendo mi monstruosidad, no me trató como un monstruo. Las anandrinas vinieron a darme la solución. Eran unas libidinosas, unas charlatanas, prepotentes e inconscientes, pregonaron a los cuatro vientos su condición y que poseían un libro prohibido que la sociedad de los hombres justos también ansiaba hacer desaparecer, aunque no lo relacionaban, en principio, con la autora de la investigación que tanto les importunaba. Ellas fueron las cabezas de Turco. Me sirvieron para ocultar a la verdadera autora de la investigación, pues además mi madre, supongo que para evitar suspicacias y que no tomaran en serio su envío, o quizás por pura diversión, había mencionado a su autor en las cartas para los dilettanti y, como digo, hasta lo había señalado como remitente. No me resultó fácil, pero terminé convenciendo a los miembros de la sociedad de que ellas, además de guardar ese libro, eran las responsables de la investigación que más les interesaba, la que en realidad estaba llevando a cabo mi madre desde que yo tenía memoria. ¿Quiénes si no podrían haber sido responsables de esa hipótesis descabellada más que unas mujeres que formaban un grupo extraño como aquel, de casquibanas eruditas y amantes de mujeres, que frecuentaban los mismos salones que las de la hermandad de la Rosa a la que mi madre y sus amigas pertenecían? A estas, por cierto, espero algún día poder tener el placer de devolverles el daño que me han hecho ayudándote a escapar de mí, ya que imagino que de ellas has obtenido el apoyo necesario y algo más. A mi amada madre le di pistas para que dejara de insistir en su empeño ante los dilettanti. Incluso llegó a enviarles dos veces su investigación, no he podido averiguar cómo, y dejé en las anandrinas marcas claras de que los asesinatos tenían que ver con su trabajo, escribí en sus cuerpos una letra del alfabeto griego. Lo hice una vez ya estaban muertas, por si te sirve de consuelo. Sin embargo, ella no entendió mi mensaje y esos tatuajes no le llamaron la atención ni asoció las letras con un peligro para sí misma. Quizá ya estaba demasiado afectada por la tristeza y no se percató del riesgo. Por eso al final tuve que amenazarla para que se mostrara más prudente y le envié una carta. Sin embargo, también entendió mal mi aviso y, dándose cuenta de que el asesino de las Raccord debía de ser yo sin duda y creyendo que yo sabría igualmente que ella era la directora de la investigación que perseguía la sociedad de los hombres justos, pensó que había dejado de quererla y por eso la estaba amenazando. ¡Qué grande error el suyo, porque lo que yo siempre busqué fue protegerla! Por eso enfermó y sólo mis cuidados, y tu impagable ayuda, Amelia, al darme un hijo a mí y a ella, un nieto, la sacaron de su apatía, que de seguro la habría conducido mucho antes a la muerte. Entonces nos diste la felicidad a ambos, pues ese hijo me aportaba, a mí, tranquilidad y una razón para intentar ser mejor, y a ella, una nueva razón para vivir. Duro era ser como mi madre y tener un hijo como yo y un marido como el suyo. Sólo sus libros y su amor por el saber y el conocimiento la mantuvieron con vida. Cuando dejaron de interesarle y su nuevo amor desapareció, dejó de querer vivirla. Si no te culpo por su muerte es porque ella no lo hizo tan poco, pues antes de quitarse la vida me hizo saber que te entendía. Y yo no soy Dios ni mucho menos para no perdonar a quien la ofendida sí que perdonó. Mi madre siempre conoció las actividades de mi padre, él nunca las ocultó, salvo, claro está, aquellas que incluían eliminar a mujeres que les molestaban. Sobre todo, si la corona estaba en peligro de algún modo. Ella, a escondidas de él para no contrariarlo, me enseñó griego y latín, y muchos otros de sus conocimientos. Ansiaba trasladarme su pasión, pero poco pudo hacer pues mi pasión siempre fue otra. Mi padre era un gran estúpido, nunca creyó en mí, por eso me encomendó los asesinatos, yo le servía para sus fines. Y tampoco nunca creyó de verdad en mi madre y en su plan para ayudarme, pese a que se prestara a darte clases para ponerlo en práctica. De otro modo, jamás se hubiera convertido en tu maestro. Pero, además, si él no me hubiera encargado buscar a la autora de la investigación, las anandrinas seguirían con vida. Yo les hacía pensar a todos que ellas conocían su secreto, pero el secreto lo escondía mi madre, a ella esa quien guardé del peligro. Él, siempre tan inteligente, tan perfecto, tan agudo, tan correcto y respetable ante todos los demás. Se estará revolviendo en su tumba, el malnacido. Mi madre siempre fue mucho más lista que él. Para que puedas comprobar la verdad de mis palabras, adjunto a esta misiva la carta de despedida de mi madre más todo lo relativo a su investigación. Quizás tú puedas revelarme la respuesta a algunas de las preguntas que me hago, y, sobre todo, como la respetabas como yo, conseguirás que su gran anhelo que fue siempre difundir sus conclusiones no caiga en saco roto. Yo no podría, dado mi cargo ahora, sin duda quedaría invalidada su intención. Si no es en este momento por las circunstancias, te ruego que sea más adelante. No puedo asegurarte que la sociedad a la que pertenezco, si vuelve a sospechar que esa investigación consta en algún lugar, no te busque e impida que la hagas pública. Y no temas, si haces lo que te pido y me entregas a mi hijo, no te perseguiré, mi madre, en cierto modo, tenía razón, y con las muertes del cadalso mi espíritu atormentado tiene más que suficiente para sentirse satisfecho. Quedo así a tu disposición, para que me hagas saber de qué modo y manera me entregarás a Michel. No dudes de mis buenas intenciones, pues ante él, seré el padre que yo habría querido tener y no el que yo sufrí y me moldeó a su manera. Mi señor padre ya pagó sus deudas conmigo, porque las tenía y muchas. Él me hizo sentir un monstruo desde siempre, apenas soy capaz de fijar ese tierno momento en mi memoria. Jamás me dio una oportunidad. Primero, en forma de correctivos, luego, durante un tiempo, ya como una costumbre. Dejé de consentirle sus castigos cuando llegué a ser lo suficientemente vigoroso como para resistirme. Pero para entonces yo ya estaba condenado y empecé a servirle de otro modo, dando rienda suelta a esos instintos que hasta entonces le habían horrorizado, aunque también le habían servido para mantenerme callado y servil. Ojalá pudiera volver atrás, ojalá hubiera un modo posible de rehacer el camino, de volver a empezar. Solo entonces su actitud cambió, cuando ya no tuvo la fuerza necesaria para doblegarme, aunque he de decir que siempre realizó sus actos de diversión conmigo con mucho mimo, sumo cuidado y sin violencia hasta el momento en que yo me percaté de que no era eso lo que yo quería de él y puse fin a sus visitas a mi alcoba, cuando entendí que yo no era otra cosa más que su juguete y que el perturbado, más que yo, había sido siempre él. De otro modo, ¿cómo podría haber abusado de mí? Y, sobre todo, ¿cómo podría alguien haberle encargado a su propio hijo el asesinato de otro ser humano? Yo no era para él más que alguien que le podía servir, nunca quiso de verdad ayudarme. Y no detallaré más esta experiencia que tanto me duele y que solo te cuento, mi pelirroja Amelia, para que entiendas por qué, cuando mi madre faltó, lo asesiné a él, pues no creo que en realidad importe más que para intentar, si acaso, comprender un poco al padre de tu hijo y a la persona de la que estoy seguro estuviste enamorada un tiempo. Yo intenté amarte a ti. Lo intenté. El amor siempre es así de cruel de un modo u otro, pues los sentimientos, las pulsiones y los placeres de los demás están blindados para nuestros ojos. Y muchas veces ni siquiera se muestran con claridad para nosotros mismos. ¿O crees que soy capaz de saber por qué soy como soy? ¿Crees que me gustó? ¿Que no querría cambiar? ¿Que no soy capaz de amar? Lo soy, te lo aseguro, en mi anormalidad, soy una persona normal. Solo añadiré que, cuando mi madre murió, disfruté al menos en esta alternativa que se me abrió de repente, ya que la razón para mantener con vida a mi padre dejó de existir, ella siempre lo amó y a él estuvo atada, incluso más de lo que estuvo atada a mí, por los lazos del afecto. La forma en que lo amate queda entre Dios, él y yo. Puedes tener la seguridad de que no repetiré con mi hijo lo que a mí me hicieron sufrir pues no soportaría que él sintiera por mí el mismo odio que yo albergué. Sin otro particular, me despido. Tu amante e infeliz marido, Christophe Lambert. 39. Amelia. Hombre eres capaz de ser justo. Una mujer te hace esta pregunta. De esta forma comenzó la buena Marie, quien usaba el seudónimo de Olimpe de Gaullis en lo literario, su subversiva obra Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadanía. Y ahora que tengo ante mí la tarea de escribir este que será mi último testimonio del horror que tuve que vivir, me doy cuenta de que empecé con una condición y termino con otra, pero que, ni antes ni ahora, encontré la justicia en el mundo ni tampoco en la mayoría de los hombres que se cruzaron en mi camino, más que en uno, mi amado y buen padre, precisamente quien estaba atormentado por infligir la injusticia que los demás decían aplicar. Y esto, más o menos, es lo que suele ocurrir. En estas memorias que tienes en tus manos encontrarás, lector interesado, mi paso de niña a mujer y mucho más, ya que, como advertirás si sigues leyendo, aprendí que en la vida hay que luchar siempre y hacerse valorar. No soy yo quien debe dar cuenta de cómo nadie tiene que vivir, pues cada cual es libre de hacerlo como desee, pero, si yo volviera a nacer, de seguro, pediría volver a ser mujer. Porque ahora, por fin, me siento orgullosa de lo que soy. Nadie, ni siquiera mi especial marido, pudo quitarme eso. Pero continuaré con mi relato, ahora ya con otra intención, y es que debo poner punto final a mi historia. He incorporado a estos testimonios la carta que mi esposo me envió. Que de fiel constancia de que de su puño y letra él, seguramente, la escribiera, pues en efecto lleva su firma, la misma que está impresa en todas las sentencias de ejecución entre los años 1770 y 1803. Las revelaciones que me hizo en ella me afectaron, lloré por él, pero no impidieron que siguiera con mis planes, uno siempre es libre de decidir si repite con sus semejantes el mal que otros le ocasionaron. Tras recibir la carta de Christophe, enseguida me puse en marcha. El camino de regreso a París fue largo, tardé dos semanas en llegar hasta donde me aguardaba mi marido. Allí llevaba unos días, en el lugar que le indiqué hacía ya más de un mes, en la respuesta a sus instrucciones. Yo iba sola, él parecía que también y me esperaba en mitad de un paraje a las afueras de París, donde no había más que unos árboles desperdigados y tierras de labor que, a esas horas, ya con el sol a la altura de la cabeza, estaban vacías. No pudo evitar una mueca de sorpresa al verme llegar. Desde luego, eres audaz. Y mi hijo. Me preguntó en cuanto estuve lo suficientemente cerca como para que pudiera oírlo. A salvo. No vendrá. Se quedó sin palabras por un instante. Creo que era la única opción que no había contemplado su alma descarriada, a juzgar por los dos hombres que vislumbré a pocos pies de nosotros, embozados con su capa hasta los ojos bajo un árbol cercano lleno de higos aún verdes. Ni el color del pelo les llegué a vislumbrar. No bromees, vuelve a por el donde lo hayas dejado y tráelo, Amelia. O no respondo de lo que será de ti. De mí no va a ser nada, Christoph. Si yo no regreso, tú estarás perdido. Y tampoco volverás a ver a tu hijo. No sé qué bicho te ha picado que te ha inoculado la locura, pero no estoy para juegos. Te he dado una oportunidad y debes aprovecharla, no la mantendré mucho tiempo. Puedo matarte y luego buscarlo a él, lo encontraré. Te lo juro. Me cansé de jugar al ratón y al gato. Me acordé de mis amigas anandrinas, en realidad, me habría gustado pagarle con la misma moneda. Pero yo no era como él y el sicario al que acudí para que le buscara, le quebrara las piernas y los brazos, le diera de puñetazos y, finalmente, le hundiera una daga en el corazón. Me pidió varias libras por el servicio, un precio desorbitado para una mujer con un hijo que mantener, que debía su sustento a algo tan poco de moda en el país que me acogió como la traducción de obras antiguas, la pintura de retratos, la enseñanza y otras extravagancias similares, las que fueran saliendo y luego, sí. Me acuerdo, contaré. Por fortuna, sí salían. España es un lugar extraño, a medio camino entre la ira y la salvación. Y, además, yo era ya una flor de Leibniz. ¿Amaste a tu madre? Le pregunté, separándome un poco de él, pues me pareció que estaba demasiado cerca y su aliento me molestaba, me levantaba arcadas. Me sorprendió sin embargo, no estar nerviosa, solo harta de él. A cuento de que viene ahora eso. De verdad que has perdido la razón. Tiene gracia que alguien como tú me haga esa pregunta. Respóndeme tú a la mía, Christoph, la amaste. ¿Conoces la respuesta? Pues entonces entenderás por qué no voy a entregarte a nuestro hijo. Él es todo lo que me queda. Puedes matarme ahora si lo deseas, pero te juro que no lo volverás a ver. No dejaré, como tu madre hizo con su propio hijo, que nadie le haga daño. Aunque ella debió protegerte mejor. Él me miró con ira. Yo me aparté un poco más, por si acaso. No juegues conmigo, estoy perdiendo la paciencia, me dijo conteniéndose todavía. ¿Me subestimaste, Christoph? Podría haberte ido a buscar a tu escondite, pero soy un hombre, tengo obligaciones. Y yo soy una mujer, tengo cabeza. La emotiva carta que me enviaste es el salvoconducto de mi hijo. Con ella, le has dado la libertad. Y a mí con él. Si algo me pasara a mí o al niño, si él desapareciera o desapareciera yo, esa carta de tu puño y letra llegaría a quien tú no querrías nunca que llegara. Le cambió el color del rostro. Le mudó a un amarillo limón. ¿Qué estás diciendo, Amelia? Estoy diciendo que no me valoraste lo que habrías debido. ¿Qué pensaste menos que yo, que me proporcionaste el medio más sencillo y más tonto que se me habría ocurrido de no hacer lo que deseas? ¿De qué no te acerques más a nosotros? Tu carta, de un plumazo, demuestra que eres un prepotente y un gran idiota. De los más grandes que he conocido. Pero también es la prueba de que eres un asesino. De todo lo que ha sucedido he escrito mi testimonio durante el tiempo que me alejé de ti. Y ya sé que ningún juez aceptaría lo como evidencia de tu enfermedad y no sería suficiente para que visitases desde otra perspectiva tu lugar de trabajo, conozco de sobra los métodos que los magistrados usan para juzgar y el testimonio de ninguna mujer, ni siquiera de tu esposa, bastaría para condenarte. Pero a mí sí me llega el intelecto para saber también que cualquier juez sí creería lo que relato en ellos y, además, recibiera como prueba tu carta en la que te declaras culpable de haber asesinado a cinco mujeres y, de regalo, a tu padre. No creo que ni siquiera el rey, que ya tampoco está para ayudar a nadie por las voces que corren sobre lo que sucede en la corte, intercediera por ti, pues de tu puño y letra afirmas sin tapujos que eres un monstruo y que naciste así. Además, nadie te ayudará. Ninguno de tus ilustres amigos moverá un dedo por salvarte. En esa carta los acusas de asesinos, y, por si esto fuera poco, declaras su estupidez y su apoyo incondicional al rey, que, en estos tiempos, si no eres marqués, es casi como decir que estás en contra de todos menos de él y de sus acólitos, cada vez menos numerosos. En realidad, me encantaría hacer pública esa reveladora carta, yo también tengo amigas, que además saben dibujar y elaboran unas octavillas maravillosas, elegantes e instructivas, que distribuirían por la ciudad en menos que canta un gallo. Todo el mundo sabría de ti. Al rey no le quedaría más remedio que condenarte a sufrir lo mismo que a ti te produce tanto placer. Quizás, incluso, a tu sustituto le agrade sobremanera enjabonar a los ajusticiados como hacías tú con tus clientas. Él sonrió. —No me hagas reír, Amelia, la carta no iba firmada. No soy tan estúpido. Cualquiera podría haber imitado mi letra y haberla escrito en mi nombre. Y, sobre todo, nadie te creerá. Soy quien imparte justicia, no quien la incumple. Y mi padre era quien era. Un violador de niños. Según dices. Bonita historia para darla a conocer. Y quieres que yo te entregue a mi hijo. Te recuerdo que yo, además de mujer, soy pintora. Muy buena. Sé dibujar, me enseñó tu padre, a quien en no muy buena estima tienes y que ha resultado ser el peor monstruo de los dos, pero debes reconocer que también era un maestro pintor de los mejores de toda Francia. Saqué la cuartilla en la que había estado practicando su firma, que hacía mucho que conocía de memoria. Se la puse en las manos. No quiso mirarla. Haces mal. Yo que tú comprobaría si tú mismo eres capaz de percibir alguna diferencia con la tuya propia. Además, olvidas algo, llevo años imitándola. Tú no tenías tiempo para ello, recuerdas. En toda Francia hay decenas de retratos que te encargaron a ti y que yo pinté y firmé en tu lugar. Te reías antes de mí, no sé si te hará también mucha gracia someterte a los tormentos para que confieses tus crímenes. A lo mejor, no solo confiesas estos, sino treinta y tres más. La edad de Cristo al morir. Tu nombre, mira qué casualidad. Observó el papel. Enseguida lo arrugó y lo tiró al suelo. Dejé que rumiara mi victoria. La venganza, aunque tan nimia como aquella, pues el que daría libre si a mí me daba la libertad, sabía dulce. Pero también vi en sus ojos que la humillación de verse superado por alguien a quien jamás había considerado más que una piel suave, dos senos, muslos apretados, un buen culo y un agujero donde meterla, era demasiada para soportarla sin gritar. Así lo hizo, gritó y gritó, aunque yo me había apartado a tiempo y no pudo agarrarme en un instante de ira que no supo contener. Los embozados se dispusieron a acercarse, pero él, con un gesto, y ya con el pico cerrado, los contuvo donde estaban. Entonces continué. De no volver yo al lado de mi hijo en el plazo de dos semanas a partir de hoy, María hará llegar tu carta que, te lo repito por si no te ha quedado claro, tiene la misma firma con la que rubricas todos los informes de ejecución, al magistrado mayor de la ciudad de París y otro como él te acompañará a ti a tu amado cadalso. Pero, si nos dejas irnos a los dos, te juro por Michelle y por tu Dios que me llevaré mi secreto a la tumba. Tu problema, como el de tu padre y el de muchos otros como tú y como él, es creer que una mujer no puede pensar igual que piensas tú. Aunque lo que en realidad creéis es que ningún otro ser humano es tan bueno como vosotros. ¿Cómo se te ocurrió enviarme una carta en la que me hacías chantaje y confesabas todos esos asesinatos? ¿De verdad creías que iba a entregarte a mi hijo sin más, solo porque tú me lo exigieras? Christophe, lo único que he aprendido a tu lado ha sido a dejar de tener miedo. Ah. Y una cosa más, nunca vuelvas a llamarme pelirroja. No me respondió. Darse cuenta de la tremenda estupidez de uno justo ante quien más estúpido cree supone un horrible ejercicio de humildad. Se dio la vuelta, se reunió con los embozados y los tres montaron en sus hermosos caballos negros y emprendieron viaje, imagino que al infierno. Y de esta forma terminó mi vida en común con Christophe. Al regresar a España tras mi victoria, exhausta, feliz, convencida de que mi amenaza había sido suficientemente explícita para que Michel y yo siguiéramos a salvo, me lo encontré dormido. Acaricié sus rizos, iguales que los de su padre, y su rostro hermoso, los mofletes son rosados, la tez blanca, sus labios suaves de niño feliz, y le di un beso despacio, para que no se despertara. Pagué los honorarios a Carmen por haberlo cuidado durante los interminables días que tardé en ir a París y en volver, y ella se los guardó en el refajo. Es un cielo, me dijo, con una sonrisa apacible. Lo es, sí, es el cielo más estrellado bajo el que alguien puede estar. Pero, sobre todo, es una pizarra en blanco, tiene toda la vida por delante, y su mente, todavía, está libre de prejuicios. Eso es tan maravilloso. Me acordé de mi padre, de sus flores, de su vida atormentada, aunque, durante algunos instantes, también feliz. Me habría gustado tanto que estuviera allí conmigo, que hubiese conocido a su nieto, que él le hubiera enseñado cómo a mí a regar sus flores de Leibniz. Se me escapó una lágrima. Normalmente, las contengo, como habrá comprobado el lector interesado si ha llegado hasta aquí, no soy yo mucho de llorar. ¿Qué te ocurre, corazón? Pareces cansada, el viaje ha sido muy accidentado. Me preguntó Carmen al caminar ya hacia la puerta. ¿Accidentado, por decir algo, sí? Pero ya estoy en casa, ya estoy con él. Y nadie podrá jamás arrebatármelo. Me limpie las lágrimas y acaricié el rostro de mi hijo. Se movió, pero no abrió los ojos. Dormía tranquilo. Él, todavía, tampoco sabía lo que era el miedo. Vete ya, insistí, se ha hecho tarde, y hay poca luz en las calles. Tu país es más oscuro aún que el mío, pero solo por las noches, por el día, vibra. Me acostumbraré a vivir aquí. Me alegra que hayas encontrado el modo de librarlo del peligro. Espero que sea para siempre, me dijo Carmen, y en sus ojos pude ver cierto pesar. No tengo hijos todavía, pero, cuando los tenga, haré todo lo posible para que nunca se separen de mí. No me habría gustado nada tener que cumplir tus instrucciones. Es un niño maravilloso, merece ser feliz. De repente, sentí un miedo atroz que se me agarró a la boca del estómago y me hizo retorcerme de dolor. ¿Qué ocurre? Me pregunto. He dicho algo inapropiado. Te has puesto blanca como la leche. Por mi cabeza pasaron en ese instante infinidad de imágenes de Christophe, aplastando a las lagartijas, enjabonando a las ajusticiadas, persiguiéndome en la alcoba, mirando a Michelle mientras aquella pobre rata agonizaba. Y tuve la seguridad de que me había equivocado. ¿Te quedarías con él una temporada? Pregunte. ¿Debo regresar a París? Saldré mañana, a primera hora. Te pagaré bien. Ya me has pagado suficiente, corazón. Ve y resuelve de una vez por todas lo que sea que tengas que hacer. Si no volviera. Volverás. Lo sé. Soy algo gitana, ¿sabes? Gitana de Cádiz, aunque vivo en Valencia desde que tenía cinco años, las raíces no se olvidan. Volverás. Y yo estaré aquí con él. Pasé el resto de la noche en el catre abrazada a mi hijo, sintiendo su frágil cuerpecito, oliendo ese aroma a frutas que desprendía y deseando para él un futuro diferente. Versión A, Amelia pone en riesgo su vida. 40A. El camino hacia la salvación. En cuanto Carmen regresó al despuntar el alba, metí en una bolsa lo mínimo imprescindible para asearme y vestirme al menos en el viaje, el libro prohibido de Voltaire y los documentos que podrían hacerme falta, besé a Michelle con cuidado de no despertarlo y me puse de nuevo en camino hacia la ciudad de París. Al rehacer el tortuoso y largo trayecto, iba meditando cada acción que llevaría a cabo. No podía fallar. Pero una de las preguntas que Christophe me planteó en su carta me rondaba sin cesar, porque a la oscura sociedad de los hombres justos le preocupaban tanto las conclusiones de la investigación de Helen. Que tenían aquellos ilustres ciudadanos que temer si se conocía como para matar para impedirlo. Mientras estuve preparando mi encuentro con Christian para amenazarlo con denunciar sus asesinatos y que así nos dejara en paz a mí y a Michelle, estuve estudiando con detenimiento esos documentos de su madre que él me había enviado con su estúpida carta. Entonces decidí no hacer pública la investigación, impresionante, exhaustiva y digna del más docto de los expertos en la materia, me pareció la mejor forma de devolverle el mal que ella misma había creado, nada justifica amparar la maldad de un hijo, más que la propia vanidad que se demuestra al creer que todo lo que nosotros engendramos es perfecto y que no puede ser de otra manera. Sin embargo, gracias a Dios, no fui capaz de destruir los documentos, eso no, pues en verdad me parecieron maravillosos. Pasé muchas horas leyéndolos, impresionada por la brillantez de sus argumentos y deducciones, por su minuciosidad al interpretarlos, por su amor y su respeto por las fuentes que fue consultando y recopilando durante años, y me pesó enormemente no haber tenido la oportunidad de conocer por ella misma cómo, dónde, con quién y cuándo los había ido atesorando. Pero los guardé a buen recaudo, junto con el libro de Voltaire, sin saber todavía cuál sería su finalidad. Sus libros antiguos de la Odisea y la Ilíada los vendí enseguida, el dinero que obtuve por ellos me ayudaría a comenzar en España una nueva vida. Se los dejé a buen precio a un joven loco inglés que viajaba por el mundo a quien le fascinaron y me aseguró que le eran imprescindibles para su investigación sobre Homero. Me reí un rato con sus locas ideas, tomé su dinero y le desee suerte. Esos libros le maravillaron. Años después escribió un ensayo sobre ellos, precisamente, pero yo no tuve oportunidad de leerlo. Cada vez más intrigada por el motivo por el que la sociedad de los hombres justos temía la investigación, por el camino releí las conclusiones. Fue entonces cuando comprendí el motivo por el que aquellos hombres habían sido capaces de asesinar, aunque hubiera sido encargando a otro el crimen, para ocultarlas, y lo que tenía que hacer con ellas. En cuanto llegué a París, me hospedé en una de sus múltiples pensiones inmundas, me corté el pelo muy corto, como si fuera un chico, me lo teñí de oscuro y compré ropas de hombre y me vestí con ellas. Aunque estaba segura de que Christophe no se imaginaría nunca que yo volvería a la ciudad, no quería de ningún modo encontrarme con él. Durante unos días, espía la bate a la salida de la parroquia donde aún atendía a sus feligreses. Sólo cuando tuve la seguridad de que a nadie le interesaba el buen señor, lo seguí durante un rato por las calles de París de camino hacia su casa, hasta que me cercioré de que nadie nos observaba ni a él ni a mí. Entonces me coloqué a su lado y lo saludé. Él, al principio, se asustó y estuvo a punto de salir corriendo, pero, por suerte, me reconoció. Amelia. Gritó y se llevó la mano a la boca para tapar su propio grito. Apenas había cambiado en todo el tiempo que yo había permanecido fuera de París, seguía teniendo esa apariencia de hombre bueno y feliz, y sus ojos miraban con astucia. Le sonreí y le hice una seña para que continuara andando. Se puede saber qué haces de esa guisa, muchacha. ¿Y por qué has vuelto? Marí nos contó que no te veríamos más, que habías abandonado la ciudad con tu pequeño. Espero que esté bien. Por favor, le interrumpí, vayamos a algún lugar donde podamos hablar. Tengo algo importante que proponerle. El abate hizo sin rechistar lo que le pedí. Lo seguí por los callejones por los que me vio hasta que se terminó metiendo en un lúgubre portal de lo que parecía una casa abandonada, allí, bajamos unas empinadas escaleras de piedra que salían del vestíbulo y conducían hasta un jardín algo asalbajado. Debajo de un manzano cubierto de incipientes yemas, nos sentamos en un banco salpicado de musgo y manchas oscuras de moho y sustancias que no quise reconocer. No es que sea el colmo de la comodidad, pero se está fresco y, aquí abajo, no hay nunca nadie. Y esa fuente es de agua potable, dijo, señalando una cercana de donde manaba un hilo de líquido cristalino. Bebe, anda, que tienes pinta de necesitarlo. Así lo hice. Enseguida volví a su lado y le conté mi plan al abate, guardándome algún detalle para no asustarlo. Él no dejó de hacer muecas en toda mi exposición, pero no dijo ni una palabra hasta que concluí. ¿Te has vuelto loca? Tu padre me mataría si te ayudo y pudiera volver al mundo de los vivos. Y de todos modos se revolverá en su tumba, con toda seguridad. Entonces, ¿me ayudará? Por supuesto. Te indicaré un lugar donde puedes hospedarte sin esperar contratiempos mientras ponemos en marcha este proyecto alocado, que, si se il bien, será una bendición para muchos. ¿Y si se il mal? Le pregunté, sin querer escuchar en realidad la respuesta, aunque conociéndola de sobra. ¿Terminará contigo, conmigo y con unas cuantas inocentes más en el calabozo más lóbrego y húmedo de la Bastilla? Y eso en el mejor de los casos. Pero te ruego que nos permitas examinar esos documentos. Ya imaginarás lo que significan para nosotros. Por supuesto. ¿Cuándo? Conociendo a Marie, esta misma tarde, y no te digo que antes porque me va a costar encontrarla un par de horas como poco. Espérame a las cuatro frente a la estatua de Juana de Arco, esa nueva tan bonita que han levantado frente al jardín de las tuyerías. Te pasaré a buscar con el carruaje para llevarte a un lugar seguro donde podamos examinarlos con tranquilidad. Vas a hacer a Marie la mujer más feliz del mundo, lleva años esperando esto. Ella y todos. Sentí una punzada de remordimiento al recordar que estuve a punto de renunciar a compartir con ellos ese conocimiento. Pero la razón era legítima y, por desgracia, habitual. Cuando me despedí del abate Gomart, me dirigí al lugar que me había indicado, en un antiguo convento cercano a la plaza de Espirámides, para asearme y descansar un rato, encantada de abandonar la pensión digna del más pobre de los mendigos donde me había hospedado. No supe cómo había logrado el abate avisar a las religiosas de mi llegada antes de que yo llamara al enorme portalón de entrada, pero no me hicieron preguntas. Enseguida me condujeron por intrincados pasillos hasta una pequeña y fría habitación donde tan solo se veía un ventanuco muy elevado y protegido por unos barrotes en forma de cruz, por cuya contraventana se colaba un hilo de tenue luz, una estantería debajo y un catre, una mesa y una silla al otro lado. Dejé sobre la mesa los pocos bártulos que traía, un atillo con un par de mudas de ropa interior y un pantalón y una camisa, jabón y un peine. El libro de Voltaire lo llevaba siempre envuelto en papel y bien atado a mi refajo y ahí seguía. Después, comprobé que los documentos de Helen estaban en perfecto estado. Me eché en el catre y me quedé dormida hasta que una hermana llamó a mi puerta. Nuestro amigo me ha pedido que te avisara para que no te retrases, te estará esperando donde te dijo. Puedes permanecer aquí el tiempo que prisaís. Cerramos la puerta a las seis, pero, si regresas más tarde, él te indicará cómo entrar por otro lugar que comunica directamente con esta habitación, me dijo la monja, con una expresión beatífica en la parte del rostro que se le veía bajo su amplia cofia, al tiempo que señaló la estantería. Movió entonces uno de los libros y el mueble se desplazó al mismo tiempo hacia un lateral y dejó a la vista un hueco en el muro. De repente, la estancia se llenó de un fuerte olor a la humedad. Enseguida, la hermana volvió a colocar el libro en su sitio y la estantería ocupó su lugar. Pero úsalo sólo para entrar, si fuera necesario. Para salir, por favor, utiliza la puerta como nosotras, muchos de nuestros huéspedes terminan cogiéndole el gusto y es imposible mantener el orden y concierto. Salí del convento enseguida y caminé hasta donde había quedado con el abate y allí me esperaba, como siempre, encapuchado, pero algo más circunspecto. Al verme llegar, hizo una seña a una carroza de caballos y el cochero condujo hasta situarse justo a nuestro lado. Enseguida, subí tras el abate. Él volvió a ponerme el pañuelo alrededor de los ojos. —Ya sabes a dónde vamos. —No tardaremos, me dijo con amabilidad, mientras anudaba en mi nuca la prenda que olía a jabón de aceite de oliva. Cuando llegamos a nuestro destino y él me descubrió los ojos, yo ya sabía dónde estaba. Volver a encontrarme entonces en aquel delicioso lugar me hizo sentir en otro mundo, un mundo conocido y maravilloso donde el conocimiento reinaba frente a la barbarie y la sinrazón. Un mundo mágico al que yo había estado a punto de renunciar. Marí me aguardaba. Se abrazó a mí, emocionada. Yo también me alegré de volver a encontrarla y, aunque no se lo dije, la abracé con fuerza. Creí que no volveríamos a verte. Y menos vestida de hombre, dijo la buena María al tiempo que me tocaba el pelo, que ahora dejaba al aire mi recién descubierto cuello. —Pero que vuelvas para traernos la investigación de Helen es mucho más de lo que podría haber deseado a los dioses del Olimpo, que son los que más se mencionan por aquí últimamente junto con los del panteón griego, con permiso de nuestro amigo el abate, y sonrió a Gomart. —Imagino que te habrá contado ya. —¿Qué opinas de mi plan, Marí? Le pregunté, aunque tenía la completa seguridad de que lo pondría en práctica. Con su ayuda o sin ella. Lo mismo que él, que, en este tiempo que has estado fuera, has enloquecido. ¿Cómo vas a conseguir que Christophe termine ante un juez? —Pero, antes de que me lo expliques, por favor, estoy deseando que me muestres el trabajo de Helen. —Pobre amiga, no sé si sabes qué. —Lo sé, sí. Sé cuál fue su final. Muy triste. Pero creo que, de un modo u otro, habría terminado siendo el mismo. ¿Y cómo has logrado hacerte con su investigación? Christophe me la hizo llegar. Mi amiga me apretó con fuerza el brazo que tenía aún agarrado. —Tranquila, le dije, él no sabe que estoy aquí. Consiguió dar con nosotros en España, pero logré que nos dejara en paz. Y creo que además no quiso hacernos daño ni a mí ni a Michelle. Aunque debemos ser cuidadosos, no sé cómo reaccionaría si se enterara de que he vuelto a París y de cuáles son mis intenciones. Puse el texto más importante de la investigación de Helen con sus conclusiones sobre la mesa y se lo ofrecía a Marie. Ella lo tomó en enseguida e hizo una seña al abate para que se aproximara. Él se colocó los anteojos y me pareció percibir cierto temblor en sus manos al sujetar el documento, que ambos empezaron enseguida a leer. De cuando en cuando, alguno de los dos levantaba la vista de los papeles y me miraba con emoción. —Pero esto es excepcional. Gritó la buena María al cabo de solo unos minutos. Yo así lo creo también, aunque quiero esperar a que lo leáis entero para que valoréis hasta dónde llega su importancia. Yo creo que es mucha. —¿Qué opinas tú, Mazayiu? Le preguntó la buena María al abate. Hay que examinar todo el corpus y el resto de su argumentación, comprobar las fuentes, verificar fechas, datos, en fin, ya conoces el procedimiento. Aún no me atrevo a aventurarme. —Mazayiu, insistió la buena María, sabes que Helen no habría escrito estas conclusiones sin estar completamente segura de lo que decía. Llevaba años trabajando en esto. Sí, pero no quiero emocionarme demasiado. —Pues yo sí. Este es un hallazgo trascendental. Y cambia muchísimas cosas. Ojalá lo hubiera compartido con nosotras ella misma. Era lo que todas esperábamos. Y, además, el mérito es suyo. Se merecía disfrutar de él. Quizás lo habría hecho si no hubiera estado trastornada, sentenció el abate. No olvides que se quitó la vida. Mary bajó los ojos. Me pareció que iba a echarse a llorar, pero sacudió la cabeza y continuó hablando. —Tienes razón. Lo importante es que al menos ya la conocemos. Intentaremos hacerla pública, a pesar de todos los impedimentos que encontraremos. Quizá haya que aguardar a otro momento. Pero ese momento llegará. Por favor, Amelia, dime cómo crees que podemos ayudarte a llevar a cabo tu plan. Y, por cierto, ¿cuál es exactamente? Respiré hondo. Me acordé de mi padre. Él me mandaba su fuerza. Siempre quiso que yo fuera la mujer en la que me había convertido, una flor de Leibniz. María y el abate habían vuelto al texto y leían mientras esperaban mi respuesta. —Quiero acabar con la sociedad de los hombres justos, afirmé con seguridad. Los dos levantaron la vista de los papeles al mismo tiempo y me miraron con sorpresa. —¿Cómo dices? Balbuceó el abate. Todos esos hombres deben pagar por lo que hicieron. Son unos asesinos. Ellos son los responsables de las muertes de nuestras amigas, mujeres inocentes. Mataron a Monique, a Rose y a Silvie, y... Me costó seguir. El recuerdo de todas ellas me dolía profundamente, pero el de mi amiga me asfixiaba. Ellos también son los culpables de que ejecutaran a Lisbeth. Todos sabían que ella no era culpable, pero aún así la condenaron. Y mi marido la ejecutó. —¿Por qué estás tan segura? Preguntó el abate. Todo lo que os cuento sucedió así, ellos son los culpables de los crímenes del alfabeto griego. Pues no seré yo quien los defienda, dijo la buena Marie, pero, aunque estés en lo cierto, no sé si sabes a quiénes te estás enfrentando. No son unos cualquiera. Tienen mucho poder. Por eso actúan como lo hacen. Y, además, a nadie le importó nunca que varias mujeres murieran de ese modo tan espantoso. Nadie investigó cómo se debía para averiguar si Lisbeth era la verdadera autora de los crímenes del alfabeto o no. Y se oyeron muchas críticas por eso, muchos no lo creyeron. Por eso nosotros debemos llegar a la verdad, dije. Comparto tu opinión, te lo aseguro, pero si ese es tu objetivo, es muy peligroso, y no solo para ti. Por eso, antes de decidir si la hermandad te prestará ayuda, debes explicarnos cómo has llegado a la conclusión de que la sociedad es culpable de los crímenes. Hace años que conocemos su existencia, lo sabes desde que estuviste aquí por primera vez, y nunca nos interponemos en su camino. Pero tú los acusas de algo muy grave. Tu objetivo es muy distinto, me parece lógico que Christophe termine pagando por todo el daño que te hizo, pero ellos no son él. Mi marido mató a su padre también, Marie. Por Dios santo, a Amalie. Dijo la buena Marie y me agarró de la mano. ¿Por qué has regresado entonces? Habrías estado más segura en España. Tenía que hacerlo, no podía seguir sin reaccionar y vivir el resto de mi vida con el temor de que él cambiara de idea y viniera a buscarnos. De que se llevara a mi hijo y lo convirtiera en lo que es él. Tampoco voy a consentir que los hombres justos se sigan saliendo con la suya. Es lo que pretenden los que son como ellos, amedrentarnos y que no hagamos nada por defendernos. Que todo continúe siempre igual. Además, si consigo salir de esta, desearía que me admitierais en vuestra hermandad. Él no puede quitarme eso. Os contaré todo lo que sé. Estoy segura de que, cuando termine, querréis lo mismo que yo. Nos sentamos entonces en tres duras butacas bajo una de las cristaleras de vidrios de colores que cubría la pared sur, donde la luz a esas horas se reflejaba y creaba bellas imágenes sobre el suelo. Y, en efecto, cuando terminé de relatarles todo lo que Christoph me había confesado en su carta, ambos quisieron conocer los detalles del plan para que aquellos seres inhumanos y crueles recibieran el castigo que merecían. Ahora pienso más que nunca que estás loca, a Amalie, dijo el abate gomart. Esta idea tuya es una auténtica locura. Christoph te matará. Oh una genialidad, dijo la buena Marie. Quizás ella tenga razón. Pero, si no la tiene, estoy de acuerdo contigo, Mazayiu, Christoph la matará. 41a. François-Marie Arouet. No demasiado temprano, sobre las once, como había requerido el filósofo cuando ocurrió el milagro de que accediera a recibirnos, Marie y yo llamamos a la puerta de la residencia del marqués de Villette, donde Voltaire se hospedaba. Hacía poco que había regresado a París y había estrenado su última obra, Irene, con gran pomposidad, numeroso público y excelentes críticas, que rayaban en la adulación hacia ese personaje que se había convertido hacía mucho en una autoridad en toda Francia y cuya fama había traspasado las fronteras. La criada nos abrió enseguida y nos condujo hacia el salón de las visitas, allí nos esperaba él, visiblemente cansado y avejentado, aunque vestido y arreglado con primor. Marie me susurró al verlo. Es demasiado anciano para servirnos para nuestro plan, Amelia. Me imaginé entonces a Christoph amenazándolo para que no hablara sobre esa versión de su famoso libro prohibido en la que defendía la igualdad de las mujeres y me dio lástima. Estuve a punto de claudicar y coger de la mano a Marie e irnos de allí, sin intentar convencerlo de que se pusiera de nuestra parte y al menos reconociera haberlo escrito. Pero no había hecho otra vez ese viaje espantoso para volverme sin intentarlo. Cuando le pusimos su libro prohibido sobre la mesa, el ilustre y anciano filósofo lo reconoció de inmediato. Enseguida, se echó a llorar. Marie y yo nos miramos sin saber qué hacer mientras él se sorbía los mocos y seguía llorando. Así que esperamos. Disculpenme, jóvenes damas, mi estupidez, dijo por fin cuando paró. Sabía que al final de mis días de un modo u otro tendría que rendir cuentas por mi cobardía. Y veo que este día ha llegado. Ojalá me hubiera muerto ya. Lo miramos extrañadas, sin saber a qué se refería. ¿No me entienden, claro? Incluso siendo tan cristalino, no entienden mis razones. Bien, cuéntenme entonces qué desean de mí y por qué tienen ustedes este maldito libro. Es suyo. Comenzó a decir Marie. Por supuesto, cortó el filósofo y cogió el ejemplar, lo observó con detenimiento y ojeó varias páginas. Se deleitó en algunos párrafos. Al cabo de unos minutos, lo soltó con desdén y se escuchó un ruido seco cuando cayó sobre la mesa. Uno de mis fracasos, continuó con nostalgia. Debí haber defendido siempre esta versión del diccionario filosófico. Quizás habría cambiado el destino de muchas mujeres. Pero lo escribí hace tiempo, cuando aún era demasiado subversivo, y luego, en fin, luego ocurrieron ciertos hechos que me hicieron temer por mi vida si lo daba a conocer. Ese malnacido. Se refiere al ejecutor de París, afirmé sin titubear. Tiene usted la fortuna de conocer a semejante bastardo. Es mi marido. No entiendo. Dijo entonces, sorprendido y agitando las manos como si quisiera echar de allí a un fantasma que lo hubiera atemorizado. Hemos venido aquí para que nos ayude a librarnos de una vez por todas de él, continué. Voltaire comenzó a carcajearse. Tanto se río que terminó tosiendo y la criada le trajo una jarra de agua de la que sirvió enseguida un vaso. Él se lo bebió y, después, nos observó con detenimiento. No consigo entender ni una de sus palabras, joven. Y eso no me gusta en absoluto. Sé que no negó haber escrito este libro por su propia voluntad, al menos no en los últimos tiempos. Por eso hemos venido a visitarlo. Y bien. Nos gustaría que comience ahora a hablar de esa versión del libro a sus colegas, que reconozca que lo escribió y, sobre todo, que defienda su teoría sobre la igualdad de los derechos de las mujeres y los hombres en todos los lugares y ante todos los públicos a los que pueda dirigirse. Antes de que sea demasiado tarde. Antes de que me muera, quiere usted decir, imagino. ¿Y por qué habría yo de hacer algo así? ¿Por qué lo ha hecho siempre? Lleva toda su vida llevando la contraria a los demás y defendiéndolo indefendible, si me permite la impertinencia. Lo que a otros les parece indefendible. Pero, si alguien lo defiende, a menudo algunos se suben al carro. Aunque no entiendan eso del mejor de los mundos posibles. Eso es. Hágalo también con nosotras, se lo rogamos, insistió Marie. No me interesa, joven. Estoy cansado y esta guerra necesita muchas naves. Hágalo usted, sé que escribe, redacte una declaración de derechos de la mujer como ciudadana, y luche en su propia batalla. Las mías han sido muchas. Lo lamento. No lo haré. Con todos mis respetos, señor Arowet, intervine entonces, mi marido lo amenazó para que no defendiera sus ideas. ¿Quién sabe si habría cambiado de parecer mucho antes si no se le hubiera cruzado en su camino? Usted siempre ha proclamado que hay que luchar contra la tiranía y el mayor tirano es quien oculta el conocimiento. ¿Quién lo tergiversa para su beneficio? Además, si hace lo que le pedimos, nosotros nos vengaremos de él en su nombre. Jóvenes, me están ustedes poniendo al borde del colapso, hacía infinito tiempo que no me divertía tanto. Gracias. No es una broma, le respondí con toda la seriedad que pude. Usted defendió al caballero de la barre. Él tenía una copia de este libro. Hágalo por él. Terminó ajusticiado, dije, aunque no mencioné quién había sido el que le había quitado la vida finalmente, con todo el dolor de su angustiado corazón. Además, me apoyó Marie, le interesa pasar a la posteridad. Ahora más que nunca. No es así. Es inmensamente rico, pero quienes de sus colegas podrán decir que se fueron de este mundo defendiendo el ideal que marcará el futuro de la humanidad. Yo he leído este libro. Es de una genialidad y una valentía pasmosas, fue una pena que no se atreviera a hacerlo público en su momento, hace años, quizá ahora estarían circulando por ahí muchos otros similares. La gente los conocería, se habrían hecho a la idea, muchas más mujeres se plantearían una vida diferente. ¿Qué manía les ha dado conejarme ya de este mundo? Interrumpió el filósofo. Aún está a tiempo de cambiar el futuro, dije. Usted sería el primer pensador que defendiera lo que podríamos llamar, no sé. Feminismo. Pero u. Feminismo. Me gusta la palabra. Sí. No existe en ninguno de los idiomas que conozco. ¿Por qué es un término revolucionario? Piénselo. Y nosotras nos ocuparemos de Christoph. Si lo hacemos, hará lo que le pedimos. Jóvenes, son ustedes conscientes de la edad que tengo. Reconozcámoslo, con suerte, sobreviviré algunos años, muy pocos. Yo incluso diría que no llegaré a las próximas Navidades. A pesar de mis bromas, es la ley de la vida, y mi vida ha sido larga, afortunada y fructífera. Tenemos que intentarlo, dije. Su ejemplo cundirá entre los enciclopedistas y los ilustrados, la mecha habrá prendido con fuerza, tendrá la impronta de su honorabilidad y su nombre se asociará ya para siempre a este ideal. La igualdad será lo que usted legará para la posteridad. Esto es lo que le rogamos que haga. Y. ¿Qué conseguirán con eso, si puede saberse? Que otros le sigan, quizá, que algo cambie, que tiempos nuevos lleguen y las mujeres podamos aspirar a vivir y a sentir como los hombres. Pues vaya contradicción, sentir como los hombres. No se lo aconsejo, somos muy aburridos. Si alguien como usted inicia este debate, muchos se le unirán, insistí, casi al borde de las lágrimas. Se lo suplico. Le suplico que nos preste sus hombros, los hombros de un gigante. Aplastad al infame, dicen que termina usted así sus cartas. Ayúdenos a contestarlos. Veamos. Déjenme que lo piense. Voltaire se levantó, miró por la ventana y suspiró largamente. Entonces se giró y frunció el ceño. Quiero que sepan algo, de no haber sido porque fue una amiga común de nuestra tristemente desaparecida Madame Geoffrey, quien me hizo llegar su solicitud para reunirnos, imagino que con toda la intención por parte de ustedes, y fue tan amable de recordarme que tuve el placer de conocer a una de las dos, no me pidan que recuerde a cual, hace ya algún tiempo en el salón de la ilustre dama a quien yo estimaba mucho y que ella las apreciaba también, jamás habrían llegado a sentarse donde están. Ahora. Sin embargo, haré lo que me ruegan, dijo y sentí un alivio inmenso, porque estaba segura de que, sin la ayuda del eminentísimo señor, mi plan no tendría ningún sentido. Pero no lo haré por la estupidez esa de la gloria, que a saber lo que otros considerarán ignominioso o valioso en los tiempos futuros. Lo haré porque me han hecho reír y porque, en algún momento de mi existencia, yo fui como ustedes. Idealista. Pregunte. Inconsciente. Son ustedes unas inconscientes auténticas, aunque deliciosas. Sin los inconscientes, los locos y los descerebrados que no temen por su vida o que temen, pero tienen la estúpida generosidad de ponerla en peligro para cambiar el mundo, hace mucho que nos habríamos extinguido. Y ahora, por favor, váyanse, que quiero dejarme un rato. Avísenme cuando hayan quitado de en medio a ese ser repugnante que dice tener por marido y haré lo que me piden, si llegan a tiempo antes de que abandone este mundo, no por mi propia voluntad, ya les digo. Por cierto. El filósofo titubeó y me miró, joven, tengo una pregunta que hacerle. Bueno, en realidad son dos. Incliné la cabeza invitándole a continuar. ¿Por qué se casó con semejante bellaco? Aunque, mejor no me responda, será una larga historia y no tengo el tiempo necesario. Pero quizá esta sea de respuesta más breve, porque va usted vestida y peinada como si fuera un caballero. Para que mi marido no me reconozca si tengo la mala fortuna de que nos encontremos, le respondí. Él me tomó la mano y la besó. Dudé entonces de si la opinión de mi padre con respecto a aquel anciano era o no fundamentada. Tomé el diccionario enciclopédico y lo miré. Me pareció que su autor cumpliría su palabra y nos ayudaría. Eso quise creer. Lo haría, si, como él mismo nos avisó, llegábamos a tiempo de ejecutar la siguiente parte de mi plan antes de que se muriese. 42A. La ratonera. Como el tiempo apremiaba, casi todas las hermanas de la Hermandad de la Rosa disponibles pasaron el día copiando la carta que yo les dicte variando sólo el destinatario. Al día siguiente, se la hicieron llegar de las formas más variopintas para no ser descubiertas a todos los miembros de la Sociedad de los Hombres Justos. María y sus compañeras de la Hermandad conocían bien a aquellos hombres. Durante años los habían vigilado y conocían sus actividades, al menos, las inofensivas o no ilegales. No fue difícil dar con ellos. Yo me encargué personalmente de llevársela a mi marido y sentí una punzada de angustia al entrar en nuestro antiguo hogar y rememorar algunos de nuestros recuerdos juntos. Pero la nostalgia me duró muy poco, desapareció en cuanto me acordé de Michel. Dejé la carta sobre su escritorio y salí de la casa antes de que él volviera. Y ocurrió como yo había previsto, aquellos hombres se sintieron tremendamente alarmados por el contenido de la misiva que todos habían recibido a la vez y convocaron un cónclave de urgencia. El abate Gomart insistió entonces en convencerme de que permitiera que fuese él o incluso alguno de los hermanos más fornidos el que acudiera a la reunión. La primera parte de mi plan, aunque atrevida porque lo más lógico y previsible era que Volter nos despidiera con cajas destempladas, no era una temeridad. Pero ni la buena Marín y el abate tenían confianza en que esa segunda parte fuera a funcionar, aunque sabían que merecía la pena el riesgo y que yo no iba a dejarme para atrás, y a ninguno se les ocurrió mejor manera de lograr nuestro propósito. Sin embargo, yo había dejado de tener miedo. El miedo me había paralizado durante demasiado tiempo. Todavía vestida como un hombre y sin que mi marido tuviera ninguna razón para creer que lo espiaba, me escondí en mi antigua casa hasta que conseguí averiguar dónde y cuándo sería la reunión de la sociedad. Él continuaba manteniendo la costumbre de rezar que mi difunto suegro le había inculcado y le contó todos los detalles de la cita a su Dios, que con seguridad no sería el del resto de los mortales, para que le ayudara en esa situación que se imaginaba complicada para él. Mi carta lo ponía en un grave aprieto. Una hora antes, me dirigí al lugar donde se produciría el encuentro. Era un antiguo caserón del barrio latino, que parecía modesto en su exterior, de anchos muros de ladrillos con revoque de yeso descascarillado y ennegrecido, viejas ventanas hasta media altura con oxidados barrotes de hierro y un sencillo portal sin adornos ni más lujos que la recia puerta de madera labrada con imágenes de santos. Sin embargo, en el interior, visible desde una de las ventanas medio abiertas, las paredes lucían recién pintadas, colgaban cuadros y lámparas de factura primorosa, los suelos se acababan de encerar y los muebles, escasos, pero útiles, eran todos de maderas nobles y bien terminados. No me extrañó que no hubiera ninguna vigilancia, ya que, según Marie, la sociedad era tan antigua que no había sabido decirme en qué momento surgió y, dada la relevancia de algunos de sus miembros, jamás nadie había osado poner en duda su legitimidad ni sus actividades. El poder se vuelve ciego si no se cuestiona. Algunos llaman a esto impunidad. Tras examinar el recinto y comprobar cuáles eran las salidas, me escondí en una pequeña caseta para el servicio en el jardín, justo al lado de una de las ventanas de la sala donde con seguridad se llevaría a cabo la reunión porque albergaba una gran mesa redonda rodeada de butacas. Al poco tiempo, desde la caseta pude asistir a la llegada de los compañeros de Christoph. Como yo imaginé, él también acudió. En cuanto entraban en el vestíbulo, se enfundaban sallos de resistente tela oscura y se ocultaban sus rostros con las profundas capuchas. Según iban pasando al salón, se fueron sentando en torno a la mesa. Cuando todos los sitios menos uno, imaginé que el del señor Albert, estuvieron ocupados, salí de la caseta y me coloqué junto a la ventana, cuyas contraventanas permanecían entornadas y con el cristal abierto. Desde allí podía ver la mesa y a todos los hombres sin que ellos me vieran a mí. Conté los 20 previstos además de mi marido, más uno que vigilaba la puerta y otro que daba vueltas por la sala. Entonces el que estaba junto a la puerta la abrió y yo salí corriendo para esconderme tras un arbusto. Enseguida, salió al jardín. La noche había caído ya y sólo dos faroles de gas encendidos proyectaban más sombras que luz. Miró alrededor y volvió a entrar, y yo regresé a la ventana. El hombre cerró la puerta y se colocó de espaldas a ella. Desde donde me encontraba, podía ver con claridad la espalda de Christoph, más alto y de constitución más fornida que los demás. A mi mente vinieron entonces recuerdos espantosos del fatal momento en que descubrí su perversión, que desaparecieron en cuanto el que sujetaba una maza de espaldas a la pared dio un golpe con ella sobre el tapete de cuero tendido en el tablero. Tras un breve discurso sobre la mucha trascendencia de su grupo, que enseguida derivó hacia el modo en que lucharían contra todo lo que supusiera un peligro para el desarrollo de sus objetivos, empezó a hablar sobre la razón por la que se habían reunido. Como sabéis, tras la muerte de nuestro ilustre miembro número 2, habíamos decidido posponer nuestra siguiente sesión un tiempo. Al parecer, la policía no ha avanzado en la investigación de su asesinato a pesar de sus esfuerzos. Pero nos hemos visto obligados a convocar de urgencia esta asamblea extraordinaria. Permitime que vaya al meollo del asunto y os lea la carta que he recibido, para que comprobéis si contiene el mismo mensaje que las vuestras. Escuché con atención mientras él leía el texto que yo había dictado. La voz era grave y segura, aunque, en algún momento, me pareció que tartamudeaba. Estimado señor. Omitió mencionar su nombre y apellidos y continuó, por la presente deseamos informarle de que el momento que tanto temían en el seno de su prestigiosa organización ha llegado. En las próximas semanas, haremos pública de diversos modos la conclusión y el corpus de la investigación más importante sobre el mundo antiguo en la que una erudita estudiosa, cuya identidad no es relevante por el momento, ha estado trabajando durante años. Entendemos que el resultado de esta investigación será de la incumbencia de la sociedad de los hombres justos y, por tanto, deseamos avisarle para que actúe en consecuencia, ya que su conocimiento público afectará a sus fines y actividades. En resumen, el resultado de dicha investigación concluye que el autor de la Odisea y el de parte de la Ilíada no fue el poeta Homero, sino que, por el contrario, ambos poemas fueron obra de una mujer. La obra más antigua conocida de la antigua Grecia, el documento literario considerado como la cuna de nuestra literatura, no fue ideada por un hombre. En los próximos meses, esta investigación y las pruebas irrefutables que sustentan sus conclusiones se harán llegar a los estudiosos del Colegio de la Sorbona así como a las universidades más prestigiosas de Francia y de toda Europa, a los eruditos, los investigadores y a otras sociedades y organizaciones interesados en el conocimiento de todo el mundo, para que procedan a su estudio y difusión. La carta continuaba entonces con una larga enumeración de los futuros destinatarios, que el hombre encapuchado leyó hasta el final. Cuando terminó, todos guardaban silencio. ¡Maldita sea! Gritó enseguida alguien a la derecha del que leía. Esto debería haberse evitado. ¿De qué han servido entonces todos nuestros esfuerzos de los últimos años para impedir que esta información viera la luz? Esas malditas zorras conseguirán su objetivo. Lograrán adjudicarse el origen de la literatura occidental. Demostrar la autoría femenina de la obra más magnífica de la antigua Grecia supone perder el timón de la historia de la literatura y cedérselo a ellas. Guardad el turno de palabra, hermanos, dijo el que sostenía la maza. Recordad que no somos salvajes. Y además, si no lo hacemos, no nos entenderemos. El de la maza señaló entonces a otro de sus colegas que tenía la mano levantada. Aunque tampoco me servía de mucha utilidad porque no conseguía ver sus rostros, saber quién de ellos era el que hablaba me permitía al menos no pensar que estaba escuchando la voz de un espectro. Sabemos qué es lo que pretenden, dijo el que había sido señalado. Pero no nos quedemos en la superficie. La cuestión es quién envía esta carta y con qué objetivo, avisarnos de lo que van a hacer. ¿Para qué? Odio. Venganza. Estupidez. Se apresuró a decir el que fue señalado entonces. ¿Qué nos importan sus razones? La cuestión es si en este momento estamos o no en disposición de anular el efecto de ese hallazgo. Europa comienza a mirarse en la antigua Grecia. Pero también se pone en duda el poder del rey. En efecto, dijo otro, cerca de Christoph. Este debate ya lo tuvimos en su momento, cuando decidimos impedir su publicación. Empezarán por querer ser tenidas en cuenta en el mundo de la cultura, que muchos menosprecian por irrelevante, pero luego querrán llegar a la política. Querrán votar. Querrán gobernar. Cuando se ha visto semejante desfachatez. Tienes razón, dijo el que había leído, que parecía ser el de mayor prestigio en la sala. El mundo cultural puede parecer a algunos irrelevante y muchos lo menosprecian, pero también construye la realidad. Lo que se escribe, se publica, lo que se publica se lee. Lo que se lee, se asimila y forma parte de nosotros. Al final, que esto se sepa también es una reivindicación política. Desde las letras, luego querrán llegar a la política y, de ahí, a todo lo demás. ¿Quién desea algo así? Otros hombres empezaron a hablar al mismo tiempo y no comprendí lo que decían hasta que el que tenía el mazo lo golpeó sobre la mesa y todos callaron de golpe. «Señores, no nos peleemos entre nosotros», dijo alguien con voz extrañamente infantil a quien no conseguí ver, al que el de la maza cedió entonces el turno. Todos sabemos las razones por las que era crucial evitar que esa investigación, de cuya existencia y conclusiones nos avisaron nuestros colegas ingleses, saliera a la luz. «Y todos sabemos también quién es el culpable de esto», dijo alguien a su derecha sin esperar su turno y se formó un revuelo de nuevo que terminó con otro golpe de maza sobre la mesa. «Nos aseguraste que había solucionado el problema, Christophe», dijo el de la maza, dirigiéndose a mi marido y los cuchicheos cesaron todos a la vez. «Creímos que te habías deshecho de los documentos y de las investigadoras. ¿Cómo es posible que esta información siga todavía en manos de alguien?» Los demás lo miraron también. Esperaban con expectación su explicación. Por un instante, sentí pena por él, todos sus esfuerzos por preservar el trabajo de su madre estaban en peligro. «Hice lo que me pidió mi padre», respondió él, con la cabeza inclinada bajo su capucha, que le tapaba así toda la cara y el cuello, como si de verdad un fantasma sin rostro hablar abajo su oscura capa. «Eliminé a quienes me ordenasteis. Las mujeres que llevaron a cabo esta investigación están muertas». «Pues, al parecer, no ha sido suficiente», prosiguió el de la maza. Yo le escuché expectante, esa era justo la reacción que esperaba y había tardado demasiado en producirse. Respiré, algo aliviada, aunque tensa todavía, evité pensar qué me harían si me encontraban espiándolos. Todo el empeño que hemos puesto en que esa investigación no saliera nunca a la luz parece haber caído en saco roto. «Tu obligación era impedirlo». «Te digo que hice lo que me ordenasteis». Gritó Christoph y dio un puñetazo en el tablero, que retumbó. «Eres un tremendo inútil». Gritó otro que se levantó junto al de la maza. «Ni siquiera has sido capaz de hacer bien. Tu padre siempre dudó de que pudiéramos confiar en ti». «No me insultes, André, te lo advierto», dijo Christoph. «Yo cumplí con mi obligación». «Por favor, os ruego que os tranquilicéis», dijo el de la maza, «seguro que estamos a tiempo de encontrar una solución». «¿Sabes quiénes han escrito estas cartas? Podremos impedir de algún modo que hagan lo que dicen». «No parece una amenaza, más bien, una advertencia». «Ese no es mi cometido», dijo Christoph, y percibí en su voz un tono diferente al habitual, a punto de estallar en ira. Se sentía acorralado. «Yo me limito a cumplir vuestras órdenes, no tengo por qué saber quiénes están detrás de esto. Nadie puede tener esos documentos. Los destruí cuando maté a la última anandrina». Ella me contó que habían abandonado la investigación y yo destruí los documentos que me entregó. «Estoy seguro de que quienes nos han escrito están mintiendo. Pero vosotros sois quienes lo sabéis todo. Yo solo soy un asesino. Un asesino que se ha equivocado de víctimas», dijo el de la maza, recalcando el mensaje con el tono áspero de su voz. El silencio que se hizo entonces en la sala fue tan agobiante que me tapé la nariz para que no se oyera mi respiración. Tras la ventana, empecé a temblar, si antes había albergado alguna duda, se me despejaron todas de golpe, si me descubrían, no lograría salir viva de allí. Pero Christophe se levantó entonces y se dirigió al hombre que lo había increpado. Otros se levantaron tras él, pero llegaron tarde, mi marido lo había cogido del cuello. La capucha le resbaló al otro hacia atrás y pude ver su rostro en la penumbra de las sombras que proyectaban los candelabros, el de la maza era un ser humano normal, de ancha frente, el pelo blanco y poblado, nariz aguileña y barbilla pequeña como la de un niño. Nada le diferenciaba de cualquiera de los que se sentaban a tu lado en el banco de la iglesia o te daban la vez en el mercado. «Te he dicho que yo he cumplido con mi obligación», afirmó Christophe, sin soltarlo del cuello. «Mate a esas mujeres porque era lo que queríais, lo que quería mi padre». El anciano empezó a ponerse rojo. Nadie se movió. Christophe retiró entonces la mano de su cuello y el otro comenzó a toser con fuerza al recuperar el aire de sus pulmones. Todos siguieron inmóviles, incluso los que se habían levantado para sujetarlo. «No volveré a veros jamás», anunció entonces Christophe. «Ya no tengo nada que me retenga aquí. Buscaos a otro que asesine para vosotros. Sois mucho peores que yo. Me dais lástima». Sin mirar atrás, caminó hacia la puerta. «También disfrutaste», dijo casi en un susurro el hombre de la maza. Christophe se giró hacia él. Se quitó la capucha entonces y logré ver sus ojos, sentía tanta rabia que estuve segura de que iba a matar a aquel hombre. Y entonces mi plan se echaría a perder. «Hice lo que queríais», le respondió, serio, sin moverse, con la voz tranquila, pero firme. «No sé nada sobre los autores de esta carta. Las mujeres a las que maté eran las que trabajaban en esta investigación. Si había masos y existían copias de los documentos, no puedo saberlo. Creí que había terminado con todas las que intervinieron de algún modo en ella. Si no me creéis, buscadlas vosotros. Y tened las agallas de ocuparos de ellas. Harán pública la investigación. No podremos impedirlo. «Tienes que arreglar esto, Christophe. No eludas tu responsabilidad. Ya no es de mi incumbencia». En realidad, nunca lo fue. Christophe se volvió a girar y, despacio, abrió la puerta y salió sin mirar atrás. Nadie intentó detenerlo. Yo eché a correr hacia el lateral del edificio por donde él tenía que salir y lo esperé allí, escondida tras el grueso tronco de un árbol. Enseguida apareció. Me pareció hundido. Todo iba como debía. Le seguí un trecho cuidando de que no se percatara hasta que nos alejamos lo suficiente. Sin dudar, lo agarré por el brazo. Él, sorprendido, se soltó de un manotazo y me miró con infinita tristeza. Enseguida me agarró del cuello con las dos manos. Apretó. Pensé en Michel. Cerré los ojos. Me despedí de él. Vi con claridad el rostro de mi padre que me sonreía y supe que, si de algún modo hubiera podido contarle lo que acababa de hacer, habría estado muy orgulloso de mí. Aunque mi plan había fallado, había intentado ser libre. 43A. La decisión. Cuando desperté, no podía creer que siguiera con vida. Si no me hubiera dolido tanto el cuello, habría pensado que aquel lugar en penumbras en el que me mis ojos intentaban hacerse poco a poco a la luz era el infierno. Pero tardé sólo unos instantes en percatarme de la cruda realidad y sí, seguía viva, aunque por poco tiempo, Christophe me había traído de vuelta a nuestra casa y me había amarrado de pies y manos al cabecero y al piecero de la cama que tantos recuerdos me traía. Apenas podía respirar y sentí en tensión hasta el último de mis músculos. Para calmar mi nerviosismo, intenté escuchar lo que ocurría fuera del cuarto y oí a mi marido trasteando en alguna de las habitaciones. Deseé con toda mi alma morirme en ese instante. Él tardó en entrar. Cuando lo hizo, en la mano llevaba un vaso. «¿Te has despertado?» Por fin, me dijo y me ofreció el agua, que bebí con ansia. No sé cuántas horas había pasado sin sentido. Ni siquiera me importó que me envenenara o algo peor. «¿Por qué has vuelto? ¿Dónde está Michel?» Me preguntó en cuanto dejó el vaso sobre la mesilla y se sentó a mi lado. Me eché a temblar. El miedo es la sensación más potente que se puede experimentar, te anula los sentidos, te deja sin habla. A salvo, tuve la fortaleza de responder, aunque notaba mis músculos agarrotados y la lengua pastosa hacía que mi voz sonara distinta. «¿Pero por qué estás aquí? Tenías lo que querías. Te dejé ir. No quise hacerte daño. No quería matarte. Solo quería poder ver a mi hijo. Lo sé. ¿Qué estabas haciendo en el caserón, Amelia? «¿Seguro que me seguiste desde allí?» Christophe me acarició la mejilla. Bajé los ojos. «Mírame, por favor, ¿qué hacías allí? Si ellos te hubieran descubierto, me habrían ordenado acabar contigo. Pero no lo habrías hecho. Ya no les obedeces. No obedeces a nadie. No debías haber vuelto, Amelia. Con disimulo, intenté sacar las manos de la cuerda que las sujetaban, pero fue en vano. Él las había atado con firmeza. Solo podía moverlas de un lado a otro de la barra de madera del cabecero, hasta donde se enganchaban otras dos barras verticales que llegaban hasta el catre. Pero desatarme era imposible. Supe que no conseguiría soltarme si él no deshacía los recios nudos. «No puedes consentir que lo hagan, Christophe», le dije, sacando fuerzas para intentar retomar la segunda parte de mi plan, a pesar de que ahora se le veía más relajado que cuando salió del encuentro con los hombres justos, nada más podía perder si lo intentaba. «¿Qué hagan? ¿El qué? Que busquen los documentos de tu madre y los hagan desaparecer. ¿Y por qué se tomarían la molestia? No saben nada de esos documentos. Además, los tienes tú. No hay ninguna otra copia. Pero ellos no lo saben. Y son así. No les importó matar para destruirlos. No consentirán que se publiquen. Los traje conmigo, Christophe. Si te mató ahora, jamás darán con ellos. Si me matas, no volverás a ver a Michel. Y él no tiene quien cuide de él, si yo no pago. Puedes torturarme lo que quieras, jamás te diré dónde está». Pronuncié la última frase en un susurro, suplicando a todos los dioses que se me ocurrieron para que no detectara el temblor de mi voz. De repente, se llevó las manos a la cabeza, se tiró de los pelos y empezó a gemir. Sentí pánico y me arrepentí amargamente de no haber hecho caso a la buena María y al abate. ¿Por qué había sido tan estúpida? ¿Cómo pude creer que había logrado entenderlo? Los asesinos son inexplicables y mi marido lo era. Empezó a llorar. Lloraba con la desesperación de un crío. Se acercó a mí y apoyó su cabeza en mi hombro. Logré mover mi mano hasta acariciarle la frente. Se abrazó a mi pecho y yo seguí acariciándolo mientras él lloraba. «No puedes dejar que destruyan el trabajo de toda una vida», le dije. «Gelen te quería mucho, Christoph. Y esos hombres lograrán que caiga en el olvido». Levantó la vista y se apartó de mí. «¿Y qué puedo hacer yo contra todos ellos? Son poderosos, nobles, muchos de ellos, amigos personales del rey. Yo solo soy un verdugo. Deja de hacerles el trabajo sucio. Es mi naturaleza. Si no es de un modo, será de otro. Volveré a matar. Mira dónde estás, por Dios santo. Es que no te das cuenta. Y dejarás que encuentren los documentos y los destruyan. ¿Por qué escribiste las cartas, Amelia? ¿Por qué querías que supieran que no destruí el trabajo de mi madre? ¿Por qué ella merecía que se conozca? Y esta era la única forma. Yo sola no habría podido hacerlo público y todo se habría perdido, quizás, para siempre. Solo tú puedes conseguir que se sepa lo magnífica que era. ¿Y cómo podría yo lograr algo así? No se me ocurre la manera. Suéltame. Por favor. No intentaré huir. Te lo prometo. Suéltame y te lo contaré. Él me miró, dudó durante unos minutos. Caminó por la habitación. De vez en cuando, se llevaba de nuevo las manos a la cabeza y se la golpeaba con los puños. Volví a intentar sacar las manos y los pies de las tensas cuerdas, pero fue en vano. Mi corazón trotaba como si hubiera corrido montaña arriba. Entonces se acercó y me besó en los labios. Empecé a llorar también. Sentí tanta lástima por él como por mí, porque, si me mataba, jamás podría volver a ver a mi hijo, ese fue el único pensamiento que se adueñó de mi cerebro en el momento en que tuve la certeza de que lo siguiente que haría sería matarme y enjabonarme, o quizás en otro orden. Pero lo haría. Entonces, sin poder evitarlo, respondí a su beso, me obligué a pensar en lo bueno que en algún momento había visto en él, cuando iba cada día a alimentar a su madre como el pajarillo herido que ella también fue, cuando jugaba con mi hijo en el suelo del salón y los dos reían, cuando intentó amarme a mí como la amaba a ella. Me encontré, sin querer, devolviéndole el beso. Al tocar sus labios, experimenté una sensación que jamás había sentido, de profunda tristeza y, al mismo tiempo, de un intenso alivio. Te perdono, le dije cuando nos separamos. Te perdono por todo el daño que me hiciste. No sé si te importa algo mi perdón, pero yo necesito que sepas que ya no te odio. Otros te juzgarán por tus crímenes, pero yo no lo haré. ¿Volverás a casa conmigo? Me pregunto. Jamás, le respondí al instante y me acordé de las palabras de Volter. Inconsciente, siempre fui una inconsciente. Entonces, sin decirme una palabra, fue soltando uno a uno los nudos de las cuerdas que amarraban mis manos y mis pies. Hasta que por fin me vi libre. Dime cómo puedo evitar que destruyan la investigación de mi madre. Por favor, me dijo en cuanto terminó. Confiesa lo que hiciste. Y que ellos fueron quienes te obligaron a hacerlo. Muchos te creerán, no podrán negarse a detenerlos si tú confiesas. La tortura hará el resto. Sabes de sobra cómo funciona. Ellos son cobardes. Siempre te utilizaron. Nadie me creerá. Lo harán. Si te denuncio yo, seguro que lo harán. Si entrego tu carta y luego tú confiesas la verdad, tendrán que creerte. Cuéntales lo que has hecho para ellos todos estos años. Será un escándalo tremendo si no te creen. Además, todos son monárquicos y el rey tiene ahora muchos enemigos. Cada vez más, sobre todo, desde que firmó aquella horrible sentencia de muerte contra el camarero Damiens, el que le atacó con un cortaplumas, cuando conocí a tu padre. No puede ser más inhumano. Esto tiene que cambiar. Aparecerán más testigos que hablarán. Son muchos quienes conocen lo que hacíais, muchos los que saben que Lisbeth no era culpable, pero no se atrevieron a testificar cuando ella confesó. Pero tú sabes por qué lo hizo. Me condenarán a muerte. Es tu decisión. Me denunciarás si no lo hago yo. No estoy aquí para eso. Mi padre decía que todos tenemos algo bueno en nuestro interior, al menos una chispa de amor. Él la veía incluso en los seres más abyectos a los que tuvo que ajusticiar. No sé si esa chispa de amor estaba en ellos o en él, que los miraba, pero tú tienes amor dentro de tu corazón, siempre protegiste a tu madre. No dejarás ahora que ellos arruinen su recuerdo. Si los condenan, yo podré hacer que se reconozca como debería el descubrimiento de Helen. Te prometo que no pararé hasta lograrlo. Pero, mientras ellos existan, no permitirán que eso suceda. Aunque lo difunda, buscarán el modo de desacreditar su trabajo, pagarán a otros hombres importantes que lo desmientan, sembrarán dudas sobre su legitimidad. Siempre actúan así. Y no importa la verdad, importa quién la dice y quién la escucha. No me importa dejar de vivir, Amelia. Ya no existe nada que me satisfaga, nada que me interese. No tengo ningún miedo a la muerte. Pero te exijo algo a cambio de mi confesión. Algo que te producirá el mismo sufrimiento que a mí. ¿A qué estás dispuesta a renunciar para conseguir que haga lo que me pides? Supe enseguida a qué se refería. Y también supe que el sacrificio merecía la pena. 44a. El Día de los Cobardes. El juicio de Christophe y de los demás miembros de la Sociedad de los Hombres Justos fue uno de los más famosos y sonados de los que han tenido lugar durante toda la historia de la ciudad de París, incluso de Francia entera, hasta el momento. Yo entregué la carta de mi marido al magistrado general y él confesó en cuanto lo detuvieron y repitió palabra por palabra su testimonio durante su encierro y después en el juicio a las diferentes personas que le tomaron declaración. No se guardó ni un nombre ni una fecha ni un lugar ni una razón. Les dio tantas explicaciones y todas tan convincentes que, para que se hiciera justicia, no nos hizo falta apelar a los vientos de revolución que llevaban décadas soplando ni a los que ponían en tela de juicio los muchos derechos de los ciudadanos como los que formaban la sociedad, la mayoría eran nobles, eclesiásticos de alto rango en la jerarquía de la Iglesia o, como mi suegro, el señor Albert, provenían de familias de Betusto a Bolengo con múltiples propiedades y cuantiosa riqueza, en su caso ampliada a lo largo de los años gracias a sus amistades y al ejercicio de una profesión que le relacionaba siempre con los poderosos. A todos los condenaron a muerte y terminaron experimentando en sus propias carnes lo que se sentía al subir al cadalso. También, por supuesto, sentenciaron a muerte a mi marido. Yo estuve presente en su ejecución. Él me lo pidió, pero habría asistido, aunque no lo hubiera hecho. No para regocijarme al verlo morir, sino para acompañarlo. Habría dado un dedo de mi mano derecha por haber tenido la oportunidad de educarlo de otro modo, por haberlo salvado de su padre, por intentar que fuera normal. Aún quiero creer que eso es posible, quizás porque, con su confesión, me confirmó la teoría de mi padre y demostró que un ápice de bondad anidaba en su corazón. Quizás el lector lo dude, sobre todo porque aún no he contado qué fue lo que me pidió a cambio de su sacrificio. Enseguida lo sabrá, en cuanto termine de relatar si mi plan tuvo éxito, la segunda parte, la más peligrosa, ya se sabe que sí. La primera, bueno, del éxito de la primera sólo el tiempo hablará. De lo que sí puedo dar fe es de que, cuando la buena Marie y yo fuimos a visitar de nuevo a Voltaire y le contamos la suerte que había sufrido su acosador, sonrió y no tardó en despedirnos para salir, según nos dijo, a poner en marcha la rueda de la influencia. Durante los pocos meses que le quedaron por vivir, defendió a capa y espada lo que había escrito hacía años sobre la igualdad de las mujeres y lo debatió con otros filósofos en cuantos lugares tuvo oportunidad y ante audiencias muy diferentes. Otros le siguieron, entre los más ilustres, Condorcet, quien, en el número 5 del Yernal de la Societe de 1889, fue de los primeros en equiparar a la mujer con el hombre como ciudadana, en derechos y obligaciones, antes incluso de que lo hiciese la buena Marie. Y es que, tras la desaparición de la sociedad de los hombres justos y, sobre todo, animadas por el enorme escándalo que levantaron sus crímenes contra mujeres, la hermandad de la Rosa hizo pública y difundió la teoría de Helen y, como ellos habían temido, esto les dio alas. Muchas de sus integrantes terminaron formando parte activa de las tertulias, los salones y hasta de los debates políticos. Así, subieron a la palestra política y se atrevieron a ocupar el espacio público por primera vez. Quiero creer que el cambio en su actitud también se debió a que se vieron arropadas por el ilustre pensador que era Voltaire y los que lo siguieron. Como había explicado Madame Geofrin a su hija en su salón cuando la conocí, no era solo Voltaire quien había levantado la liebre. Pero él fue quien, con su apoyo, les dio la autoridad para debatir de igual a igual con algunos de los filósofos más influyentes. Así, fue precisamente la buena Marila que algunos años después, siguiendo el consejo de Voltaire y con el seudónimo de Olimpe de Gaullis, escribió la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana, que se empleó como fundamento para crear leyes tras la revolución, que, por primera vez en la historia, concedían a la mujer el rango de ciudadana de pleno derecho, reconociendo derechos que hasta entonces parecían inalcanzables, por ejemplo, así fue como muchas mujeres pudieron empezar a estudiar materias similares a las que estudiaban los hombres. Y fueron mujeres también las que contribuyeron a la elaboración de estas leyes, las mismas que formaron parte de los Estados Generales y más tarde de la Asamblea Nacional. Aunque, años después, Napoleón derogó estas leyes, quiero creer que el camino ya está iniciado y muchas otras vendrán después y nos relevarán. Y, ahora sí, tengo que contar que lo que mi marido me exigió requería que renunciase a algo esencial para mí. Pero, si ya lo había hecho antes por miedo, no lo volvería a hacer entonces con una finalidad mucho más importante. Durante un tiempo, cuando juegué de París para escapar de él, ya había tomado la decisión de abandonar esa parcela de mí que necesito como el comer. Porque lo que Christophe me pidió fue que Michel, nuestro hijo, jamás supiera quién había sido él y lo que había hecho, y, para lograrlo, me exigió que no volviese a vivir en París. Eso, como él sabía pues creo que llegó a la conclusión de que me parecía en mucho a su madre en esta cuestión, me suponía un sacrificio tremendo también a mí, lo que yo deseaba con toda mi alma, si él me permitía vivir, era ingresar en la Hermandad de la Rosa. Allí, yo habría sido tremendamente feliz. La pasión por aprender es una llama inapagable que incluso se aviva con el paso del tiempo y la experiencia de los años, y en mí entonces estaba más encendida que nunca. Pero, como habrán imaginado, no dudé. Es cierto que podría haberle mentido y haber regresado a Valencia a buscar a Michel una vez que a Christophe lo ajusticiaron en su lugar de trabajo. Pero cumplí mi palabra y me instalé en España. La Hermandad de la Rosa sigue existiendo en el momento en que yo concluyo este relato y, aunque a Marí la echo de menos con toda el alma, seguimos escribiéndonos a menudo. Me mantiene al día de sus investigaciones y sus muchos logros, que fueron numerosos hasta que volvieron a tener que esconderse cuando Napoleón apareció en escena. Pero no acabó con su objetivo. Nadie podrá conseguir eso. Ella sigue todavía escribiendo, publicando sus obras a favor de la igualdad de todos, de las mujeres, de los esclavos, de los pobres. Eso le trae muchas complicaciones con la justicia y con otros que no desean vivir en ese mundo más justo que ella busca, pero sigue luchando. Y nadie la parará nunca. Yo creo que quizá no haya transcurrido el tiempo suficiente todavía para calar de la forma necesaria en el pensamiento de todos y no podemos saber qué hubiera pasado si Voltaire hubiera defendido mucho antes sus ideas de igualdad o si, como mi padre decía, hubieran sido las ideas de Leibniz las que hubiesen prevalecido entre los ilustrados. Pero algo, estoy segura, cambió para mejor en el momento en que tomé la decisión de volver a París y enfrentarme a Christoph y a los hombres justos, y el ilustre filósofo y otros muchos terminaron respaldándonos. El futuro dirá si tengo o no razón. En este pequeño pueblo donde llevo ya unos años viviendo, para sobrevivir, traduzco, imparto clases y, a veces, pinto cuadros. Gracias a todo lo que aprendí con el apoyo de mi padre, a mi amor por el arte y el conocimiento, me gano el sustento por mí misma, mis pinturas gustan, sobre todo los retratos, me dicen de ellos que son como la vida y que muestran el interior de quienes posan para mí. Su verdad. Y la vida me sigue dando ocasiones incontables para satisfacer mi necesidad de conocimiento, porque eso, creo yo, es lo más importante, no saber, sino saber que se quiere seguir sabiendo, lo pasado, lo presente y lo futuro. Lo que somos, lo que podríamos llegar a ser. Esa podría ser la razón de que a veces, me requieran aquí y yo me preste para ayudar a resolver entuertos, a descubrir quién mató a quién, quién robó o quién ultrajó de verdad a otro, que no siempre es el culpable que encuentran las autoridades porque ellos tienen otros fines que casi nunca son la búsqueda de la verdad. Lucho así a mi manera contra la ignorancia, que es el verdadero y tremendo mal de los hombres y las mujeres, sin distinción de edad ni de sexos. Pero esas son otras historias que no vienen al caso ahora. Me sirven a mí para ser feliz y eso a nadie le importa más que a mí y a mi hijo, que se vino conmigo a España. Al lector que haya llegado hasta este punto de mi relato, con certeza no habrá sido por saber de mí. Espero que lo que haya averiguado, le haya interesado. También sigo fortaleciendo mi cuerpo cada día porque estoy convencida de que así fortalezco mi mente y sigo leyendo y pintando. Firmo mis pinturas como hacía en París, con el nombre de mi marido, Christophe Lambert. Ambas son maneras de recordarme a mí misma que jamás vuelva a tener miedo. Para mí estoy terminando ahora uno que estuvo mucho tiempo rondándome sin encontrar el momento para llevarlo al lienzo, una mujer, sentada frente a una ventana, observa la luna llena. En su cara más triste, ella misma se refleja. Y, por si acaso se lo preguntan, no he vuelto a unirme en matrimonio. España es un país tétrico, aunque a la vez muy alegre, de hombres robustos, vivaces, guapos y feos, está lleno y sin su compañía y sus caricias la vida es mucho menos divertida. Pero mis alforjas están repletas, por ahora, de esas habas podridas. Por lo menos de las que sólo uno de ellos podría hacerlas rebosar. 45a. El viaje final en el tiempo. De nuevo, y por última vez, me permito colarme en el relato que estás leyendo, esta vez para pedirte disculpas por haberte engañado, estimado lector, en realidad soy hija única y no tengo ningún hermano. Ya te lo advertí, esta novela es un juego, un juego en el que imaginé que podría haber pasado si, en algún momento esencial de la historia, en este caso, unos años antes de la Revolución Francesa, hubiese sucedido algo de forma diferente. Por suerte para nosotras, el grito de libertad, igualdad y fraternidad que se oyó por todos lados en las calles de París fue seguido de todos los hombres y las mujeres, y los hombres como Enrique son sólo posibles en el pasado. Espero que te hayas divertido igual que yo pensando que alguien como mi inventado hermano existe hace mucho tiempo tan sólo en la ficción. Olimpé de Gaulli se considera ahora la primera feminista de la historia y sus libros son tan conocidos como la versión prohibida entonces del Diccionario Filosófico de Voltaire, de la que por cierto, no hay más que un ejemplar, pero yo no lo tengo. Tampoco quedó ni rastro de la sociedad de los hombres justos, ya que todos sus miembros fueron ajusticiados, ni existieron las profesoras de la Universidad Felipe IV de Madrid, ni nadie las asesinó en el presente. De este modo, los capítulos anteriores en los que tuve la osadía de colarme son parte de este juego entre el presente y el pasado. Asimismo, me gustaría contarte la forma en que la dama Helen llevó a cabo sus investigaciones sobre la autora de la odisea y si sus conclusiones eran acertadas, ya que a Amalie no lo desvela en sus escritos. Si yo no lo explicara, no sería esta una novela redonda, de esas que tanto gustan a la mayoría. Yo, tras descubrir que el objetivo de mi escritura es buscar la verdad e intentar contarla de un modo diferente de las otras millones de verdades, tengo que decir que me importa bien poco si la novela es redonda o cuadrada, pero si me gustaría que se conociera cómo fue posible que aquella extraña mujer hiciera tal descubrimiento y atribuirle todo su mérito, Helen Everett de Lambert fue una gran erudita del mundo antiguo en un mundo moderno que se desintegraba para volverse más hermoso, aunque no lo suficiente ni, quizá, el mejor de los posibles. Ella luchó entonces para conseguir demostrar lo que constituyó una revolución en aquel momento, algo sobre lo que algunos ya habían discutido mucho antes, Genón, Elánico, Aristófanes de Bizancio, otros casi al mismo tiempo, François Edelindea u Vignac, Jean-Baptiste Vico, o un poco más tarde, el escritor, filólogo y compositor británico Samuel Butler. Para Helen y para las mujeres que vivieron una época como aquella y consiguieron que el antiguo régimen también conllevara un cambio en los derechos que se les reconocía a ellas, o al menos que se empezara a debatir sobre ellos, el que el autor de la Odisea y quizás también del final de la Ilíada fuese una mujer supuso un revulsivo para que muchas exigieran lo que hasta entonces muy pocas pedían, que se les tratara igual de los hombres. Y para muchos de los hombres, sobre todo para los poderosos, fue una conmoción. Echó por tierra lo que sustentaba su misoginia, su superioridad, su autoridad en a la opinión generalizada de que las mujeres no tenían el mismo cerebro que los hombres ni podían ser educadas como ellos. ¿Por qué lo que Helen demostró en su investigación fue que estaban equivocados? Eso era lo que tanto temían. El que la Hermandad de la Rosa hiciera pública la genial hipótesis y el descubrimiento de Helen en esa circunstancia, cuando el juicio contra la sociedad de los hombres justos había revuelto las entrañas de ese régimen antiguo que estaba a punto de estallar, cambió para siempre la historia de la humanidad. Pero ¿cómo consiguió tal hazaña? Ella había viajado con su padre a Grecia muchas veces, como tantos otros miembros de la aristocracia británica masculina de aquellos siglos, ese constituía el fin de su formación académica universitaria, o algo parecido, pero ella tenía la suerte de que su padre quiso transmitirle, como el ejecutor a nuestra Amelia, su amor por la civilización griega y ella siguió acompañándolo allí mucho tiempo. En uno de estos viajes que le maravillaron siempre y que sirvieron para convertirla en una apasionada del mundo antiguo, de su literatura, su filosofía y su arte, en una de las ruinas en que casi todos los antiguos edificios se habían convertido se encontraron a un viejo ermitaño, un loco zarrapastroso que vivía en una mezquita abandonada y medio derruida de las afueras de Atenas. Todos en la zona conocían a aquel hombre, que se había dedicado toda su vida a narrar la odisea como los antiguos rapsodas y aedos podrían haberlo hecho, de memoria, cantando e imitando las voces de los distintos personajes de los poemas por las ferias y fiestas de los lugares por donde iban pasando. Pero la versión que relataba aquel hombre era distinta de la que el padre de Helen le había enseñado desde siempre a su hija. No coincidían algunas escenas, los personajes, sus nombres y, sobre todo, los lugares por los que Ulises viajaba. El viejo usaba nombres actuales para recorrer el mismo itinerario. A Helen le apasionó esa versión, ya que aquel ermitaño le enseñó mapas que había confeccionado con sus hipótesis, porque, según él, el autor de la odisea no era Homero, sino la princesa griega náusica, que además era siciliana y eran esas tierras cercanas y conocidas las que había incluido en su obra. Ahora, esa hipótesis que otros estudiosos actuales han formulado y muchos más han rechazado hace tiempo nos podría parecer artificiosa, pero a Helen le fascinó. Y se dedicó desde entonces a estudiar los lugares por donde habría viajado, según aquel hombre extraño. Cuando éste falleció, le dejó a Helen su legado. Y, poco a poco, ella fue encajando las piezas. Incluso cuando se casó con Albert y tuvo a su único hijo, el doctor le previno sobre su mala disposición a volver a engendrar, esa fue la principal razón por la que Helen logró sobrevivir ante las vicisitudes con las que se encontró. Y lo que ella investigó y las hipótesis que planteó no debían de ser una locura, pues las reacciones que provocaron se han contado en esta historia, e influyeron en gran medida en ella y en todos los que la conocieron. Sin embargo, al releer ahora la novela, se me avivó la curiosidad, en primer lugar, por culpa de algunos de los documentos de Helen, que, al principio, no llamaron mi atención, ya que no parecían ser importantes para la investigación que interesaba a Amelia y, por tanto, que me interesaba a mí. Eran notas de la propia Helen en las que relataba cómo había encontrado nueva información muy valiosa y ella misma recalcaba que debía volver a ella más adelante pues estaba segura de que aportaría datos esenciales sobre el otro tema que la preocupaba, y así se refería a él sin más. En la segunda lectura de dichos papeles y ya sabiendo, o creyendo saber, lo que me interesaba de aquella dama, descubrí entonces que Helen había llegado incluso a cartearse con otra erudita sobre el asunto que, como ella, necesitaba saber más. En esta ocasión, quien les interesaba a ambas era una mujer de la que yo no había oído hablar hasta entonces, Christine de Pizane y de su libro La ciudad de las mujeres. Pero en este nuevo hallazgo aún no he llegado a profundizar, aunque bien podría ser el tema de mi siguiente novela. La revolución francesa supuso un borrón y cuenta nueva en la historia de Occidente y podría haberse llevado a cabo en un mar de sangre, pero ocurrió de forma pacífica y, aunque el rey y la reina fueron ejecutados, una gran parte de los miembros de la Asamblea Nacional encabezados por la buena Marie se impusieron y el gobierno de Francia realizó la transición del antiguo al nuevo régimen como si la hipótesis de Leibniz, la del amor, se hubiera impuesto. Fin. Versión A. Notadosa de la autora de verdad. Estimado lector, como decía la autora de la novela en la novela, esta historia totalmente ficticia es un juego, un juego en el que imaginé cómo podría haber acontecido la historia si los filósofos que influyeron tanto en el pensamiento occidental, en este caso, Voltaire, hubieran ido más allá apoyando años antes de la revolución francesa ideas feministas y hubiesen considerado que la mujer tenía los mismos derechos que el hombre, llevándola después a la categoría de ciudadana en toda su amplitud. Y, en esta versión del final, jugué con la hipótesis de que la idea de Leibniz sobre el amor tierno pudiera calar en la sociedad, una idea que no es mía, sino del gran filósofo y catedrático Julián Marías. Pero me gustaría aclarar cuáles de los hechos históricos que se han planteado no ocurrieron como se relata en todo el relato y, sobre todo, en esta versión del final. Por ejemplo, la filósofa y escritora Olympe de Gougis, la buena Marie, no tuvo tanta importancia en la revolución francesa y terminó ajusticiada en la guillotina. Su asesinato también se debió, precisamente, a su obra Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana, un libro que sí escribió y en el que, por primera vez, alguien gritaba alto y claro esa idea. Sin embargo, Marigouze no tuvo nada que ver con la secta de las Anandrinas, que sí existió, ni perteneció, que se sepa, a ninguna sociedad secreta para estudiar la antigüedad y difundirla. También es una invención que las mujeres tuvieran un papel decisivo en el desarrollo político de la revolución, en cuanto ésta se consolidó, se las excluyó de las decisiones políticas y no les dejaron participar en las asambleas que tuvieron el poder de legislar, aunque no pudieron impedirles que se presentaran en las tribunas. Las llamaban entonces despectivamente las tejedoras, ya que a menudo llevaban su labor para tejer mientras los hombres debatían. Sobre todo, participaron en las enérgicas protestas y manifestaciones que dieron lugar a la revolución, en particular aquellas que pertenecían a las clases populares. Pero se les excluyó del poder. Tampoco se promulgaron leyes que las favorecieran, y la revolución francesa fue mucho más violenta de lo que se muestra en esta versión del final, en la que ni siquiera se utiliza la sangrienta guillotina. Otros hechos ficticios que se mencionan en la novela son que no consta que el caballero de la barre fuera quemado porque poseyera una copia del diccionario filosófico de Voltaire, la versión feminista de su diccionario no existió, pero jugar con esa posibilidad me habría muchas hipótesis. ¿Qué habrían hecho el resto de hombres si sus filósofos más importantes y destacados hubieran luchado decididamente por la igualdad de los dos sexos ya en aquel momento de cambios radicales? ¿En qué mundo viviríamos ahora? Estaríamos 200 años más avanzados. Hemos perdido todo ese valiosísimo tiempo de progreso de la humanidad. Como se pregunta Amelia, ¿en qué mundo viviríamos en esta parte del planeta si Voltaire, Rousseau y otros, como si hizo la valiente Olimpí de Gauguis, hubieran defendido esa igualdad en una época de revolución en las ideas y el pensamiento occidentales? Y en mi juego voy más allá, ¿qué habría sucedido si desde aquel momento tan importante para el cambio del antiguo al nuevo régimen se hubiera conocido también que los cimientos de la Europa que en ese momento se estaban colocando en la antigüedad clásica se cimbrearan al descubrirse que había sido una mujer y no un hombre el creador de la base de la literatura occidental? Me divertía este juego de espejos en el que el pasado y el presente se interrelacionaban. La hipótesis de que Homero fuera una mujer no es más que eso y, aunque muchos la han desarrollado o usado para la ficción, nadie la ha demostrado e incluso se considera ya refutada. Si al lector le interesa el tema de la cuestión homérica, este artículo es muy ilustrativo como comienzo, que fue de Homero. Además, todo lo que tiene que ver con el supuesto libro de Voltaire y su versión prohibida es también una invención, así como el asesinato de las mujeres de la secta de las anandrinas. Este grupo de mujeres lesbianas existió, aunque no fueron asesinadas. Lo que sí sucedió es que la mayor parte de las mujeres que tuvieron un pensamiento feminista, usado el término con reservas, puesto que no se habla de tal hasta mucho tiempo después, pasaron por la guillotina. Más de 300 damas de clase alta fueron asesinadas así con la excusa del terror y, de ellas, la mayoría eran ilustradas, lo que no ocurrió con los hombres, ya que la mayor parte de los ajusticiados por el invento de Lois Guillatin eran muy pobres y apenas sabían leer. Olimpé de Gaullis es un icono, ya que su declaración de derechos de la mujer fue tan avanzada para la época en la que la enunció que sorprende por su actualidad, a veces, tristemente. Por otro lado, para desarrollar los argumentos que Helen usa al intentar demostrar que la odisea fue escrita por una mujer, me he apropiado de los que con gran sagacidad argumentó el escritor, filósofo y filólogo inglés Samuel Butler en 1897 en su obra. El autor, ya entonces, defendía que no fue un hombre quien escribió en su totalidad el poema, sino que le ayudó una mujer, la princesa Náusica, desde algún lugar de la costa siciliana. La cuestión homérica genera un intensísimo debate en la comunidad académica, lo he usado en esta obra formando parte del mismo juego con la historia. Disculpe el lector la licencia, que como tal debe tomarse, ya que no existen pruebas de que la teoría de Butler, defendida también por eruditos más actuales como Robert Graves que escribió al respecto la magnífica novela La hija de Homero, sea cierta. Aunque tampoco existen de que no lo sea. Pero esta novela, en efecto, es solo un juego. Los capítulos que se encuentran después de este corresponden a la otra versión del final, tras el encuentro de Amelia con su marido Christoph en el que le amenaza con usar su carta con su firma para denunciarle a las autoridades y ella regresa a España con su hijo Michel. En esta otra versión B que sigue, no puedo garantizar cuál será el futuro de la humanidad ni, mucho menos, el de nuestras protagonistas. Te aviso de que estás a tiempo de detenerte aquí. Cordialmente. Amelia. Versión B, Amelia no se arriesga. 40b. Borrón y cuenta nueva. Mientras mi hijo dormía plácidamente sin conocer siquiera mi intención de volver a París en cuanto llegara el Alba y Carmen se hiciera cargo de él, tuve tiempo de pensar en la idea que se me había ocurrido cuando, al hablar con ella, recordé quién era Christoph y desee con toda mi alma hacer algo para que él y sus compañeros de la sociedad de los hombres justos no se salieran con la suya. A medida que pasaban las horas, aunque intenté dormirme, lo único que pude hacer fue darle vueltas a ese propósito. Al principio, seguí convencida de que debía volver a Francia y enfrentarme a él, que jamás podría dejar de tener miedo si no lo hacía. Pero, a medida que pasaron las horas, empecé a dudar. Sentía el calor que el cuerpecito de Michel desprendía y me maravillaba de que pudiese existir un ser tan perfecto, y empecé a hacerme preguntas, como alguien como yo iba a poder salir airosa de mi temeraria idea. ¿Y si Carmen se equivocaba y no volvía a ver a mi hijo? ¿Y si Christoph conseguía que le contara dónde lo había dejado y venía a buscarlo a España? Sus métodos, no hace falta ni decirlo, eran infalibles. Y el miedo volvió a adueñarse de mí. Cuando Carmen llamó a la puerta, creo que hacía tan solo un par de horas que me había quedado dormida. El sol acababa de salir, me puse una toquilla por encima y abrí. He llegado demasiado pronto. Creí que querías irte temprano. El camino es largo, corazón, aunque no sé cómo te atreves a ir en ese carruaje en el que viajan un montón de extraños. Ahora ya no sé si debo hacerlo. No sé si debo dejar a mi hijo. Déjame, anda, me respondió, al tiempo que me agarraba la muñeca. Sentí su piel caliente y suave, demasiado para ser de una mujer que se dedicaba a trabajos tan duros como el campo, cuando le salía alguna faena así, a echar una mano en el avío de las casas de los otros. Ella miró mi palma y siguió con el dedo índice de la mano derecha las líneas que se dibujaban. Aquí yo encuentro dos caminos, continuó, muy seria. Uno de ellos, lo has transitado ya, no sé cómo, porque parece que estuviera oculto por las brumas del tiempo. Pero el otro es mucho más tranquilo y sin sobresaltos. Tú verás. Lo que yo estoy viendo en tu futuro es que, para ti, los dos llegan al mismo destino. Alguna espina más podría clavarse te si eliges el más fácil, pero algo me oculta cuál de los dos es. No puedo aclararte si te merecerá la pena o no el viaje. Eso, solo tú misma puedes valorarlo, si es que lo que te digo tiene algún sentido para ti. En realidad, no entendí ni una palabra de lo que aquella mujer morena de piel, pelo negro y ojos como las aceitunas de Camporreal, que acababa de descubrir en una de las taonas en que paramos en el camino de vuelta a casa, me decía. Pero se echó a reír y, agarrada de la mano todavía, me llevó junto a mi hijo. Míralo a él y que tu corazón te guíe. Lo hice. Escuché a mi corazón. Enseguida me giré y sonreí a Carmen. Me quedo aquí. Siento haberte hecho perder el tiempo. No te preocupes, no te cobraré por hacerme venir a estas horas, me dijo, pero quiero que sepas que me gustaría mucho que me regalaras uno de esos bonitos y elegantes cuadros que pintas. Haces magia. Ya encontraré pared donde ponerlo. Llámame si me necesitas, corazón. No volví a ver nunca a Christophe, ni siquiera cuando ejecutó a la buena Marie, cuyo seudónimo como escritora era Olimpe de Gaullis, y así cumplió su promesa de vengarse de ella, el 3 de noviembre de 1793. Habría querido estar presente, homenajearla, aunque hubiera sido asistiendo al último acto de valentía de una dama inteligente, noble y distinta. Fue la mejor mujer que conocí, escritora, filósofa, actriz y dramaturga, pero no pude anticiparme a los horribles hechos y, cuando supe de la injusticia, ella ya había dado con su cabeza en el suelo separada de su tronco por la odiosa Luisita, la que el doctor Luis Guillotain inventó precisamente para humanizar la muerte del suplicio, pues el buen hombre exigía la igualdad de penas para crímenes o delitos iguales, sin importar de dónde procediesen los culpables. Y es verdad que la Guillotina, o Luisita como prefiero llamarla yo porque ese nombre también la humaniza un poco, mataba como sólo hasta ese momento habían ajusticiado a los más privilegiados, hiriéndoles en su órgano más noble y poderoso, su testud. No creo yo que el doctor quedara muy contento, ya que su invento y su determinación por usarlo fueron la causa de la mayor inhumanidad sobre el cadalso de lo que jamás se había visto hasta entonces. La sangre fluyó como un río. Y ese fluir y esa violencia y ese arrasar con todo lo anterior permitió a muchos olvidarse de lo que eran, hacer borrón y cuenta nueva, que era lo peor que nos podía pasar. Mi marido, sin duda, disfrutaría mucho siendo el que apretaba el resorte que hacía brotar la sangre que lo posibilitó, con la ayuda de otros, por supuesto. Porque Christoph ejecutó a Marie, pero no lo hizo solo, muchos hombres buenos guiaron su brazo ejecutor. Marie no sólo se enervaba por la desigualdad entre hombres y mujeres, también luchó por el abolicionismo, quería acabar con la esclavitud de los negros. Al principio, la revolución le permitió incluso seguir luchando por sus valores y fue admirada por otros abolicionistas como el abate Gregoire y el diputado Girondino Brissot. Años después, escribió su famosa declaración a favor de la igualdad de las mujeres, en un mundo efervescente en el que se luchaba justo por eso, por alcanzar la igualdad de los seres humanos, casi todos los demás se habían olvidado de incluirlas a ellas. Pero su valentía resultaba demasiado peligrosa para su tiempo. Cuando sus amigos los Girondinos fueron decapitados, ella contó con los dedos de una mano los días que le faltaban por seguirlos al infierno de los justos. Del mismo modo, también terminaron con la vida y las reivindicaciones de cientos de mujeres ilustradas, muchas más que sus iguales hombres, por supuesto, de entre ellas, los revolucionarios eligieron precisamente, qué casualidad, rebanar el cuello del cuerpo de quienes eran ricas en dinero y en intelecto, de entre ellos, sobre todo guillotinaron por miles a los pobres tanto en lo uno como en lo otro. Fueron pocos los ilustrados hombres en comparación que murieron asesinados por el terror. Sobre la investigación de Helen, impresionante, exhaustiva y digna del más docto de los expertos en la materia, tengo que contar que no la hice pública, me pareció la mejor forma de devolverle el mal que ella misma había creado, nada justifica amparar la maldad de un hijo, más que la propia vanidad que se demuestra al creer que todo lo que nosotros engendramos es perfecto y que no puede ser de otra manera. No pude destruir sus documentos, eso no, pues son maravillosos. Pasé mucho tiempo estudiándolos, alucinada por la brillantez de los argumentos de esa mujer, por su minuciosidad al reinterpretarlos, por su amor y su respeto por las fuentes de las que fue recopilando durante años, y me pesó enormemente no haber tenido la oportunidad de conocer de su propia boca cómo, dónde, con quién y cuándo los había ido atesorando. Los guardo a buen recaudo, junto con el libro de Voltaire que, quizá, algún día, espero que el mundo conozca. Sus libros de la Odisea y la Ilíada los vendí en su momento, esa fue la mejor manera de comenzar aquí una vida nueva. Se los dejé a buen precio a un joven loco inglés que viajaba por el mundo y decía estar buscando la prueba de que Homero era una invención. Me reí, tomé su dinero y le desee suerte. Esos libros le maravillaron. Años después escribió un ensayo sobre este tema, precisamente, pero yo no tuve oportunidad de leerlo. Los libros de Helen le sirvieron para eso. Y, en 1790, Condorcet, por fin, hizo lo mismo que Voltaire años antes, aunque él fue más lejos y publicó su trabajo, en el número 5 del Yernal de la Societe de 1889, equiparó a la mujer con el hombre como ciudadana, en derechos y obligaciones. Entonces pensé que, quizás, si el diccionario filosófico en mi poder se hubiera hecho público antes, en realidad no habría cambiado nada y todo en el futuro seguiría como está. Ahora en España, para sobrevivir, traduzco, imparto clases y, a veces, pinto cuadros. Gracias a todo lo que aprendí con el apoyo de mi padre, a mi amor por el arte y el conocimiento, me gano el sustento por mí misma, mis pinturas gustan, sobre todo los retratos, me dicen de ellos que son como la vida y que muestran el interior de quienes posan para mí. Su verdad. Y debo confesar que también echo mucho de menos a la buena María y al abate, a lo que son y a lo que podrían haberme dado. Pero la hermandad de la Rosa aún existe. Yo habría sido muy feliz con ellos. La pasión por aprender es una llama inapagable que se aviva, incluso, con el tiempo y la experiencia de los años y en mí está más encendida que nunca. Sin embargo, la vida me sigue dando ocasiones incontables para satisfacer esa necesidad, porque eso, creo yo, es lo más importante, no saber, sino saber qué se quiere seguir sabiendo, lo pasado, lo presente y lo futuro. Lo que somos, lo que podríamos llegar a ser. Esa podría ser la razón de que a veces, me requieran aquí y yo me preste para ayudar a resolver entuertos, a descubrir quién mató a quién, quién robó o quién ultrajó de verdad a otro, que no siempre es el culpable que encuentran las autoridades porque ellos tienen otros fines que casi nunca son la búsqueda de la verdad. Lucho así a mi manera contra la ignorancia, que es el verdadero y tremendo mal de los hombres y las mujeres, sin distinción de edad ni de sexos. Pero esas son otras historias que no vienen al caso ahora. Me sirven a mí para ser feliz y eso a nadie le importa más que a mí y a mi hijo. Al lector que haya llegado hasta este punto de mi relato, con certeza no habrá sido por saber de mí. Espero que lo que haya averiguado, si le haya interesado. Y, por cierto, sigo fortaleciendo mi cuerpo cada día, creo que porque siento que fortalece mi mente, y también continúo firmando mis pinturas como hacía en París, con el nombre de mi marido, Christophe Lambert. Ambas son maneras de recordarme a mí misma que jamás vuelva a tener miedo. Para mí estoy pintando ahora uno que estuvo mucho tiempo rondándome sin encontrar el momento para llevarlo al lienzo, una mujer, sentada frente a una ventana, observa la luna llena. En su cara más triste, ella misma se refleja. Y, por si acaso se lo preguntan, no he vuelto a unirme en matrimonio. España es un país tétrico, aunque a la vez muy alegre, de hombres robustos, vivaces, guapos y feos, está lleno, y sin su compañía y sus caricias la vida es mucho menos divertida. Pero mis alforjas están repletas, por ahora, de esas habas podridas. Por lo menos de las que solo uno de ellos podría hacerlas rebosar. 41 ve el viaje final en el tiempo. De nuevo, y por última vez, me permito colarme en el relato, estimado lector, esta vez para finalizarlo y contarte de paso que mi hermano Enrique está en la cárcel, a espera de juicio. Mi testimonio sí sirvió para condenarlo y es bastante probable que lo dejen allí encerrado 10 o 12 años, aunque podrían ser menos si se porta bien. Él saldrá pronto y, entonces, quizá vuelva a estar en peligro. Pero supe arreglarmelas bien sola y lo volveré a hacer. Y podría dejar también sin resolver la incógnita de cómo la dama Helen llevó a cabo sus investigaciones sobre la odisea y si sus conclusiones eran acertadas o no. Entonces, ¿no sería esta una novela redonda, de esas que tanto gustan a la mayoría? Yo, tras descubrir que el objetivo de mi escritura es buscar la verdad e intentar contarla de un modo diferente de las otras millones de verdades, tengo que decir que me importa poco si la novela es redonda o cuadrada, pero deseo que se conozca cuál fue la investigación de aquella extraña mujer que, a pesar de lo mucho que he escrito sobre ella, es para mí una completa desconocida, Helen Everett de Lambert fue una gran erudita del mundo antiguo en un mundo moderno que se desintegraba para volverse más hermoso, pero no lo suficiente ni, quizá, el mejor de los posibles. Aún vivimos insertos en una sociedad sucia donde la libertad, la igualdad y la fraternidad brillan, pero, por su ausencia. Ella luchó para conseguir demostrar algo que podría haber sido, quizá, otra revolución en aquel momento, si se hubiera conocido, algo sobre lo que algunos ya habían discutido mucho antes, Genón, Elánico, Aristófanes de Bizancio, otros casi al mismo tiempo, François Edelindea Ubignac, Jean-Baptiste Vico, o un poco más tarde, el escritor, filólogo y compositor británico Samuel Butler. Incluso el escritor y erudito Robert Graves jugó, como he jugado yo, con esa hipótesis en su magnífica novela La hija de Homero. Aunque, si el lector aún no ha adivinado lo que la suegra de Amelia descubrió, será porque, en cierto modo, seguro que no sería tan importante. Para Helen, sin embargo, y para las mujeres que vivieron una época como aquella y esperaron sin éxito a que también cambiara la historia para ellas, el que el autor de La Odisea y quizás también del final de La Ilíada no fuera un hombre, sino una mujer, debió de suponer el mayor de los orgullos. Y para muchos de los hombres que convivieron con ellas entonces, una conmoción. Y suponía echar por tierra todo aquello que sustentaba su misoginia, su pretendida superioridad, su autoridad frente a la opinión generalizada de que las mujeres no tenían el mismo cerebro que los hombres ni podían ser educadas como ellos. Porque justo esto fue lo que Helen demostró en su investigación. En aquel momento, la genial hipótesis y el descubrimiento de Helen no se desvelaron, como se ha contado ya en esta novela, y no podemos saber qué habría pasado de no haber sido así, pero ahora, gracias a que Amelia guardó aquellos documentos, las pruebas que Helen encontró, siguió y demostró ciertas a lo largo de su vida saldrán a la luz. El autor del poema que se considera la cuna de la literatura europea no fue un hombre, sino una dama. Y así debe proclamarse. ¿Y cómo consiguió ella tal hazaña? Helen había viajado con su padre a Grecia muchas veces, como tantos otros miembros de la aristocracia británica masculina de aquellos siglos, ese constituía el fin de su formación académica universitaria, o algo parecido, pero ella tenía la suerte de que su padre quiso transmitirle, como el ejecutor a nuestra Amelia, su amor por la civilización griega y ella siguió acompañándolo allí mucho tiempo. En uno de estos viajes que le maravillaron siempre y que sirvieron para convertirla en una apasionada del mundo antiguo, de su literatura, su filosofía y su arte, en una de las ruinas en que casi todos los antiguos edificios se habían convertido, se encontraron a un viejo ermitaño, un loco zarrapastroso que vivía en una mezquita abandonada y medio derruida de las afueras de Atenas. Todos en la zona conocían a aquel hombre, que se había dedicado toda su vida a narrar la odisea como los antiguos rapsodas y aedos podrían haberlo hecho, de memoria, cantando e imitando las voces de los distintos personajes de los poemas por las ferias y fiestas de los lugares por donde iban pasando. Pero la versión que relataba aquel hombre era distinta de la que el padre de Helen le había enseñado desde siempre a su hija. No coincidían algunas escenas, los personajes, sus nombres y, sobre todo, los lugares por los que Ulises viajaba. El viejo usaba nombres actuales para recorrer el mismo itinerario. A Helen le apasionó esa versión, ya que aquel ermitaño le enseñó mapas que había confeccionado con sus hipótesis, porque, según él, el autor de la odisea no era Homero, sino la princesa griega Nóusica, que además era siciliana y eran esas tierras cercanas y conocidas las que había incluido en su obra. Ahora esa hipótesis que otros estudiosos actuales han formulado y muchos más han rechazado hace tiempo nos podría parecer artificiosa, pero a Helen le fascinó. Y se dedicó desde entonces a estudiar los lugares por donde habría viajado, según aquel hombre extraño. Cuando éste falleció, le dejó a Helen su legado. Y, poco a poco, ella fue encajando las piezas. Incluso cuando se casó con Albert y tuvo a su único hijo, el doctor le previno sobre su mala disposición a volver a engendrar, esa fue la principal razón por la que Helen logró sobrevivir ante las vicisitudes con las que se encontró. Y lo que ella investigó y las hipótesis que planteó no debían de ser una locura, pues las reacciones que provocaron se han contado en esta historia, e influyeron en gran medida en ella y en todos los que la conocieron. Yo publicaré todo ese material y que el mundo juzgue si ella tenía razón o no, lo cual es complicado, aunque, mientras se demuestra, la cuestión homérica seguirá suscitando fabulaciones maravillosas, por la fantasía, como ésta. Para mí, Helen triunfó. Sin embargo, al releer ahora la novela, se me avivó la curiosidad, en primer lugar, por culpa de algunos de los documentos de Helen, que, al principio, no llamaron mi atención, ya que no parecían ser importantes para la investigación que interesaba a Amelia y, por tanto, que me interesaba a mí. Eran notas de la propia Helen en las que relataba cómo había encontrado nueva información muy valiosa y ella misma recalcaba que debía volver a ella más adelante pues estaba segura de que aportaría datos esenciales sobre el otro tema que la preocupaba, y así se refería a él sin más. En la segunda lectura de dichos papeles y ya sabiendo, o creyendo saber, lo que me interesaba de aquella dama, descubrí entonces que Helen había llegado incluso a cartearse con otra erudita sobre el asunto que, como ella, necesitaba saber más. En esta ocasión, quien les interesaba a ambas era una mujer de la que yo no había oído hablar hasta entonces, Cristín de Pizane y de su libro La ciudad de las mujeres. Pero en este nuevo hallazgo aún no he llegado a profundizar, aunque bien podría, claro que sí, ser el tema de mi siguiente novela. Ahora, puedo seguir escribiendo sin tener que pedir más préstamos a mi banquero favorito. Además, se me planteó otra dolorosa duda. El padre de Amelia, Joseph, admiraba a Leibniz. Yo reconozco que del gran filósofo apenas sabía nada, hasta que al leer los testimonios de Amelia se me avivó la curiosidad. Ahora diría que el ejecutor siempre fue el más listo de esta novela. Y el personaje más interesante. La revolución francesa supuso un borrón y cuenta nueva en la historia de Occidente, ya que se olvidó lo que éramos para partir de cero y eso sigue pasándonos factura todavía y lo hará durante mucho tiempo, porque, como decía Julián Marías. En cuanto se instaló en las mentes el espíritu revolucionario, destruyó la visión de la historia incluso paradójicamente en los que hicieron avanzar esta disciplina. Voltaire, autor de uno de los libros que contribuyeron a ello, anuló su propia creación, no sólo por fanatismo y falta de veracidad, sino por algo aún más profundo, un naturalismo que desconocía lo que la historia tiene de innovación, de alumbramiento de realidades nuevas. Un paso más fue la pasión por lo definitivo, desde la creencia en el progreso seguro y auténtico de Turgou, o Condorcet. La idea de evolución como desarrollo o despliegue de lo ya existente en forma larvada o implícita fue la trampa naturalista que consumó la negación de la condición siempre abierta, innovadora, casi creadora de la condición humana. En el fondo, se trata de reducir lo superior a lo inferior, en todos los órdenes, la negación de lo que se eleva sobre los niveles más bajos de realidad, es decir, de lo que es más real, para hacerlo ingresar violentamente en aquello que no es. Personalmente me asombra la capacidad con que el hombre de nuestra época admite la destrucción o disipación de lo más real que conocemos, una persona humana, yo, tú. Cuando se atribuye la paternidad de estas actitudes a tal o cual fuerza o partido contemporáneo, se cae en un error. Ha habido diferentes equipos que, con varios pretextos, han ido tomando el relevo en la misma empresa, la degradación de lo real, lo que suelo llamar rencor contra la excelencia. Parece evidente que Leibniz vio brotar esta actitud hace muy cerca de tres siglos. Quizás Leibniz y María estuviesen razón y la revolución francesa fuera tan cruenta como para llegarse a usar el maquiavélico artilugio que el Dr. Luis Guillotain inventó porque no se supo mirar en el corazón de los hombres. Y, ahora sí, querido lector, esta historia ha concluido. Solo me queda plantearte una pregunta, o varias, si entonces se hubiera descubierto que el autor de La Odisea había sido una princesa siciliana, si se hubiera sabido en su momento que Voltaire había escrito esa versión de su diccionario filosófico o si Leibniz hubiera publicado su refutación a la ACC 50 años antes de lo que lo hizo, se habría evitado la revolución. Habría sido menos violenta. Seguramente, el antiguo régimen habría caído, aunque no de aquella manera, quizás se habría podido tener en cuenta lo que éramos para progresar desde ese punto de partida. Sin que muchos como Christoph disfrutaran haciendo rodar cabezas, en especial, cabezas pobres o femeninas. Viviríamos entonces ahora en un mundo diferente. Viviríamos en un mundo mejor. Podemos olvidarnos de la historia o, como decía Marías, olvidarnos de lo que somos y de lo que ya hicimos solo nos llevará a un futuro más injusto. Esta novela es solo un juego. Las respuestas no las tengo. Fin.